Ahorita que estás viendo dirás, ¿qué chucha está pasando? ¿Dónde está Ricardo? ¿Por qué están parados? ¿La mesa qué? ¿Le volvieron a robar? Eh, un poquito. Pero la verdad lo que queremos anunciar es que esta temporada de Nadie Enserio ya está acabando. Así que vamos a hacerlo de siempre. Cada vez que acabamos temporada de algo acá, ¿qué hacemos, Caca? ¡Una rica maratón! No es que vamos a correr, aunque Guillermo ya lo vemos más flaco, como pueden apreciar en pantalla. Mira, 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 mira. Ya cierra el saco. Pero va a ser una maratón de ocho horas con todos los programas y las mejores estupideces que hemos hecho. Pero tú sabes que las estupideces también tienen consecuencias, hermano. Y a veces en producción la cagan, ¿sí o no, señor editor? Sí, sí, sí. El señor editor la ha cagado bastante en esta temporada. Ahí está, sí, sí. La cagó. Por eso tenemos que pedirle una disculpa. Al doctor Andy Mendoza del TikTok, este, doctor.g. Sí, este, doctor.g, que es un gran ginecólogo. Luego tuvimos un pequeño error en una noticia que nuestro editor dijo, oye, ¿cómo complemento esta noticia con una imagen? No, voy a buscar un video en TikTok y ya, pero, la cagó. Sí, la cagó porque relacionó, este, un nombre que no era con la noticia. Sí, sí, sí. Hubo malentendido, hubo equivocaciones. Desde aquí nuestra más sentida disculpas. Disculpenos. De verdad queremos aclarar esto, que no se pueda repetir. Porque el doctor es, el que le estamos hablando, es así, tremendo ginecólogo. Síganlo en TikTok, búsquenlo, ¿no? Como doctor G. Y gracias también por la buena onda, porque entre todo el malentendido. Ajá. Este, fue muy buena onda con nosotros. Sí, sí. Nos habló en una vibra súper chévere. Sí, nos dijo, sé que ustedes son medio tarados. Así que, este, no vamos a llevar esto a un ámbito, solo discúlpense, peces imbéciles. Lo dijo a una manera mucho más educada. Para mí eso fue bastante educado, ¿eh? De una vibra completamente distinta a lo que dijo el Kakash. Él lo interpreta así, obviamente. Claro, porque estoy resumiendo, pey. Pero sí, nos habló muy bonito y queremos agradecerle la buena onda. Una disculpa sincera, pero nunca más va a volver a pasar, porque ya le cortamos uno de sus dedos a nuestro editor, porque así, en nada en serio. Cada vez que se equivoca a alguien, le cortamos parte de un miembro necesario de su cuerpo. Ahorita hemos dejado a nuestro editor como si fuese salserín. Ya, si la sigue cagando, va a tener rock and roll y después como chévere. Exactamente. Así que hay que estar atento, Johan, más atento. Así que, un abrazo para toda la gente que nos ve semanalmente. Y pronto volveremos con nueva temporada. Vamos a tener un programa especial la otra semana, algo distinto. Y luego volvemos con la nueva temporada, con nuevos set, nuevas cosas. Ah, sí, también vedettes, dragones, concursos, un balón de gas. Ay, por si acaso nuestros otros formatos que tenemos en este tumilde canal, que ya te habrás dado cuenta que tiene un culo de formato, también vas a seguir. Y ya se viene un nuevo estreno. ¿Este cuándo es el estreno? Este estrena miércoles. El miércoles estrenamos. Liberen a Guille, el programa donde me hacen adelgazar, miren. Sí, sí, un poquito ha bajado ya. Ya está, ya próximamente ya encontraremos su cuello de Guille. Así que no te pierdas los nuevos programas, no te pierdas el estreno de este compilado. De este maratón, para que ahorita prepara tu canchita mientras estamos haciendo esta huevada. Porque son ocho horasios para la gente del extranjero. Ocho horas, pues, ¿no? Para que ustedes vean y se pongan al día con las noticias más irrelevantes que tenemos para ustedes. Vuelve a ver tus momentos favoritos de nada, en serio. Claro, pues, haz tu top 5 acá abajo en los comentarios. Mi top 5 de esta temporada fue ¿cuándo? Ricardo llegó un flaco y todos nos asustamos. ¿Qué le dio? ¿Sillau de nuevo? No, 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 no. No, no, ¿qué pasó lo mismo de reventón? No, 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 no. Más o menos, ¿esa es la dieta? No, no, Ricardo. ¿Ese le pasó lo mismo que ese futbolista del abuelo de Insidio? ¿Le pasó lo de Insidio? Un saludo para toda la gente que ya está con el bu. Claro. Toda esa gente que la usan para aderezar Chaufa. Claro, porque tú sabes, ¿no? Chaufa no solo tiene salsa de ostión, también tiene su rico. Sí, ya. Bien, bien. Claro que sí. Y con todos ustedes, nosotros estamos ahí, como siempre, ahí, como sus retrovirales. Ahí. Ahí, como sería la ciclovir de la chola. Ahí. Ahí. Claro que sí. Ahí estamos, así que no te lo pierdas. Esta temporada que viene con medites, enanos. Ah, dragones, magia. Un taxista que nos va a hacer el taxi. Doctor TV manejando borracho de nuevo. Bien. Y la esposa de Axl Rose. ¿Te acuerdas la esposa de Axl Rose? Yo soy la esposa de Axl Rose. Con el Luis Miguel de Yo Soy insultando al jurado. Cladson. Tenemos toda esa gente que va a venir, no sé pa' qué, pero va a venir. Con Mario Hart haciendo comentarios incómodos a Maricarme y Marín. Tenemos todo. ¡Qué güey chancho! ¡Qué güey chancho! Tenía hecho un chanchazo. No, no, estoy hablando de su chancho para guardar plata. Hay que ser imbécil, Mario Hart. Pero aprende a nosotros que nos disculpamos cuando la cagamos. Porque no se disculpó. No se disculpó. Sí, discúlpate, pero nosotros te llevamos. Sí, pero sí. Más bien, María Pía, ven a chambear con nosotros. Es de Maricarme y Marín, era otra. Ay, qué mierda. María Pía, sí que no venga. ¿Ah, sí? Sí, que venga Karina. Karina es chévere. ¡Ah, Ruth Karina! Puta, mal entendido. Es la otra, ¿ves? Yo entendí. La que tiene su esposo ahí en Canadá. Un saludo. En Ottawa, tal. Un saludo a toda la gente. En Quebec. Que nos ve también de todos los penales, porque ya sabemos que no venden penales. Claro que sí. Y ya, en 3, 2, 1, arranca la maratón. Así que, ya sabes, guárdate tu pajarito, cierra tú por nosotros. Dirá a tu esposa, ya ven, 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 ya no estoy mirando culo, ya ven, ven. Dale, ¿ves? Sí, claro. Así que, Guillerme, por favor. ¿Hago el conteo? Sí, pues, bueno, tú. En tres. Dos. Uno. Parece a Icarle esta vaina. Sí, sí, sí. ¿Por qué comenzamos con a Icarle? No sé. Ahorita viene un gordo y nos chupa los pies. ¡Gordotaku! Eh, chupanos los pies, hermano, que ya va a comenzar. Ah, no quiere entrar, mira tú. Lo devolvemos a Venezuela, dices. Sí, ya. Sí, así es, pe. Ya nos extendimos en esta vaina. Sí. Ya, ahora sí, que arranque, pe. Que arranque, ya. Arranca, arranca. Claro, ¿dónde está Freddy? Freddy es Johan, pe. Pero Freddy cono, pe. Freddy cono. Claro, pe. Yo soy la san, pe. La san. ¿A san? La san, pe. ¿A usted chaparó? El chaparó. ¡Ay, ya! ¡Claro, cabrón! Mi chaparó, yo, cabrón. ¡Claro, cabrón! Esta cosa es, cabrón. Mi actor es Gibi. Y siguen las panzas. ¡Gibbe! Nos vamos. Hola, hola, hola. Buenas noches, Fedor Lobo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy, bueno, vienen hasta de México. Por ahí había visto a Carlos Vallarta también. Estamos top, estamos top, hermano. Estamos top. Cuéntanos, cuéntanos, hermano. En el edificio donde vive la mamá de mi flaca, presente hoy aquí. Señora flaca, ¿cómo estás? Y tenían un vecino, pues. Era un edificio nuevo. Tenían un vecino que era fumanchun, así como tú, comprenderás. La huevada era que mi causa le metía todo, pues, le metía todo. Todo el día paraba humeando ahí, saumeando todo su departamento. Y los abuelos de mi flaca vivían en el primer piso. Están locasos los abuelos. Sí, sí, sí. Aguanta al lado, yo. Sigo acá, sigo vivo. Tenía en tragaluz, pues. Tenía en tragaluz. Mieja, mira cómo floto. Y la abuelita, no te vayas, yo no te vayas. Bueno, la huevada acabó en que hicieron una redada ahí con tombos y toda la huevada y resulta que había un laboratorio ahí, pues. ¡No! Pero tus abuelitos estaban bien, porque esa mierda la cocinan con querosene, gasolina y toda esa mierda de puta que... Tus abuelos están bien. Oye, vamos, están súper bien, este... Están súper bien, de la nada, mira, saca, prende y emprende. Increíble. No, sí, ya hace... Al abuelo le dice... Al abuelo le dice en Heisenberg. Está pelado el abuelito. Está pelado, sí. Pobrecito, güey. No, pero me imagino que le hacía bien para el Parkinson, una huevada así, pero no... Ay, ay, lo calmaba, lo calmaba. Lo calmaba, pero no... Pero el abuelo es triste, ¿no? Extraño el vecino. Me relajaba. Claro. Ya, calla, abuelo. Mami, darte un pico de agua, porque te cheques. ¡Oye, nada en serio! ¡La concha de su madre! El regreso de Ricardo Mendoza. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido. ¿Puedes bajarte la concha de tu puta madre? Rayito, güey. No, bájate. ¡Ah, su madre! Carajo, tengo que llegar acá a ordenar la casa, güey, güey. No, no, no. Solamente me voy siete meses. Son solo siete. Mi papá se fue más. Puta madre, güey. Solamente me fui siete meses a ser exitoso y tengo que venir acá a rescatar esta huevada otra vez. ¿En serio? No, perdón. He venido desde Europa, puta madre. ¿Para poder hacer esta mierda? No, pero joven... Ya no tomo Red Bull. Ya no tomo Red Bull. Ya no tomo Red Bull porque eso. Ya no tomo... Ya voten esa huevada. Refit. Reflaco Mendoza, que hoy día nos viene con un estudio de necropsia en el cual nos indica... Richao, si pudieras reencarnar, ¿en qué ser recarnarías? Me pudieras reencarnar sería un uñero. ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero en qué pato? Es la de... Es una brava ni... No, pero sigo con esa elegancia que me caracteriza en este programa. ¿Te das cuenta? La finura, güey. Es muy fino, güey. Si no lo entendiste, es porque eres un puto imbécil. Eres un puto tarado de mierda, güey. Vino agresivo. Vino agresivo. Richao Mendoza ahorita está en anabólicos porque está postulando para esto. Anda, al puto gimnasio. Mi vida es fit, todo es fit. El fit es un estilo de vida. Se abre la camisa, no pain, no gain. Un saludo para el hermano Empanizo hablando de gain. Siempre. Él siempre gain. No pain, muy gain. Muy gain. Muy gain. El hermano Empanizo todavía no ha salido del closet, pero la pregunta es... Si pudiéramos renacer, ¿en qué reencarnarías? Me estimado Richao. Yo reencarnaría en una suerte de... En un BTS. ¿En un BTS? Me gustaría ser un... ¿Qué? Me gustaría ser un BTS. O sea, un idol coreano. Me encantaría. Bueno, ya estás bajando de peso, estás llegando a esa disciplina. Pronto me voy a hacer mi peinado de los Beatles. ¿Te vas a hacer? Sí, sí. Porque por alguna razón todos los BTS se peinan como los Beatles. Es algo... Los Beatles y los Emos y los BTS comparten el mismo estilista. Teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. ¿En qué se parece BTS, los Beatles, los Emos y Jaime Bailey? Éxito. Éxito empresarial. Eso es. Eso es. Esa es la huevada. Yo reencarnaría en Cuto Guadalupe. ¿Por qué? ¿Tuvo una vida? ¿Y cuál era el futbolista que tuvo sillao? ¿Se acuerdan? Bayley Johnson. Ah, y... También. También jugó con pelota. O sea, cualquier persona que juegue con pelota. Era Insidio. ¿Escidio? Insidio, ¿no? Insidio. Insidio. Que lo dejaron jugar con sillao un tiempo. Claro. Porque dijeron, no, que todos son libres de jugar. Y luego una vez sangró y nadie... No, ya no queremos jugar, señor. Offside. Todos corrieron para el otro lado. No tiene defensa. No tiene defensa. Posición de... Pero se le desactivó. ¿No? Yo me acuerdo. Yo he hecho el plan preparado. No, no, no. Escúchame. Hubo la noticia que no se le desactivó. O sea, no... No progresó, digamos. Una cosa es ser portador. Otra cosa es estar enfermo enfermo. Claro, claro. Creo que él se quedó simplemente no en portabilidad. Claro. Nunca activó la línea. Nunca activó la línea. No llamó. No llamó. No llamó al consenso. Era un equipo liberado, me dicen. Claro, claro. ¡Ah! La finura está acá hoy día presente. ¡Eres un puto imbécil si lo entiendes! Son los anabólicos de Richao, por favor. Pero me dicen que... ¡Toma colágeno! Son los anabólicos, por favor. Ya se pongan like con anabólicos. Porque Guillermo Negra nos va a decir en qué reencarnaría. Yo creo que en un delfín. Un cachalote sería mejor. Te digo, ¿no? Yo creo que en un delfín porque los delfines son los únicos que violan. Ah, sí. Y también matan por placer. Matan por placer. Violan. O sea, violan de verdad. Sí, sí. Aunque también los camellos, alucina. ¿También violan? Sí. Los camellos... Tengo la información de fuentes confiables porque conozco a alguien que cuida camellos. ¿Ok? ¿Ya? Un cuidador de camellos. Sí, sí, sí. De verdad. Vayan a dromedarios en Ica. Es muy, muy bonita la experiencia. Y los camellos son como perritos. Tú les tiras la mano y te violan. Por primera vez, militar se casó con pareja del mismo sexo, con uniforme. El oficial cabrejo... Ah, no. El oficial de carabineros. Carabineros, la pareja siguió su unión luego de que el ministro de Defensa de Italia emitiera oficialmente la autorización para que miembros de las Fuerzas Armadas puedan casarse con personas del mismo sexo. Ahí nomadas agarró y le sacó toda la caca a su pareja. Qué bien, carajo, don. Es bueno que se hayan podido casar, ¿no? Todo el mundo sabemos que se cachan entre ellos en el cuartel, ¿no? O sea, obviamente. Son carabineros, porque meten la cara al culo. Carabineros. Ahora le dicen carabinarios. Carabineros. Es elegante, ¿eh? Es elegante, bonita. Es fluctuante tu chiste. Me encanta. Pero no, la cuestión es que yo le digo que bien. O sea, deberíamos también, aquí de una vez ya, para que una vez se hagan responsables de todos los homosexuales que se cachan en la selva, por ejemplo. Sí, sí, sí. Porque antes, hubo una época, escúchame, hubo una época que yo tengo un par de amigos que me contaron esto, que no es, no es, no es, no es este, mito, ¿ah? Bueno, hay provincias del Perú donde las familias se apellidan general, capitán, comandante. Claro. Y es porque, este, claro, llegaban los comandantes, los capitanes, los huevones, se tiraban a todas las mujeres del pueblo. Del pueblo. Y luego las dejaban embarazadas y regresaban a su servicio normal. Entonces, cuando iban a escribir al niño, ¿y usted, quién es el, de quién, de quién ha tenido su hijo? Del general. ¿Cómo que el general? ¿Cuál es su nombre? No sé, yo le decía a mi general. Entonces le ponían, ok, Marco General. Ya está. Marco General Chukihuampa, ¿no? Ahí está Fabio Capitán. ¿Fabio Capitán? Nelson Capitán. Nelson Capitán. Son gente que se ha cachado el ejército. Ok. A sus abuelas la agarraron bien para acá. Claro. Sí, Capitán. O sea, no decimos que es su mamá, pero posiblemente sus bisabuelas quizás. De repente. Claro. Sus bisabuelas quizás han sido parte de esta linda anécdota. Sí, básicamente son la intro de Bob Esponja. Sí, Capitán. Está muy bien. No los escucho. Sí, Capitán. Pero yo lo que digo es, hubo una época en que el gobierno pidió hacerse responsable a esas personas. Entonces, los casaban a la fuerza, ¿no? Con los, con los, este, con las mujeres embarazadas. ¿Pero quién no se casa a la fuerza? ¡Ey! Mi amor, un amor eterno. Entonces, pido que también aquí en Perú se ponga la misma ley. ¿Por qué? Porque a veces hay su comandante, su general, su cabo, que se cacha, se cacha su, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! Que tiene su huequito, pues, ¿no? ¡Claro! Que tiene su puntal. Porque dicen que en la guerra... En la guerra todo hueco. ¡Trinchera! ¡Trinchera, claro! Y entonces agarra y el homosexual también tiene derecho. Yo quiero casarme. Sí, pero... Entonces que el gobierno los caza obligadamente. Efectivamente. Pero no solo pasaba en el caso de los capitán. El capitán con la vivi. Ya está, se van. ¡Ya está! Aceptan. Tienen que aceptar, carajo. El general y Paloma. Claro, para que ellos puedan. Que ellos puedan dejar eso de... Oye, ¿estás armado? Porque ya está el rifle. Claro. Claro, tienen derecho. Ya es militar. ¡Soldado al merme, rifle! Sí, pero no colabora, pe. ¿Por qué viene borracho? ¡Rastrille más fuerte! FIFA. FIFA 23 es el juego más exitoso de la franquicia. Antes de convertirse en EA Sports. FC FIFA 23. Ha superado todas las expectativas y se ha convertido en el juego más vendido de la serie FIFA. Marcando un hito en la historia del gaming. No tengo la más puta idea de lo que me han puesto porque yo no juego este juego. Pero si a ustedes les gusta, podemos comentarlo igual. Yo no sé, yo no tengo ni player, hermano. Yo creo que... ¿Quién mierda le hace la pauta? Acá a mi casa. ¿Estás vendiendo plays? Es el juego más exitoso, pe. ¿Qué quieres? Háblale el juego que quieras, ya. Ya, ya. El que te gusta. Este, Mario Bros, pe. O yo tengo mi mil en uno todavía. Puta, juegas Carrito, juegas Manavecita, Tetris. Y luego juegas Carrito más rápido, Manavecita más rápido y Tetris más rápido. Claro. Mil juegos que en verdad son cinco. Hay gente que, por ejemplo, Jorge solo tiene FIFA en su casa. No, pero he estado viendo los juegos de Jorge, porque sí, en Nekanu también hay... Sí, claro. Sí, sí, sí. Si van a ir a pelar, ya saben, el play, este es un piso tres. Este, no, 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 no. La huevada es que ya se ve como partido real, huevón. Sí. Llegan resagiados los jugadores. No, sí, sí, sí. Sale Tula, huevón. ¡Eh, chao, eh, chao! Así, alentando. Ah, ese solo es cool, pues. Salió alentar a Chiquita Flores en esos tiempos. Huevón, y hay una expansión para agregar a Josmer y Toledo. ¡Ay! Sí. Medio equipo, se te va, se te va Yandesa, se te va. Se te va. Pablo Hortado, se te va. Se va bastante, don. Sí. Gracias, FIFA. Gracias, FIFA. Robotín hace pedido de Inmagali TV. Basta de vincularme con Robotina, Alan Castillo, alias Robotín, dejó claro que ha superado a Robotina, con quien mantuvo una mediática relación. Una tecnológica relación. Y soy amigo de ambos, soy amigo de ambos. ¿De Robotina en Robotina? Sí, soy amigo de ambos. ¿Y eso son iOS o son Android? Quiero saber, son cosas que quiero saber, porque los dos se nota que tienen virus, ¿eh? Ahora, Robotina está buena. Está buena. Robotina, puta, quítale todo el metal y queda, pero... Tiene buenos componentes. Y queda Vicky, queda Vicky. Pero tú que la conoces, ¿qué procesador usa, más o menos? No sé, hermano, pero ojalá lo de oscuro. No, es que hay que decirlo. A Robotina en la marca en Copupalas y a Robotina en Leticia, güey. Pero tú crees que esa tuerca ajuste? La de Robotino. Porque la otra vez que lo estamos viendo, lo entrevistamos con una huevada y... Puta, ¿qué tal manejo del pito en la boca, Carlos? Sí, qué bestia, ¿cómo maneja el pito, güey? Parece el panizo. ¿La boca? Robotina en la otra vez, no manejo. ¿Cuánto? Siguiente noticia, güey. Me lo estoy viendo de feo. Ladrón botó su celular en la casa de la víctima porque era tremendo imbécil a la víctima que atracó. Y luego contactó para pedirse, oh, mi celular es pecaosa. El video se hizo viral y desató indignación entre los internautas quienes tildaron al ladrón de imbécil. Porque no hay otra forma de cómo chucha roba el celular. Pero tiene sentido. ¿Por qué? Porque, o sea, él es el ladrón. Sí. Se le cae el celular, tú te quedas con el celular, él te llama, pues. Oh, el ladrón soy yo, tú no eres ladrón. Tú eres buena persona, deberías devolver. Claro. Pero mira, hay que ser medio baboso para hacer una actividad delictiva y que se te caiga, güey. Es como que un caficho venga, te ponga y se le cae una puta. Y llama a la puta, oh, devuélveme, perdón. ¿Cómo se te cae una puta, güey? ¿Qué clase de puta paralítica es que se te cae, güey? Es una puta enana, güey. Es una puta enana y paralítica, ¿no? O sea, se cae. Yo tengo una paralítica. ¿Qué parece paralítica? Bueno, es... Joder, paralítico. Disculpe, este, no sé si por ahí, entre las butacas... Joder, fue un show. Se me ha quedado una puta. Y el güey, ¿es rubia? No. Ah, no, este es de otro. Porque a los cafichos se les caen las putas, güey, es una realidad. A veces pasa. A los cafichos y a los futbolistas. Ponen capitas de plástico a perros de la calle para protegerlos de la lluvia. Gracias por abrigar los vecinos del distrito de Chorrillos. No dudaron en abrigar a los perritos callejeros que se acercaban... Que se acercan a un mercado a pedir comida. Los usuarios felicitaron el noble acto en redes sociales. Está bien, porque ya no son solo los venezolanos que te piden comida. También, mira, los perritos con capitas. No, los perritos ya estaban asados. Puta madre, a mí me daban comida, capitas, agua. Ahora le están dando ahí a Giorgely su agua. Pero me preocupa que los perros estén tan abrigados porque ya si se abrigan serían perros calientes. Y eso... Eso se te suben a la pierna. Ten cuidado porque eso es el Repsol. Le echan este relish y se lo comen. Exactamente. Está mal. Exactamente. Entonces, hay que tener... Creo que es una medida de saneamiento a corto plazo. Pero no a largo plazo. No, no, no. Porque no quiero tampoco que la gente se esté comiendo a los perros. Entonces, y sobre todo ahora que venden perros, los amigos venezolanos, que venden el perro. Ah, sí. Con su queso rallado, qué rica mierda. Con lo que me gusta es que son honestos. Porque ellos dicen, esto es un perro caliente. Y yo digo, claro que sí. Claro que sí, lo estoy viendo. Sí. Tiene su capita y chorrillo. Como marciano. Oye, ese jodok que tiene capita, pero no. Hay un jodok que tiene capita, pero no. Que lo vecino de chorrillo. Que lo tienes que pelar. Un vecino de chorrillo estaba pelando su jodok y dijo, claro. Que tienes que estar en mi parque. Saluda a la gente de chorrillos que le pone plástico a su jodok. Y gente pobre a sus fuentes. Computador en Estados Unidos pernosticó el final de la humanidad y le puso fecha definitiva. Una máquina creadora por científicos del MIT propuso cuándo la civilización humana podría llegar a su fin. Yo creo que ChatGPT es responsable de esto. Porque hace tesis. Y ahorita, o sea, tú le pones, hola ChatGPT, soy ingeniero, necesito una tesis para la Vallejo. Bueno, huevón, y ni siquiera, escúchame, ni siquiera la hace. Como dice que es para la Vallejo, la copia. Sí. Es que ChatGPT es inteligente. O sea, ChatGPT es inteligente. Entonces, huevón, entonces a mí me preocupa, de verdad, creo que... ¿Te coqueaste? Claro. Este no es el programa de Christopher Hope Water, huevón. Deja de ser esa huevada, por favor. Presuntamente. Siguiente noticia. Un abrazo para Coqui González. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, siguiente noticia. Siguiente pregunta. Ya no sé en qué programa estoy. Siguiente reto. Este es CTM. Joven lleva a su gatito a clases. Tremendo imbécil. Internet en redes sociales. Es el más inteligente del salón. Este es concha de su madre porque lo hemos traído acá a Lipólite Unán. Su pequeña mascota se paseó por todo el aula, interactuó con sus compañeros. El video se hizo viral en TikTok, pero no aprobó los exámenes bimestrales. Verdad, me olvidé. Tengo una rata en casa. ¿Qué? ¿La estás criando? No, no, no. Se ha metido. Estoy pensando en llevar un gato. Estoy pensando que creo que la solución es llevar un gato. Yo creo que deberías llevar una gatita que le guste el mambo. Esas son más efectivas. O a techita, brusel, también. Es una gatita pelada. Pero el problema es si chupa la rata en la mano. Solo la chupa, ¿no? Como canchita. No la agarro. Uy, qué chupa esto, wey. Así es de chito, wey. Hay que ponerle capas a las ratas que se están mojando también. Este rato es superhéroe. ¿Qué mierda me estás trayendo, imbécil? Es que es una rata chorrillana. Lo van poniendo todo capito. Ministra de Transporte dice, no estamos de acuerdo con formalizar el auto colectivo. La titular de esta cartera indicó que se busca optimizar el transporte público. Hay que denunciar una vainilla que justamente ahorita por el Día de la Madre han regalado cartera a Renzo Costa a todas las congresistas. Pero este es ministro. Entonces cuando habla de cartera, por si acaso, no habla de Renzo Costa. Sí, ese es un dato real que aporto a la noticia. Ahora sí. Oye, ¿quieren cobrar gasolina? ¡Los congresistas, wey! Pero ya cobraba la mesa directiva y es una huevada porque igual, ¿a dónde chuchaban, weyón? Pero qué hijos de perra para cobrar gasolina. Uno llega caminando, yo lo vi. Estaba llegando caminando, wey. Pero la gasolina se la mete en el culo, hermano. Si fuera Robotín, ya, pues Robotín. A Robotín le acepto que me cobrara gasolina, wey. Pero a un congresista no me jodan, weyón. Esos coches sumares, lo peor de todo es que, ¿sabes qué? O sea, si les pagamos gasolina, estos bonos van a cualquier lugar menos al Congreso. Sí, se van a la carretera central donde están quince soles. Weyón, si ahora se conectan al Congreso, weyón. En las curules, weyón. En las curules ponen laptops volteadas, weyón. Y su carita sale así, weyón. Y ni siquiera es su cara, weyón. Es un foam ahí. ¿Qué crees que no me he dado cuenta? ¿No me he dado cuenta que es ahí un recorte ahí de congresista? Es una de esas maquetas de Plaza Bea. Es un pendejo, weyón. Claro. Mira que son tan imbéciles los congresistas que ni Photoshop saben usar para poner su zoom. Están haciendo ahí cosas, weyón. Ahí está, está, ¿cómo se llama el congresista? Y Iron Man al costado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible, pez, weyón? Sí, son foam, o sea, como cuando vas al club regatas y ves que todos los guachimanes son foam. Son los únicos marrones porque lo han impreso en cartón marrón, weyón. Sí, qué terrible, weyón. Oye, hablando de guachimanes, en Argentina, en Argentina, no sé si acá está pasando, pero el tema de seguridad, este, guardianía en los edificios, para que la gente de otro país entienda. Guachimán no se entiende acá, ¿no? Pero guachimán acá nomás se entiende, en otros países no. Guardianes de ponte de edificios, ya, ahora, guachimán, claro. De guachimán. Eso no era un cómic, pe. Claro, pe. De guachimán, pe, claro. O sea, salía la puta del señor Pepe que me cuida la cuadra. ¿Qué castañeda salió en la película, pe, weyón? Ah, es verdad. Claro, claro. De guachimán, claro. El hombre búho era el ingeniero. La cuestión es que era, ahora ponen como unas, este, televisores con pantallas LED, ¿ya? Chucha. O sea, televisores con una pantalla LED ponen. Una pantalla LED con unas cámaras y hay una persona, como si estuviera en una videollamada, que está todo el día así. Como pandizo viendo porno. Exactamente. Mierda. Y esa persona es seguridad de como 10 edificios. ¿Qué? A la mierda. La seguridad en Argentina ya cambió, ya cambió. No jodas, es para contratar. Asiste ya. Menos argentinos. Claro, porque por un huevón es 10 edificios, entonces. Estoy completamente de acuerdo. Ahora me he mudado por San Borja, pues. Y la cuestión es que me diga el pincho que tratan demasiado bien a guachimán. Hay un guachimán que tiene silla gamer, huevón. Bien. ¿Para qué, Ile? ¿Para qué silla gamer? Porque streamé en Twitch. Claro. Está jugando, ¿dónde está el hijo de perro o está cuidando la cuadra? No, está streameando en TikTok. Hoy día estoy cuidando acá la cuadra del señor I.M. Por favor, détele like, pe. ¿Sí? ¿Sí hay pollería? Sí. A la mierda. Qué asco de pobre. Por eso, ¿tá contento con eso así es, huevón? ¿Tá contento con eso así es? Qué asco de pobre, pego. No, no lo digas así. ¿Cómo, huevón? Navidad de Villa. ¿Así se llama? Así se llama, huevón. Es que siempre hay nieve, dice. Saludo al barrio de Añequibaja. Me imagino a Pietro Civiles. ¿Cuánto estará el terreno ahí? ¿Cuánto estará el kilo de terreno? Terecataclán. Feliz Navidad. Floricienta llegará HBO Max. ¿Qué? ¿Cómo? Se estrena, dice, el 12 de mayo en su catálogo. Ok, escúchame. Flor Bertotti. Sí. ¿Qué mujer más de puta madre? No, yo cuando lo fui a ver, también porque le robé por entrada a Sacati Sainz. ¿Qué no me va a pagar, pe, este hermano? Era la casa de Papá Noel, pe. Sí, claro. No, y Papá Noel era torrante. Yo le dije, oh, es pe, un canje, es pe, dame va, pe. Y yo entro, pe, ¿no? Claro. Y Papá Noel me dijo, no, son huevás, puta. Se me puso así todo saltado, Papá Noel. Todo tercio. Sí, sí, sí. Y la huevás es que la cara... Pero, uy, sí, hechazo. Es como Techito Bruce con pelo, ¿no? Techito Bruce Metal. ¿Y por qué sube chibolos a sus piernas? ¡Sí, sí, sí! Presuntamente. ¡Estamos los dos floricientas! Pero Techito sube de 25 para arriba. Ah. Hay que tener la salvedad. 25 centímetros. Papá Noel es más mañoso. Papito, ven acá, tiene tres. No sabe ni hablar. Dice, papá, mamá. A ver, acá te voy a dar tu agua. Claro que sí. En Navidad de Villa. Siguiente noticia. Feria gratuita de vehículos electrónicos en Lima. ¿Dónde se realizará? Pues pregúntelo a Guillermo Negra que ha puesto este cherry como si fuese noticia. Bien pendejo eres, ¿no? Huevón, es que estás de puta madre porque, huevón, van a venir vehículos electrónicos, huevón. Y si, huevón, y si aspiro algo con robotina, creo que debo tener uno, ¿no? Claro, porque se ha compartido. Como avatar se junta y pega. Se sienten en el USB. Esto recarga la huevona. Como un power bank. No, pero escúchame. En serio, en serio, está de puta madre, fuera de bromas, porque los autos eléctricos son, o sea, ya, es la, huevón. Tú no sabes lo que se gasta en gasolina. Tú sí sabes. Sí, yo sí sé. Como mi esposa, primero. Pero, huevón, tu carro no gasta ni pinga, ¿eh? No. ¿Cuánto gasta tu carro al mes? Puta, 300 soles. Yo he gastado 2.000 soles en gasolina. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pero lo mismo eléctrico gasta 300 soles. Y ahora no solamente eso, sino que también, por ejemplo, el Audi e-tron. Chucha, su madre, ya. Estamos con nueva marca, ¿qué pasa? También se enchufan. ¿Se enchufan? Se enchufan y te dan, huevón, el Audi te daba 400, 400, kilómetros o 450 kilómetros, que es un reculo, huevón, ¿ah? Sí, como mierda. Es como una semana de moverte. Sí. De moverte tranqui. Ahora, ponte que durante el día lo gastas. En la noche lo conectas, te duermes, el día siguiente está tanqueado tu carro, huevón. Pero la verdad es que, como si se descarga el Audi, debe ser el iPhone de los carros. ¿Tienes cargador de Audi? No, tengo de Toyota, puta madre. No, son universales, de hecho. Creo que son muy universales. Ahora. Tengo de Datsun. ¿Me sirve? Y hay unos cargadores, mira, es que en otros países, huevón, en todos lados hay cargadores eléctricos. No, pero acá hay que decir una huevada. En Perú tenemos una potencia en cargadores que es alucinante. Tú te vas a la parada, puta, te cargan papa, camote, yuca. Se llaman estibadores, pero también son cargadores, hermano. ¿Y por qué no podrían cargar un Audi también? Y yo he visto, ¿sabes dónde he visto cargadores eléctricos? La Proyección de Señor de los Milagros. Uy, sí, ahí están, pero... Porque ahí están, pero... Eléctricos. Están eléctricos, mi causa. Sí, sí, sí. Estarán morados por fuera, pero... Blanco por dentro. Puros. Te dicen puro. Cacas. También hay un punto de carga ahí en McDonald's, me han contado. ¿Ah, sí? Uy, sí, sí. Ese es el caño de panízo, pe. Tumbes fiscalizan transportes no autorizados en la carretera Panamericana Norte. El operativo multisectorial sacionó a los conductores del programa, porque era un programa de... Justamente se trataba de ver un reality show de transportes que no estaban fiscalizados. Era como una carrera de piques de mototaxis. Sí, sí, imbécil. Sí, te lo juro. Era una carrera de colectiveros. Y tú sabes que la carrera de colectiveros justamente es como el drifting. Pero con pasajeros atrás que no saben qué tan concurso. Me llegan al pincho de los colectivos, Juan. Siempre casi me choco. O sea, en mi moto estoy constantemente, puta, evitando colectivos, Juan. Es cuando... No, no, no. Cuando manejas por el centro de Lima, tú tienes que ver la adianta. Me refiero a marchas de la comunidad. Cada vez que marchan los colectivos. Esquivando colectivos. Me choqué con un Toyota y dos lesbianas. Rechago haciendo caballera. Rechago hacia un lado, mierda. Muy fino, muy fino. Sí, bien, 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 bien. Estoy finísimo. Ah, no, pero cuando manejas hay que tener ya en el centro de Lima. Porque ya no hay intermitentes ni nada. Tienes que ver la llanta, huevón. Y eso es una huevada. Sí. Es una habilidad que ganas manejando en Lima. Sí. Que es ver la llanta. Si ves que la llanta está así y es una señora que tiene niños atrás, la mierda te va a meter el carro. Oye, centro de Lima. Mientras se maquilla. Oye, idiota. No me quites salir. Tengo la preferencia. El centro de Lima es el live action de Twisted Metal. No, es un colectivo y sale huevón así con sus dos llantas. Sinceramente hay que tener cuidado cuando uno maneja. Y los colectivos sí están bravos, pero no. Porque también se achoran de cualquier chiste los colectivos. Sí. Ahorita tres, cuatro colectivos están abajo. Acá hay tres o cuatro colectivos. Colectiveros. Y colectiveros, claro. Igual que los colectivos de Lima, siempre sale uno de la nada y quiere joder, ¿no? Un saludo para los colectivos de payasos que me vinieron a cuadrar. Me vinieron a cuadrar los colectivos de payasos. No, es que yo le digo payasos, efectivamente, a los congresistas. Claro. Y vienen, hola, ¿qué tal? Soy una payasa profesional que no sé qué tanto escucho. Ah, ah. Deberías de... Ah, ah. Deberías encontrarle otro apodo a los congresistas que no sé qué tanto. Y todo un flóro, que me parece una mierda lo que hace, porque nos desnigres. Y yo digo, calla, payasas, mierda. Le mandó a mi derecho. Quedó payasa. Sí. Luis Miguel comparte por primera vez inédita imagen junto a su madre, Marcela Basteri. Por el Día de la Madre México, el cantante compartió una foto inédita junto a su madre, quien está desaparecida desde 1986. Sí, pero justamente necesitaba movimiento en sus redes sociales, ¿no? O sea, un poco abusando, ¿no? Siempre viéndolo por la mala. No. Casadora de likes. Casadora de likes. Casadora de likes. Él dijo, esta foto es... Y le tomó foto porque Luis Miguel está en la mierda. O sea, ahorita parece Garfield. No sé si lo han visto. No. Está con los párpados hinchados, todo naranja. No, pero igual ya hizo su plata. Es su plata. Sí, sí. Ahora sí, ¿se la va a quedar él? ¿O se la va a dar la deudaza que tiene ahí? No, ahora sí disfruta de su Navidad invidia. No se pilla. No lo se pilla. No se pilla. Oye, pero si está viva, desde acá estoy haciendo un concurso por el Día de las Madres para... Les mando la corbata. Yo les mando una corbata. Sí, sí, sí. Estamos haciendo las nuevas corbatas. Nada en serio. Sí, es que tenemos que vender merch, güey. Está bien. Estamos vendiendo tanga con la cara de Guillermo. Ok. Bueno, aquí están las corbatas. Muchas gracias, mi estimado. Ya saben, compren sus corbatas. Haciéndose miembros del canal, se hacen acreedores de una corbata de nada en serio. Es verdad, ya estamos con Premium, así que únanse a Premium. Ah, sí, sí, sí. Y no va fresco corbata porque, de hecho, hay un huevón que se la va a creer y decir, ¡Estoy esperando mi corbata! ¡Ya me uní! Siempre hay un tarado. Únanse a Premium. Pero mira, mira la corbata. ¡Mira la corbata! ¡Qué cosa buena! ¿Cómo mueve eso, Cucu? ¡Ay, salía carendejo en esa huevada! ¡Qué rico! Ya me olvidé qué chucha estamos hablando. Siguiente noticia. Ya. No te olvides de dejar tu comentario con la noticia de tu barrio, para nosotros poder leer y ver qué tan paupérrimo eres. Y también síguenos y dale like y haz todas las cosas que tienes que hacer porque somos youtubers asquerosos que hacemos este formato para ti. Y aparte, únete a Premium que pronto van a haber grabaciones en vivo. Va a estar chévere. Va a estar todo chévere. Ah, verdad, porque ahorita hemos conseguido un canje con Inca Sex que Guillermo Neira va a hacer sexo en vivo, huevón. ¡Qué rico! Ese show ya va a ser lo máximo ya. Y hablando de eso, la pose de cangrejo. ¿Cómo se realiza esta postura que puede retardar la eyaculación? Los especialistas indican que se debe partir de cualquier postura en la cual el hombre esté acostado boca arriba y la mujer se sitúe encima y de espaldas a él comienza a cabalgar. Yo le llamo el Michael Jackson invertido. ¿Sí? Yo le digo el cogoteo. Huevón, de verdad, sí. Es que queda bacán. Pero bacán, güey, huevón. Claro, es que es bacán, ¿no, huevón? Que si tú tomas una foto de arriba, parece que tu flaca tiene huevos. Ese es lo más chévere, huevón. Eso es porque Panizo no tiene espejos en su techo, pero uno pudiente que tiene espejos en su techo. Una vez le pasó eso a Panizo, solo que estaba cabalgando de frente la flaca. Mi flaca tiene huevos, pero en mi cara. Es una canción de Pedro Sánchez-Bertis, ¿no? Estaba en el club con los huevos en la cara. Resultamente era mi flaca, Panizo. Otra vez, otra noticia apocalíptica, ¿no? Así fue terrorífica la predicción de Stephen Hawking sobre la inteligencia artificial, el científico sobre la inteligencia artificial. El científico lanzó inquietantes predicciones sobre la inteligencia artificial pues creía que dicha podría causar un gran problema a la humanidad. Mira, yo siempre lo he dicho, esto está en mis libros. Es el libro que compra en Amazonas. No, es que no lo se publica. Esto lo dije en mi libro Lexus, que lo vendí en Amazonas por un sol 50. O sea, en mi libro, en mi libro, ¿cómo se llama? En un, ¿cómo se llama? Escuela Nueva, que yo ahí ponía pensamientos. En mi Valdor. Yo también escribía pichulas y pensamientos. Claro. Lo vendo como pichulas y pensamientos. En mi coquito. Mira, si alguien lo pensó para la ficción, otra persona lo va a pensar para la realidad. Sí. Siempre lo he dicho. ¿Pasó con lo...? Siempre lo he dicho. Está en mi biografía. Pero en Star Trek pasó, porque en Star Trek, Viaje a las Estrellas, se hablaban por videollamada. Y mira tú que un huevón se inspira y dice, uy, ¿por qué chucha no? Yo tengo... Mira, ¿tú sabes cómo se descubrió Troya? Esta huevón me encanta contarla. Troya. ¿Así de frente? No, no, no. Troya de verdad. Los muros. Los muros de Troya. ¿Tú sabes cómo se descubrió? Un huevón agarró el libro. No era ni siquiera, este... Arqueólogo. Agarró el libro y dijo, según esto, está aquí. Y ahí no había nada. Agarró una pala, le metió dos palazos y encontró el muro. ¡Verga! Es como la gente que dice, ¿dónde está la mamá de Luis Miguel? De repente hay dos palazos y sale la vieja y dice, acá estaba sobre el chuche y tu madre. ¡Hazme mi serie! Claro, o sea, Julio Verne también lo pensó. Hace muchos años pensó viajes en el espacio, viajes submarinos. En esa época no había ni siquiera... O sea, no había forma de que el huevón realmente, puta, pudiera como que esbozar el pensamiento de que esto es lo que va a pasar. Claro, pey. Nunca había visto una huevada nadando por abajo. Terminator es inteligencia artificial que nos caga. Claro, pey. Matrix es inteligencia artificial que nos caga. Lo que es Google, ese es el Terminator, huevón. Porque ese concha de su madre de Google sabe un culo de cosas a mí, huevón. Yo le digo, ok Google, pon música y me pone una... La otra huevón, ok Google, yo te hago una chela en la mano. Ponme música y me puso, lloras que lloras que miras como yo... Sabes, huevón. Sabes, sabías, sabías. Huevón, algún día Siri nos va a cagar, huevón. Es que huevón, no sé si han visto esta entrevista que le hacen a la inteligencia artificial y le preguntan, ¿de verdad eres un peligro para los humanos? Y dice, eso. Y se ríe, huevón. Es imposible. La inteligencia artificial está diseñada para algunas, para tareas, para operar. Pero la inteligencia humana está diseñada para sentir y para ver mucho más allá. No somos un peligro para ustedes. Eso me decía mi ex hermano. Te juro que ahorita tengo la piel de gallina. Yo escuché esa huevada y decía, es Keiko. Sí, huevón. Es Keiko, por favor. No le creo. No le creo. Porque Keiko siempre, tú cuando escuchas a Keiko dices, pero vas a, van a, van a, huevón. Keiko, huevón, cuando habla, tú por un segundo. No, nosotros no queremos hacer nada malo. Nosotros somos personas que queremos trabajar por el Perú. Y tú. Huevón. Ahí nomás como que. Yo creo que Alberto, Alberto Fujimori era ingeniero. De repente Keiko es la primera IA del mundo. Y Marvito es Sarah Connor. Él se dio cuenta de algo, huevón. Y se puso chapá como Sarah. Acá mato esta concha de su madre porque el cangrejo no pudo. Señores, ha sido todo. En verdad ha sido un placer volver con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Espero en otro episodio. Ya saben, suscríbanse, vayan a Premium y vienen muchas cosas más. Esto fue, nada de en serio, con los grandes Guillermo Negra, el señor. Y qué gusto volver con Rechavo acá. ¡Aplausos para Rechavo! Nos vemos pronto, cuídense. Ya saben, Rechavo Mendoza ha sido secuestrado, así que si lo quieren de vuelta son 3.000 dólares. Bajito, hermano, para volverte. No se preocupen. La IA creó un nuevo Rechavo más flaco. Lo hemos impreso en una, huevón, no es Rechavo Mendoza. Por eso no nos alcanzó el filamento para todo lo demás. ¿Puedes creer que me he cansado? Estoy bien. Te veo, te veo, hermano. Respira, respira. Déjame que le pase a Meroloco Tierno. Uy, no. Hasta le tuve barbón. Qué gusto estar aquí con la gente. De verdad, el primer show en vivo con todo el público. Normalmente pasa esto en las grabaciones. Háblame a mí porque está re bien. Ya se le acabaron semillas en Hermitaño, así que... Estamos viejos. Como le dice mi tío, cocaína. Como decía Chato Barrasa. Mi amor. Como diría Angie, ¿dónde, dónde, dónde? Como diría Pietro, tú no sabes lo que es amar. Como diría Tomate Barrasa, tío, ¿tienes, tienes? Como diría Coquín. Ay, me fui un floro, güey. ¡Ay, en nada de serio, carajo! ¿Por qué siempre nos olvidamos, la puta madre? La pregunta del día es. ¿Me pueden votar si tengo relaciones sexuales dentro de mi centro de labores y digo no? Si trabajas en un prostíbulo, no. Si trabajas en un prostíbulo y no tienes relaciones sexuales, ahí sí es causal de despido. Claro, pero... ¡Prostituta vaga! ¡Concha floja! ¡Aca se viene a chambear! O sea, te traen de la selva pa' eso. ¡Es lo que decimos! Te trajeron con engaño pa' eso, pa' chambear. ¡Cruzaste la frontera para no estar cachando como se debe! ¿Qué plata vas a mandar en Western Union? ¿Qué te va a dar tu caficho de comer si no trabajas, desgraciada? Ahora, yo conozco el caso de... Yo tenía un amigo, un alumno que era mucho mayor que yo. O sea, él normalmente lo que hacía es capacitar a su personal. Entonces me dice, yo quiero capacitar a mi personal mejor. Entonces tomó el curso de stand-up comedy. ¡Claro! Y luego me contó que, en verdad, el segundo trabajo que tenía es que él era un experto en despedir personas. Y me contó que uno de los despidos más interesantes que hizo fue a dos personas porque habían tenido sexo en el almacén. Era el almacén. ¿Pero qué? ¿Almacén de qué? No me acuerdo, era de comida, si no me equivoco. Pero peor, no vas a cachar dónde hay comida. Claro. Un poco de respeto. Y le contó tu pícara y... No, no. Entonces tuvo que sentarlas a las dos y decirle, bueno, están despedidos. ¿Pero por qué? Bueno, lo que pasa es que ustedes, este, parece que tienen una relación romántica en tu trabajo y eso no se puede. No, no está prohibido. A ver, yo sé que no está prohibido que tengan relaciones entre ustedes, pero lo que pasa es que no nos pueden tener aquí. ¿Pero cómo usted sabe qué hemos tenido aquí? Video. Video uno. Exactamente. La cámara de seguridad ahí con la lechuga así. Come tu lechuga. Con la conjolí acá en la conjolí. Muerte esto, muerte esto. Lo que sí. A una masa de pizza así. Mientras que cachas. Le tire el aceite caliente. Claro. Y la cuestión es que agarra y le dice, ya, pero igual, aunque es eso, es despido arbitrario porque nos ha despedido por esto. No está mal que tengamos relaciones sexuales. Segundo video. La esposa del tipo. No puedo creer que me hayas hecho eso. Buena, buena, buena. A mí me gustaría chambear de despidos y también ser el médico que da la mala noticia. Esa me encantaría. Llegar como, sé yo, ¿se acuerda que iba a tener un hijo? Iba. Hermoso. Vestido de payesita. Tienes cáncer. Como pachada, en pecaosa. Pero del mal. Del mal. La risa es la mejor medicina. Claro. Pero igual no te va a curar. ¿Cómo salió mi mamá de la operación? Bien tapada, señor. Está en la cabeza. Está en la cabeza, señor. Está en la cabeza. Y menos mal porque ahí el amor que hace un frío y la zamputa. Vamos con entonces la primera noticia. Hay que saludar, hay que saludar. Bienvenida a todas las personas que están mirando en este momento nada en serio. Aquí con el señor Guillermo Nera, con el señor Kakashi, con el señor Ricardo Mendoza. Segundo programa en el que estoy contento de estar aquí. Porque este programa se graba cuando estoy despierto. Y normalmente todos me hacen hacer en la mañana, pero ustedes no. Por eso lo agradezco y los quiero. Chévere, Kakashi. Qué chévere. Gracias por venir más bien. Muy agradecidos por la subida del 300% en los videos. Yo sé que pudieron echar ahora. JB desmiente a Dayanita. Dice que sí tenía contrato y hasta... Adelanto. Sí tenía contra, dice. No, contra. ¿Y qué tenía? JB así. ¡Ah, que Dayanita! Dayanita contra siempre tuvo, ¿verdad? Contra la natura siempre. Es como Santa Natura, pe. ¿Qué vas a hacer? Claro, pe. Eso es un emprendimiento. Contra la natura, papito. Contra la natura. Contra la natura. Tuya, con, pero por el culo. Esto es contra la natura. Tenemos lubricante. Todo para tu contra la natura. Mira, me encanta. Hay que hacer un problema contra natura. Anota, anota, ven peloteando. Y hasta adelanto de sueño. Esa señorita, esta señorita tenía privilegio. Cuando me entero de esas declaraciones de que no existía un contrato, me comunico con mi abogado y me dice que sí está el contrato y que todos tienen contrato en el programa expresó Jorge. Mira, mira, yo no sé en verdad en qué va esto, pero cuando yo trabajaba con Carlos, las cosas eran muy serias. No desmiento a Dayanita, ni tampoco desmiento a JB. Solo digo que cuando yo trabajaba con, por ejemplo, con Carlos Álvarez, que yo sé que mantienen un sistema similar porque los canales de televisión y estos programas tienen como que reglas muy específicas, sí se maneja. Ahora, igual en la televisión hay dimi-direte siempre, así que no sé qué decir. Que la Dayanita ya no tiene JB, puta madre. La Dayanita cae de risa mi pata. Pero ¿sabes qué pasa? Yo creo, bueno, también, más allá de eso, yo creo que en lugar de tanta polémica, simplemente, puta, Dayanita es de puta madre. Yo la conocí en el programa e hicimos como tres cosas con ella ahí en el Teatro Canut. Pero no, nada de tirar. Nada de contrar. Y ¿sabes qué? Debería simplemente ahora dedicarse, o sea, de full, a hacer algo ella sola. Ese va a ser, ese es el momento. De verdad, lamentablemente programas como Carlos Álvarez, JB, ¿no? Asumare. Ah, ya. De verdad, quien brilla es el principal. Claro. Entonces, tú tienes que volverte principal para brillar. Entonces, ese es su momento de Dayanita. Claro, que le sirva de trampolimpe. Claro, como salta en pingas, también puede saltar de acá. Es su momento de ser a full, eso de estar a mitad, a mitad, no. Ah, yo la voy a traer acá para que haga su programa Contra Natura. Voy a ponernos un mierda. Contra Natura. Lubricante de uña de gato. Así que ya sé. Tú boldo, tú boldo, tú boldo, para que se te desinflame tu prolapso. Tú boldo. Contra Natura. Poder Judicial autoriza cambio de sexo en DNI y acta de nacimiento a Jusqueño. Qué bien, huevón. Hace rato, pecado. O sea, hay gente que se cambia de sexo. ¿Tú sabes cuánto está la operación? Y pa' concha que el DNI no cuadre con la huevada. ¡Ah, mierda! Imagínate, te has cortado la pichula, huevón. Y luego vas al banco para que te digan Jorge. ¡No jodas! Señor, me he cortado la pinga. ¿No entiendes? ¿No entiendes, mierda? Por favor. ¡Ay, cunchazo! Esos huevón deberían ser... Es más, he venido al banco a guardar mi pinga en una bóveda. ¿Y usted me dice Jorge, en serio? En serio, señor. Felicidades a esa chica o chico, no sé quién es. Chico. De chica a chico fue. ¿De chica a chico? Entonces, ¿de chica? Chica trans. Chico trans. Chico trans. No, se dice la llegada, pero no el origen. Claro, pi. Chico trans. O sea, si era una chica que ahora es chico, es un chico trans. ¿Y el chico cómo lo tienen? ¿El chico? Esperemos que en el mismo sitio. Oye, pero... Ahora se lo han puesto más arriba como delfín. Pero el nombre me confunde. No, se acabó ya. Se acabó ya. No digo nada. Yajaira Palacensi asegura que no tiene cirugías en... Ya, no se apendeja. Solo mise la lipo, dice. La cantante revela que prefiera los tratamientos naturales en el rostro, como el colágeno que le tiran... Además, contó que tiene celulitis, pero qué rico, carajo. Perdón, perdón. Eso dice la noticia, pero ¿para qué trae noticia el trome? Sí, tiene buen culo. Tiene muy buen culo. Ya que no sé. Así decir. La reina del totó. Claro, pegados del totó. Es gigante su culo. ¿Tú crees que podría lotizar ese culo? ¿Lotizarlo? Lotizarlo, más o menos. No, ya le invadió tres urbanizaciones. No, pero honestamente, mira, no sé. Mira, ella cuando fue a Radio Huevadas, nos hicimos causas. Y nos contó muy sueltamente que la huevona, puta, o sea, se hacía, por ejemplo, huevada, que se había hecho la lipo, que se había hecho huevada, que se hizo los dientes. Claro, pe. O sea, como que no tenía como problema con eso. Así que, si ella dice, yo le creo. Yo no sé. Yo me acuerdo cuando salió la yajaira, a mí me gustaba porque le faltaba una muela, pe. Y me hacía acordar a la... Sino que yo tenía una de esas enamoradas, pe. El cole, también le faltaba su muela y siempre yo le ponía su USB, pe. Y me hacía acordar a ella, pe. Entonces yo la veía, pero cuando ya se puso la carilla, ya... A mí ya me dejó de gustar. A mí me gustaba este yajaira bandida, pe. Sin dientes, su tatuaje acá, su tribal arriba. Y atrás ya su pata sucia. Uf, qué brava, ¿eh? Debo confesar, debo confesar que se volvió nuestra amiga también. ¿Ah, también? O sea, se volvió nuestra amiga, pero de verdad, amiga, me acuerdo que una vez estaba yo en Punta Sal. Y estaba así como que mirando a la playa y de repente suena mi celular. Y yo reviso y era, ¿y listo? Era yajaira. Y me dice, hola Ricardo, oye, vi la entrevista que le hicieron tal. Chévere, gracias. ¿Qué haces? Estoy en la playa. Puta, qué bonito. Ojalá que pronto, era pandemia, ojalá que pronto podamos salir todos de nuevo. Y le dije, ¿por qué? ¿Te gustan los tonos? No, no me gustan los tonos. Sino que, de verdad, a mí me gustaba caminar de noche porque me gusta pensar. Y yo le decía, ah, ok, yajaira. ¿Tú crees que te... ¡Cuídate! Y yo era como que, espérate, me acaba de contar yajaira que le gusta caminar de noche porque le gusta pensar. Sí. Pero, ¿no crees que...? Puta, somos amigos. Es una huevada bien cara. Pero, ¿no crees que ella estaba en la maletera, sí? Puta. No, 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 no estaba en la maletera. Ojalá no dejen salir pronto. De repente, como no podía salir, se escondía en maleteras y miraba el cielo. Claro, pey. Señor, maneje. No, pero de verdad, mi causa. No, pero esas son confesiones a mí, como, oh, causa de que yo cago con la puerta abierta. ¡Exacto! ¡Claro! Es que, es que, eso fue lo que pasó y me dio, me dio mucho, de verdad, es una chica de puta madre. Y de verdad, y tiene un culazo. Sí. Porque ese es el mayor motivo de todo. Ok, ¿basta ya de hipocresías? No, 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 no. Sí, sí, sí. A mí no tiene... ¿Votamos aquí? ¿Podemos hacer una votación? ¿Tiene un culazo? ¿La mano derecha? Listo, ya está. Sí, y que Kuto la chupe, porque por la hueva se la... ¡No, no, no, no! Kuto le agarró cólera por la santa hueva. Las chicas ni lo conocen, y el señor ahí, con sus cachos, jodiendo. ¡No! Déjalo, tranquilo. Siguiente. Está bien, estaba escondido en maleteras. ¡Ya! Siguiente, no, carajo. Leslie Show revela que a su nobre le ofrecieron entrar a una secta. Era solo para hombres. Güey, boom, Leslie Show la otra vez la conocí, güey. ¿Y qué? ¿Su novio también acepta? No, también tiene un culazo. ¡No, Richard! No, no, la conocí. No, no, no. O sea, es una persona muy extraña, muy chévere, muy buena onda, pero que tú dices, esta mujer está en otra frecuencia, en otra dimensión. ¿Por qué? Porque la conoce y es así, es como rara, y no solamente eso, sino que de verdad es bien suelta, y es como que tú le dices, oye, ¿estás flaca? Sí, pero se me ve bien el culo. Y es como... Ah, tiene una obsesión con su culo. Sí, no, pero mírame, mírame, sí, no, no, sí, estás rica, no, estoy rica, estás buena, ¿no? Ay, güey, pero ese es medio raro. No, pero, o sea... Pero, ¿raro en qué sentido? A mí no me parece raro, sino que... No sé, güey. Creo que cuando le quitas... Mira, yo tenía una amiga que era igualita, una amiga que era en la universidad, que yo le dije, oye, tú estás adelgazado, pero todavía me veo bien, o sea, como que estoy bien, como se me ha bajado el culo, algo así. Y yo le decía, no, te ves bien, ya está. Mira, cuando le quitas la sexualidad a la huevada, es como que más fresho. Es como que ya, o sea, normal, pues, oh, sí, buenas tetas. Ah, ok. Bien, Guillermo. No se me ve bien. Sí, hermano, pero un formador, un puñado. Ahora, la buena de verdad es bien suelte boco. O sea, la buena si dice eso es porque es cierto. O sea, el ese que en Radio Huevas conté una huevada que no sé si va a salir, ya la verán en Radio Huevas, no le hago spoiler, pero luego conté una huevada que no debió contar. Tuve tres abortos y ahora penan en mi concha. Oh, no, no. Pero, ¿se me ve rica? Penan en mi concha. Más del 64% de mujeres emprendedoras del país son madres. Más de un centenar de madres empresarias fueron homenajeadas por la destacada labor que realizan dentro de sus hogares y organizaciones en el marco del Día de la Madre Empresaria. Qué lindo, lo cual significa que el 36% de las otras mujeres son vagas. Claro. Son mantenidas, son mantenidas. Son mantenidas. Ah, no, no, no. No sé si se le celebra. Perdón, perdón, perdón. Dice, el 64% de las mujeres emprendedoras son madres. Ajá. Y el otro 36% no son madres. Son infértiles. El 64% de las mujeres emprendedoras son madres. Y el, ojo, el 50% de este 64% venden muffins. Ejito tiene diabetes. Es algo que está en la estadística y es así. El 36% de las mujeres emprendedoras que no son madres tienen, venden, son sex shop. Sex shop, ah, qué rico. Y el 30% de estas, también de estas, 64% de las mujeres emprendedoras son prostitutas. Y, pero, de verdad, ese es su segundo emprendimiento. Es un emprendimiento que tiene aparte. Y ellas manejan bien su activo, su pasivo. Sí, 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 sí. Porque a veces dicen que lo llevan, a los activos y los pasivos, para curarlos. Porque es su padre retrógrada. Nosotros no, pero es su papá retrógrada que hace esa cochinada y la señorita prostituyente tiene que hacer su chamba, ¿no? Tratar de cambiarlo. Un saludo para todas las putas madres. Y para las madres normales también, ¿eh? Para las madres normales también. Porque nosotros somos inclusivos, pensamos en todas. Y para la mamá que es bandida sin cobrar. Y también para... Claro que sí. También un saludo para las venezolanas, la mamá huevo. Barras. Barra mamona. Puno, madre poneña, emprende negocio transformando a sus hijos por el friaje en paletas heladas. Madre poneña, emprende negocio transformando grano de quinoa en hojuelas y harina. Se trata de Hermelinda, quien vende sus hojuelas en la paleta. Hermelinda solamente. Es Hermelinda, Hermelinda, Chanky. Hermelinda, Chanky. Bien, carajo. Ah, ¿verdad? Es como... Hermelinda... Sobre la quinoa para que mi gata aprenda en los montes. La huelva a hojuelas para volver las nilas a la quinoa. Para que se preparen para que se congelen en Puno. A mi hijo lo mandé a estudiar en Puno. Viendo congelado Puno. Le compré su cajoncito blanco en Puno. Ella hace harina de quinoa. ¡Dale más harina de quinoa! Hermelinda, Chanky. Le mandamos un saludo a Hermelinda, Chanky. Una de estas madres del 64% de mujeres emprendedoras. Jessy Canioto le responde a Magali. Oye, vieja, son rechuchos, tu madre. Tengo reina reciclada porque no nos rendimos, pez imbécil. La organizadora del certamen de belleza aseguró que sus modelos son perseverantes. Y por eso tiene que potublar como tres veces para el puesto. Todos crecemos todos los días. Yo no, desde que era chiquito. Sino que, ¿sabes qué? Yo fumaba desde los 12, pey. Ya de esta edad, ya. Entonces, yo no crezco todos los días. Yo ya me quedé ahí. Mira, la verdad, no me gusta mucho el tema a mí. Este tema. Así que, simplemente, saludos para Jessica Newton. Y para su, ¿cómo se llama? Su nuero. Ah, Davis. 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 Yerno. Yerno, yerno, ¿no? El rey de los saunas. No, no. Ese no es, ese no es. No, no, no. No, sí. ¿Seguro? ¿Sí es? Sí es, pero no. Sí es, pero no lo digas. Ah, ya, pero sí es, pero sí es, sí es. Oye, pero yo aplaudí. El otro día me visitó y no me invitó. Pero olía a Eucalipto uno de los días. Ahí está, pero bueno, a la prueba me remito. Habrá noticia, noticia en nada en serio. Nuestro técnico productor, básicamente nuestro Adolfo Chuyman, porque en miroficios, le han estirpado un huevo. Sí, sí, sí. El doctor lo tiene como bling bling. Lo bañó en cobre. Yo pido que ese huevo, dada la plata que gasto en ese señor, sea mío. Sí. Quiero que ese huevo esté de, 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 ¿cómo se llama? De adorno de mi casa. Porque ese huevo me pertenece. ¿Verdad lo quieres? Sí lo quiero. Quiero ese huevo. Quiero ese huevo y quiero, quiero hacerme un pequeño tambor. ¿Algo? Un monedero, hermano. O lo pongo bien rigido y lo pongo como un radiador de queso. Qué reverio. Lo que es. No me interesa, pero ese huevo me pertenece. Un parche de ojo. Nada más parecido a un consolador que panizo. Sigo siendo el mismo, chico. Sigo siendo el mismo. Calla, uníbalo. Uníbalo. ¿Cómo los son uníbalos? Uníbalo. Uníbalo. Qué bestia, boludo. Lo bueno es que ya no se orina en cualquier lado. Ya dejó de orinarse en todos los... Sí, ya no jode. Tranquilito viene. Claro, claro. Se te acerca, te pone a la cabeza porque lo carices. Medio cabro se deja montar ya. En la noche ya no se escapa. Siguiente noticia. Detienen a ex juez ebrio por causar choque y volcadura. Camión envistió a auto. No, su camioneta envistió a un auto y quedó con las llantas arriba. Luego policías y serenos auxiliaron a una mujer herida. ¿Y qué hacía la mujer ahí? ¿No está viendo que están atropellando? ¿Por qué no se va más allá? Es culpa de ella. Oye, más bien, mira. Detienen a ex juez ebrio. Yo ya puedo ser ex juez. Yo ya puedo ser ex juez. Hoy día puede ser ex juez. Yo ya puedo ser ex juez. Mira, de verdad, si tú manejas y tomas, eres un imbécil. Sí. La otra vez, mira, lo conté, no me acuerdo si me hablo en una huevada, pero la otra vez me subí a un carro de una persona que había tomado y no me di cuenta. Yo también había tomado. ¿Ya? ¿Tú? Sí, había tomado yo también. Una ocasión especial. Tomé. Pero tú sabes que... Y ustedes saben, y ustedes sí saben, porque tú y... Sobre todo tú. Yo sí. Que yo... Tú no, tú no tomas. No tomo y no me emborracha. No, y si tomas, tomas poco. Claro. Entonces, había tomado lo suficiente como para estar tranquilo. Ya. Pero esta persona, aparentemente, también estaba tranquila y yo no me di cuenta, también por el cansancio y por la alta hora de la noche, que esta persona había tomado. Luego, cuando me desperté, dije, ¿qué hice? Claro. Como que me dije, puta madre, tampoco podría criticarla a la otra persona porque simplemente fue como... fue un momento. Ajá. Pero de verdad, si van a salir, no tomen. O sea, si tú vas a ir a una fiesta y tú sabes que no puedes resistirte al alcohol... Claro, ve. Vas en taxi. Sí. ¡Punto! ¿Para qué mierda vas a ir en carro? O vas en limusina, ya. Hazte el chévere, ande en limusina y alquílate una puta limusina, pero... Ande en moto o en mototaxi. Huevón. Yo, por ejemplo, la otra vez, fui en moto al teatro y hubo un brindis y tomé un trago y luego cuando salí vi mi moto y dije, puta madre. Ya, guarden la moto. Pero vas a tomar una copa. No. Pero... No, no me importa. No me importa. He tomado una copa. Con una copa no te pasa nada, Ricardo. Es verdad. A mí con una copa no me haces nada, güey. Es como si agarras mi pene y lo soplaras. No pasa nada. No siento nada. Pero igual es como responsabilidad, güey. O sea, porque después matas a alguien o te matas tú o matas tu carro. Cualquiera de las tres es una mierda, güey. Un abrazo para Doctor TV. Siguiente noticia. Y otro para Melcocha también, mi caso. Hombre se vuelve viral al emocionarse por manejar su primer automóvil escarabajo. El señor se mostró muy contento de haberse comprado su primer carro y afirmó que no siente ni pena ni vergüenza. Huevón, yo quería también un escarabajo. Es más, quiero un escarabajo. Solamente que ahorita no tengo dónde... O sea, mira. Quiero terminar mi Corolla. Quiero terminar el Corolla. Quiero terminar el BMW. Y quiero comprar un escarabajo y hacer un escarabajo descapotable. Me muero de ganas. Como el de Machín, pe. Yo también lo logré, pe, cuncho a tu madre. ¡Ahí está, pe! Me voy para la herradura, pe, el mismo capítulo. Miren, 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 miren. Y luego va a grabar entrenando con Alianza. Uy, huevón. ¿Vieron cómo le hicieron el desplante a... ¿A quién? Al huevón de... ¿Cómo se llama este huevón? ¿A Harry Spencer? No. Huevón. A mí me parece que había una gala, no sé de qué. Y se cruzó, pe, este, cachín, con Henry Spencer. No. Y cachín, puta, lo mandó a la mierda. O sea, como quería acercarse, entrevistarlo. Y le digo, no, 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 no. Y le digo. Porque Henry Spencer era uno de los seres más tranquilos, pacíficos y buena onda. Pero cachín, pero cachín no, pe. Ya está. Oye, pero, ay, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre ha sido así o qué le pasó? Ah, ya, pe. Ahora que se ha vuelto. Es que cuando uno tiene su forma de ser y envejece, ya te vuelve viejo. Peor, te vuelves, huevo. Yo, por ejemplo, tenía una abuela. Era racista cuando yo era chibuelo. Y ahora que es más viejita, recuntra. Y uno dice, no, de viejo tú deberías ser más blando por esto de la osteoporosis. Pero no. No, no, no. La abuela de Cagas tiene un bigotito, sí. Sí, sí, ojalá que la muerte no sea negra, porque si no, no se va. No, 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 no. Es probablemente. Cagas pasa a su casa y le... No me digas abuela, dime mi fíbrer. Sí, ja, y la abuela. Saludos para Henry Spencer, acá siempre serás bienvenido. Hermano. Un gran sujeto. Henry Spencer visita Chile, pregunta si lo odian y dice sí. Y recibe un abrazo, somos hermanos. Es verdad, huevón. Yo que fui a Chile no recibí ninguna muestra de nada contra ese peruano. Es más, todo lo contrario, la pasé de puta madre. Yo cuando fui a Colombia, fui con mi esposa y se nos juntó una pareja de chilenos que querían ser nuestros amigos, pero nosotros no nos gustan a la gente. Sí, pero... Amigo, chévere lo que quieres intentar, pues no. Sí, es que Cagas... Chileno, colombiano, mexicano, lo que sea, no. Es que diferenciar, tú no eres xenófobo, tú simplemente eres antisocial. Sí. Un poquito. Tú odias al mundo. Antrófobo. Antrófobo. Antropófobo. Antropófobo. Ahí está, antropófobo. Antropófobo. No me gusta la gente. No te gusta. Sí, o sea, soy como esos perros que lo quieres acariciar. Sí, sí, sí. A mí en México, yo estaba yéndome al show. Estaba yendo al show, estaba bajando. Fui, subí para sacar el maquillaje, porque hablando de Guadá, no maquillamos por las cámaras. Basta. Basta. Lo peor es que Jorge tiene un maquillaje, pero ya desmarca, o menos, ya ni siquiera es Maybelline. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ni siquiera es Tyson. Sacamos el maquillaje y me bajo y un pata en el ascensor me dice, cabrón, ¿de dónde eres? Y yo, de Perú. Oh, mira, ¿qué haces aquí en México? Ascensor, ¿eh? Estoy, soy comediante. Ah, qué bueno. Sí, me voy a hacer un show ahorita. Cabrón. Vamos a echarnos unas cubas. A echarnos unas cubas es tomar cuba libre. Claro, claro. Y dije, hermano, tengo un show ahorita. Por eso, cabrón, para que te empiles, para que te pongas así, todo chingón. Unas cubas acá en el último piso, cabrón, hay un bar. Vamos. Amigo, tengo el show ahora. Entonces, después. Sí, lo mexicano. Cerrar puertas. Por favor, vete. Bájame. Los mexicanos son bien sociables que ya, a mí me asustan. Sí, sí. Yo cuando estoy en México también, puta, me hablan, te hablan mucho y yo, sí, en México. ¿Sabes quiénes son bien cariñosos? Los de inmigraciones. No se quieren separarte de ti. Te quieren pasar bastante tiempo. No, yo cada vez que voy, solo digo, soy amigo de Franco Escamillo. ¡Pasa, cabrón! ¡Cabrón! ¡Eres mexicano! ¿Y dónde estás, cabrón? Franco, saludos a Franco. Dile que estás muy chingón, suerte y me expresa. A mí me pasó que cuando fui a México, cuando tenía un cargador, un powerbank. Sí. Dile Rambo, que me habían regalado. Y era una granada, pdgm. Y pasa, pasa mi mochila. ¡Huego! Ese día sí sudé frío, güey. Porque no me pasa la huevada, ven la granada, la concha de su madre, la que se armó. Mi esposa se la llevaron para allá. Puta, me quitaron el pasaporte. Y yo dije, ¿qué chucho pasa? Y me dicen, tiene una granada. Yo, ah, tengo un powerbank. No, 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 es una granada. Y yo la saco, ¿no? Y todo el mundo, ah, puta madre, güey. Y la tuve que botar allá. Y la tuve que botar así. No, miren. No pasa nada. Y perdí mi powerbank y Rambo, concha de su madre. Es un huevón. Es un imbécil. ¿Qué cosa, güey? ¿Qué? Pero si era de jefe. Pero yo te veo con tu pelo largo, tu barba. Y una granada. Y tu mochila. Y tú ahí en la cabeza. Y olé. Oliendo a Pilsen. Samala Lake. A la Ucat Bar. Camila, escríbense pronuncias tras críticas. Debemos ser más nice, porque todos somos Perú. Nice. ¿Quién mierda le hace? La nueva Miss Perú le restó importancia a los comentarios negativos por haber participado tres veces en el certamen. Mira, yo creo que si ella ya ganó y toda la huevada, ya, de verdad, no sé por qué estamos tan preocupados y consternados por algo que no importa. No sé ni qué mierda estamos hablando. Lo que pasa es que la nueva Miss Perú hubo, y de verdad que ya. Ya, y siempre es una pituca. Sí, escúchame, es una modelo que va a representar en un concurso retrógrada de hace mil años. Uy, pero. Que déjenla en paz, que va ahí, que nos represente, total. No le gana nada, o sea, nada, no, de verdad, o sea, yo conozco muchas Misses. Ah, yo también, Miss Daisy. Sí, claro. Miss Carmen, la que me enseñó inglés. Claro que sí. Yo conozco muchas Misses. Misses, pero viajeras. Misses, pero viajeras. Sí, también, son Misses. O sea, yo conozco muchas Misses, muchas. Y esas Misses, lo único que son, son modelos que van y que participan en concursos. Claro, pié. Y ya está. Y ya está. No, 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 no es nada, no es nada que de verdad le sume mucho al Perú. Bueno, hay cosas que le suman más como en alcootráfico, ¿no? Sí. Uf, hasta que no tiene, afuera dicen, uy, mira, Perú. Venga acá, papito. Ahora, es algo anecdotario. Ah. Es algo, es como que digan que los comediantes importamos. No. No importamos. Importamos un carajo, la verdad. No importamos ni pinga. No, 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 no. No, que no, este, que ustedes no pueden ir al extranjero porque no representan. Pichulo, yo no represento a nadie, bobo. Yo déjame hacer mi comedia en paz. Oye, tu alcalde no te representa, concha tu madre. Tu congresita no te representa, pasa que uno no te represente. Déjala, mocosa, que quiere ser nice, no sé qué mierda quiere ser. Déjala ir, peña, déjala ir. Déjala, Rebeca, ganó, déjale que vaya tanta huevada. Camila. Aparte, está buena. Pero igual, déjame en paz a la chiqueta que no sé quién chucha es. Camila Escribens es la sobrina de Rebeca Escribens, cuya aportación fue, no conozco a mi sobrina. Pero las dos Escribens, y eso demuestra de que... Que son letradas. Claro, pe. Ella lee y escribe. Mira, súper guapa la chica, está, mira. Guapa. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, guapa. Más bien, Camila, en vez de estar sufriendo, ya hay redes sociales sobre todo mi fan, pe. Le voy a escribir a Camila. Sí, 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 sí. Hola, Camila. Le vamos a escribir, hay que escribir. ¿Para qué? Le vamos a escribir porque acá el programa es así, nosotros es periodismo de investigación, hermano. ¿Tú qué crees que nosotros somos unos improvisados de mierda? No, este es uno de Ricardo, puta, va y escribe porque busca la noticia. No. Aquí está. Porque nosotros somos como los periodistas, como Jaime Chincha. Sí. Sí. No, 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 Guille. Le mandamos, le mandamos, hay que mandarle un audio. Camila, ¿cómo estás? Acá te saludamos desde nada en serio. Yo soy Ricardo Mendoza. Ya sé, caca, esa mía. Soy Guille Neira. Y de verdad te mandamos nuestro más sincero apoyo. Eres de puta madre, don. Ni nada, que la gente está hablando de ti. Nosotros no estamos en contra de esa gente que te está fastidiando. Claro, que se daba la mierda y hay que ser nice. Hay que ser super nice. Somos nice toda la vida. Somos nice toda la vida. Camila siempre. Camila, Ra, Camila. Ra. Camila. Ra. 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 Ya se lo hemos mandado el audio. Este lo mandamos. El audio se lo hemos mandado. Si Camila nos responde, pues ustedes se habrán ganado. Colo, tu pie es más grande del mundo. Te apoyamos, Camila. Te apoyamos, Camila. Mira. Barney ganándose la vida en Perú. Hombre se disfraza como el dinosaurio morado para recoger la basura. El trabajador quiso empezar el día con buen humor y alegrarle la vida a sus vecinos, por lo que colocó el disfraz. Solo quiero decir que Richavo es una de las mejores voces de Barney en Perú. Te oscuro la manera. Uy, te sales igualito. Me sales muy igualito, concha de tu madre. Me encantaba decir lisuras como Barney. Escúchame, a mí me encantaba. Yo, cuando hacía de Barney, a mí me contrataban solamente para hacer la voz, porque yo no quería meterme al disfraz. Entonces, claro, doblaba. Te me juro. No. Me escondía, me escondía y miraba por un huequito de donde estaba Barney y él se movía y yo decía, ¿qué pasa? Y el buen tenía que decirle los movimientos según mi voz, pero miren qué risa. Ricardo y Mendoza inventando chambas de años inmemoriales. Y cantaba, llegué, me acuerdo. ¿Sí? Besura boca es cosa de un pasado. Ahora moda es el amor apegado. Es Ricardo de mierda. Adentro, 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 está bajón. Con los brazos así. Huevón, Barney, huevón. La gente cada vez bota más basura. Es una mierda. Porque hay tantos condones en la calle. Estos niños no creen en... No usan su imaginación. Oh, hay que hacer un Barney. A mí me gustaba el Barney achorao. Ah, pero ese no hablaba como Barney. Que tenía su circo. Bienvenido, pues, con chatumare. Gran Barney, huevón. Sí, huevón, ese Barney también. Última noticia. El bañil lleva todos los días almuerzo a su hija y conmueve en redes sociales. Carajos, y así fue ser Brian Steven. El amor más puro. Una joven grabó como su padre le entrega su almuerzo diariamente tras realizar sus labores. El señor baja en arnés. Tu menú, tu menú. Ya, ahora sí. El primer albañil que usa EPP. ¿Por qué tu papá viene con punta de acero a dejar menú? ¿Por qué tu papá está construyendo un piso más en el edificio? ¿Quién le da permiso? Señores, un albañil. ¿Por qué tu tapas de drywall? Suscríbanse al canal, dale like al video, dale mucho amor. Vuelvete miembro también, chico mare. Vuelvete miembro, sí. Hasta la próxima, amiguitos. Cuídense, chau, chau, Barney, chau. Ese Barney era la cagada, porque ahí salía. Ahí salía la Selena Gomez cuando era chiquitita. La culazo. La Policía Nacional de Perú detuvo a un sujeto por masturbarse en el techo de su vivienda. El hombre fue identificado como Hernán Artieda, quien trabajó en la Federación Peruana de Vole y como entrenador de la Selección Nacional Sub-18. Huevo, yo tengo una cosa. Yo sigo tremendo, jero, pa' un. Tremendo, chivolo, puta. Se me pegaba el calzoncillo, lo sacaba, me llevan al médico, porque salía con todo el perpocionado. Así, jero, pa' un. Hay gente que... Hasta que ya ni agua salía. Cuando ya te has pegado, sí, ya. Sí, sí. Ya estás mal ya. Tu huevo dice, para, mierda, para. Su pene parecía manubrio y bicicleta ya por la... Joystick. Estaba ahí. La agarradera de ahí. Y los jeropas, si eres de los jeropas arriesgado, como este imbécil, eso no cambian. ¿Y cuántos años tenía el viejo de mierda? Porque te ha puesto que tío. A ver, a ver, a ver. Él sube su techo de su casa. Yo voy a defender, yo soy de abogado al diablo. Está en los límites de su propiedad. ¿Qué tal, señor Nagasaki? ¿Qué tal? Mucho gusto. Enrique Gersi. ¿Qué tal? Entonces él está en su casa. Ya, ya. Le hagan empañarse, pero con el calor que hace, por lo menos hay aire libre, ventilado. Y sube esa sotea a pajearse y alguien lo ve y denuncia y viene la municipalidad. Sí, pero no es la primera vez que lo hacía. ¿Por qué? Ah, no es la primera vez. Claro, quiere ver hasta dónde llega, pero eso ya es... Pero, hermano, si tienes calor, perdón, perdón. Sí, sí, perdón. Si tienes calor, mete un ventilador al baño, pibete a la mierda, pib. Chucha, tenemos que estar viendo cómo te pajea, weón. Oye, pero tal vez quería ser la de Django, pero no tenía con quién, pib. Ah. ¿Le fallaron? Le fallaron, fallaron. Estaba solita en su techo, puta madre, maldita, terca. No, no. La chica dinámica. ¿Cuál era? La chica dinámica. Melania. Melania, Melania. Claro, pe. No, puede ser, pero igual, qué hijo de puta, weón. Si eres un... Oye, su vecino... Tú vives al costado de una persona, puta, y el señor se pajea y tú lo ves. Claro, claro. Y ya no es una, pe. Una puede ser como... Ah, qué chucha, pajero. ¿Dos? ¿Dos? Claro. Para llamar a la policía y ese mierda, por lo menos han sido 20, ¿ah? Año nuevo. ¡Yee! Déjame colgar mi sábanas, puta madre. Tengo que lavar de nuevo mi sábanas, cocha. Está caminando y... ¿Qué? Está que me cagan las palomas. ¿Qué chucha está pasando? Las palomas están comiendo moco de gorila, hermano. ¿Qué es esto, weón? El perro del costado palteado, puta madre. Para esto me dejan en mi techo, pues, concha. Con su pelo parado, así del fin. Con su pelo parado. Concha, su madre, para eso me dejan acá. Mira, agarro como el gato robotín. ¿Qué será? Yo creo que... Yo creo que... De chiquito, como le dijeron que pajearse es volar cometa. Ah. Se le quedó ahí la vaina. Era así de imbécil que... Se le quedó, se le quedó. Ah, pero estamos hablando de un señor viejo de mierda, pipa. ¿Cuál no entrena a la Federación Peruana de Volley femenino? Huevo, si lo hacen su jato. Peligroso, peligroso. Si lo hacen su jato. Peligroso, peligroso. ¿Hay gente acá que se pajé en el baño de su chamba? ¡Ay, hay nada en serio! ¿Qué te parió? Vamos a resolver la duda que tienen muchos peruanos. En el cine se ha hecho para meter mano o para ver películas? Con ustedes, Ricardo Mendoza. Yo todavía no he metido mano, así que espero la próxima película pronto. Ya se los conté. Ah, sí, sí, sí. No vamos a decir ni mierda porque después... Pero vamos a hacer una película. ¡Ah! Vamos a hacer una película increíble. Uy, no, olvídate. Se vienen novedades. O sea, no es en tondero que ahí siempre es lo mismo. No, estamos huevón. Vamos a parecer toro chiburón. Vamos a hacer un búho que vuelve al revés. De espaldas. Todo al revés. Todo al revés. Nottero se va a llamar. Qué idiota. Guillermo Neira, ¿al cine se va para meter mano o va a ver películas? El truco es ir a ver una película de Adam Sandler. Que puedes perder 20 minutos si igual entiendes el final. Claro. Oye, hablando de eso, miren Navillera. ¿Navillera qué es eso? No, no. Serión. Hablando de gente... Serie coreana. Serie coreana. No te digo nada. Es que si te comienzo a contar, te spoileo todo. Ah, la... ¿Qué? Es que tienes que verla... O sea, es... Mira, solamente voy a decir que es un señor de 80 años que su sueño siempre fue ser bailarín de ballet. Y a los 80 años decide eso. Mierda. Y vas a tener que llevar bastantes pañuelos. Así como cuando veías Django. No, cuando veía Kotaro. Kotaro vive solo. No. Kotaro, ¿por qué compras tanto papel higiénico? Es que me lo como cuando no tengo que comer. Ni el chavo del ocho, güey. Ni el chavo del ocho. El panizo del ocho. Ah, su madre. Huevón y Kotaro, güey. ¿Sabes lo que me da más pena de Kotaro? Que posiblemente Kotaro es peruano. Sí, de chazo. Es un chivolo peruano que lo han exportado a Japón. Claro. Claro. Es el hijo no reconocido de Kenji. Antes de llegar a... Claro, porque Kotaro tiene plata. Claro. Y la hizo vendiendo oleo oleo. ¿Por qué? Ese niño existe. Claro. Yo conozco niños que viven solos, güey. Ah, sí. Es que nadie sabe, pero hay una escena de Kotaro que está subiendo su escalera amarilla. Sí, sí. Para ir a su casa. Sí. Oh, qué triste. Algo para Kotaro. El alcalde dice, este año sí hay agua. Está, güey. Y le hace una playa artificial. Kotaro chiquipoma. Es lo que la gente no sabe. Pobre sí, esa playa artificial de mierda. Y han cachado ahí, han sacado un viral, un chivolo fue a ver. Oh, ya está cerrada esta playa de mierda, ya la han cerrado porque... Aguanta. ¿Están cachando? Oh, están cachando, ¿no? Oh, están cachando. Y la han subido así, pero ya lo han censurado. Pero en X video le encuentran el video completo. Porque todavía la voltea y la cuatrea. Cha, cha, cha. Y es como, oh, hermano, respetan la playa artificial, pede. Su famoso Cholotub. Yo como fui Cholotub. Toda la vida. Yo no fui Cholotubero. No, yo era tan pornero de chivolo que iba al hueco a comprar las pornos en el hueco. Porque no había Cholotub, no había internet. Y en DVD yo tenía toda la colección de Cromwell. Yo era tan niño que hackeé páginas porno. ¿Hacqué? Ah, fío. Hacqué páginas porno y tenía contraseñas para páginas porno. Porque este te peían contraseñas. Claro, claro, claro. Ya, yo tenía contraseñas. Si no, lo más triste es ver Rubias19 que te va a GIF. Masturbarte con GIF es muy triste. Masturbarte con GIF es lo más... Es más triste que ver el cuatrón. Estás culo muy duro. El mismo nivel. Es como que no tengo que comer, no tengo papás si me masturbo con GIF. Ah, jovencito, no. Pero que no se corrió la paja con un GIF en Twitter. Porque a veces se dan los datos, pero... Se dan los datos, o no tiene que... Un saludo para todas mis amigas que hacen... ¿Cómo se llama? Que venden OnlyFans. Ah, sí. Y también un saludo para todas mis amigas Modelos Webcam. Un saludo para todas ellas. Tengo como cuatro amigas Modelos Webcam. Un saludo para todas ellas. Mándale una propina. Ella dice que son mis amigas. Por tres dólares son mis amigas. Amistad. Se puede comprar. Un abrazo para toda esa gente que vende packs por 15 soles y yape en Twitter. No, también te venden ahora videollamada. Sí. Pero es medio... No sé. Estela, estela. Sí, estela. A veces el cuarto está sin tarrajear, te da pena. Amiga, mejor te yapeo. Ya apaga la vida llamada. No. Está su bebé. Está que se mete el consolador y su bebé atrás. Mami, ¿ya? Estoy trabajando, mierda. ¿Qué tú sabes que ella necesita? Porque le pone plástico a su cama para que no se moje el colchón. Ah, claro. Un saludo a todas las escuerteras que nos están viendo también. A veces... No, hay mujeres que... Las escuartos. Sí, pero... Tú puedes creer... Se avergüenzan, señoritas, que nos están viendo. No se avergüen. Relajen, respiren hondo y suelten el chorro. Claro que sí. No hay nada más sexy que ver, como yo le digo, la chica champán, ¿no? Uno está así como... En el Grand Prix. Estás ahí... Como estudiante de secundaria gringa. Claro. Uno le pone nombre a la vagina, ¿no? Uy, Ayrton Senna. Claro. Ese es un Schumacher, ¿no? Un Hamilton. Y de ahí, claro. Uno se siente Fórmula 1. Y cuando le chupo su conchita, ¿no? Pareces loro tomando agua en jaula. Jantaro, Jantaro. Perro tomando agua en manguera, ¿no? Señores, bienvenidos a Nada En Serio. Un programa más aquí con el señor Kikler Menera, con el señor Kakash y yo, Ricardo Mendoza, presentando noticias que a nadie le interesan, a nadie le importan y a nosotros menos, pero simplemente las comentamos porque es la forma en que tenemos en seguir siendo amigos y poder decirnos estupideces, porque el tiempo ya no alcanza cuando uno crece y cuando uno tiene que pagar cuentas. Por eso, si su hijo ha muerto, esté feliz, porque murió joven y sí tenía tiempo para su amigo. No, 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 no. Ahí está, cajoncito blanco. Comente, vamos, con cajoncito blanco, cajoncito blanco. Actriz de cine para adultos, ampallada, con comediante Jefferson Prince. Da su versión, solo fuimos a cachar nomás un hotel, no pasa nada, yo estaba cargando mi celular y él de pronto me dijo, oye, hagamos una película y yo soy proactiva. Siendo que chaparon un cómico ambulante con una actriz del cine porno nacional. ¿Está casado? Está casado y le encontraron saliendo de un telo con la actriz, la actriz dijo, no, solo fuimos a cargar el celular nomás y salimos. Yo creo que, bueno, a mí me ha pasado que una vez, yo también fui con una chica a un hotel y me ampallaron. Se me decían. Pero él no era un hervín ambif, Tamario. Nació el primer bebé de una mujer a quien se le practicó un trasplante de útero en España, Tamara, la madre de Jesús. Ah, porque es un milagro. Nació sin útero por la condición congénita del sinuterismo. Así que su hermana le donó un útero para que pudiera convertirse en madre y también en mujer, porque mujer sin útero no es mujer. No, 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 no. ¿Qué estás diciendo? ¡Cacas! ¡Cacas, no! ¡Cacas, no! ¡Cacas, no! No hay que hablar de úteros. Yo solamente quiero... Sí, porque una vez el cacas me hizo tomar una foto con una periodista de útero. ¿Utero? La otra vez me entrevistó y le dice, yo tengo una foto tuya de su rechucha de tu bebé con Ricardo Mendoza, bien abrazada. Un saludo para mi amiga. No sé cuándo va a ser, pero yo los obligué. El cacas en su cumpleaños es la persona que une el mundo. Me dice, espérate, voy a solucionar al país. Agarró un periodista de derecha y una de izquierda y los puso y conversen. Y los dejó ahí. Agarró un director de cine peruano y agarró un piranguita que se había metido a su cumpleaños de la NAA y le dijo, habla para que aprendas de la vida. Y los dejó conversando, el huevón. El director de cine, ay, mi celular, mi celular. Ay, Dios mío. Pero bueno, en fin. Braños de mierda. Saludos para Jesús y que crezca bonito y con todas sus partes. Claro, pero no como su mamá que nació sin mútero. ¿Qué es la grisexualidad y por qué es tan importante hablar de ella? Otra letra más. Las personas que se definen como greysexuals o grisexuales experimentan una atracción sexual reducida en la que raramente se sienten atraídos sexualmente por alguien. Como su nombre lo indica, se encuentran en la zona gris de la asexualidad. Es como una asexualidad, asexualidad. Es una variante de asexualidad. Claro, pero es como que, o sea, sí me arrecho, pero no todos los días. Me arrecho, no sé, una vez al mes. Yo pensé que la grisexualidad era la gente que se atraía, la gente que ya está gris por tanta droga. Ah, también. Que también lo llaman angisexualidad. Siempre tiene que ser mencionada esa señora. Angie Hibaja, un saludo para ti siempre. Yo creía que era como por greysexualidad, por la sombra de grey, que se habían afanado con el libro. Sus cincuenta sombras, sus cincuenta sombras. Sus sombras, qué rico. Y que eres una perrita. Oye, no creo. Soy adoptada, te dice. Oye, las cincuenta sombras de grey. ¿Ustedes han practicado alguna vez alguna de esas prácticas así sexuales, así como raras? Yo no sé, pero a mí me paltea porque igual hay que tener palabras de seguridad. Porque a veces uno dice, ya, meteme un cachetabón o ahorcame. Y ya cuando te hacen eso, ya, no, ya, ya, ya. Si no hay palabras de seguridad, puta casa. Yo una vez le metí un cachetabón también a una chica. De verdad. ¿Seguro, Ricardo? Sí. ¿Tenías sexo? Ah, ya, ya. Consensuado, casa. Sí, sí, sí. Claro. Pero fue puta. La buena, de verdad, se vino. Anda. Pero por la boca. No, la NASA encontró el módulo de aterrizaje japonés que se estrelló contra la luna. La misión Haruto Kokoko. A ver, parece un anime. Hakuto R. Hakuto R. Es que es la nueva temporada de Hakuto R. Quería demostrar la capacidad actual de llegar a la luna y convertirse en el satélite en lugar de la carga más misiones espaciales de futuras, pecado. O sea, de que los chinos, ahorita los japoneses están agarrando, están prendiendo su fósforo y mandan su cohete. Dicen, ¿qué han mandado ahí? Ni mierda, solo quiero demostrar que puede llegar, pe. Pero escúchame, ahorita, ahorita, este, están haciendo el primer entrenamiento después de años para lunizar otra vez. ¿Por qué quieren ir si ya fueron ya? Es que, ¿sí sabes que hay su teoría de que no llegaron a la luna? De que no llegaron. Porque dicen cómo flameaba la bandera así y no había aire. Sí, no había oxígeno. Sí, calcularon la resistencia de las pisadas y eso y no correspondía. Decían que todo era un teatro. Sí, pero decían que lo había hecho Stanley Kubrick justamente, todo el montaje. ¿Había una de tu...? ¿De verdad? Yo creo que fue Cathy Sands. Ah, Cathy Sands y te hace un alumnizar. No, yo no creo. Estaría Neil Armstrong ahí. Pero lo que sí están haciendo, están entrenando otra vez para lunizar. Están otra vez entrenando. Yo sí, ¿sabes qué deberían hacer? A toda la gente que esté raplenita, llevarla en ese vuelo y dejarlos ahí en la luna. ¿De qué color? Claro, es redondo, no es redondo, chuchotumare. Quédate ahí, pe. Ahora vas a vivir en la luna, mierda. Y a un mapache. Ah, para ser los guardiados de la galaxia. Exactamente. Claro, pe, cabaza. Yo llevaría una rata para ser más peruano, pe. Claro, pe. Los guachimanes de la galaxia. Salimos todos cheros. Un cui, pe. Un cui. Que se llame cuetón. Yo soy rata blanca, pe, cabaza. ¿Qué va a pasar? Y Cristiano Dominguez con su casco y su ropa de guachimán. Eso. En vez de Groot, una plantita de marihuana, soltando moños. Yo soy Groot, 420. Y así le sale la pepa. ¿Cómo se llamaba el que hacía Batista? Drax. Drax. En vez de Drax, sopilote. O que Drax se llama un Drax. Claro. Coco Maruzic de Drax. Canela. Drax. Drax. Claro, we. Estamos perdiendo plata, cuncha. ¿Qué hacemos? Drax, el destructor. Claro. De familias. Y a Keiko le ponemos dos antenas acá para mandarla también. ¿Qué chuchas sienten? Ay, siento que el pueblo perano me odia, pero bueno. Me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Guachimanes de la galaxia. Bien. Próximamente. Solo en cines. Emergencia por crecida de polio y sarampión. Enfermedades crecen en nuestro país, por lo que se recomienda vacunarse y vacunar a los niños. Sí, es que el polio ha avanzado un culo ahorita y el polio es XL. ¡Buena! Ese es el humor que quiere Perú. Ahora sí, traeme un cabro y tres calatas. Murió Tina Turner, mamá de Timmy. Falleció. ¡Ese es el humor que tiene Perú! Gracias al fan de hablando huevadas, que lo puso en la transmisión. Los créditos son los créditos. Parado. ¡Bien, bien, bien! De solo queremos conversar que nos dijo ese gran chiste. Falleció a los 83 años la cantante que alguna vez dijo que jamás había sido amada. Gozó de innumerables éxitos, vendió millones de discos y jaló millones de líneas. Pero nunca tuvo amor, nunca tuvo amor. Como Kibaja, es nuestra Tina Turner. ¡Ya está, ya! Allí Kibaja es nuestra Tina Turner, hermano. Sí, porque para ellas la vida era dura. Bueno, un saludo para Tina, desde aquí, de donde nos estés mirando. Tina Turner, grandes éxitos, con Lucha Reyes. Uy, no, cuando canta, amigo, ¿por qué Tina Turner? ¡Qué buena! ¡Esa buena canción! ¿Por qué pide deseos? Huevón, Tina Turner. Que descanse en pastilla. Que descanse en paz, claro. Tina Turner soy, y no me compadezco. ¡Qué buenos temas! Estas son unas líneas, que no valen nada, no tengo amor, pero tengo plata. Nosotros latinas. Pero duró bastante Tina Turner, ¿no? Duraza, acaso. Tenía un culo de plata, huevón. ¡Uy, un culazo también! Un culo de plata tenía, huevón. Tenía un cantante de televisión. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Latina. ¡Buena, oye! Oye, pero... Tengo sueño. Oye, pero... Pero su sobrina está cantando muy bien, ¿no? ¿Quién, quién, quién? Latini. ¡Hola! ¿Tiene su comunidad ahí en Estados Unidos? Latina. ¿Es el mismo? ¿Sí? Sí. Ah, puta. Pero tú sabes que ella no tenía ducha. Ella tenía Latina. Bueno, alguien tenía que matar al chiste como Tina Turner. Ella era como ustedes. Porque al chiste no le atina. ¡Eee! Tengo sueño. Ay, murió Latina. ¿Murió la vieja Pe? ¿Está bien o qué? Ya, pero está muerta. ¡Está bien fría, Pe. Ya está bien fría. Ya se acabó, Pe. Ya, ya está que se la come los gusanos, ya. Claro, Pe. Siguiente noticia. Ahora es gris sexual. ¿Qué? Es gris sexual porque está... Está gris. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Que no la ve un gris sexual que se la cacha. Un torner sexual. Un torner sexual. ¡Padritos mágicos! Así te cachan. Soy el único imbécil que la imaginó con una gorrita rosada. ¡Padrinapa! Queremos el apoyo para sobrevivir. 200 pecadores afectados por el odiaje. Anómalo. En Cañete. Anómalo. También el hermano de Panizo. Anómalo. El presidente... El presidente de Pecadores Artesionales de Cerro Azul. Dice que llevan 15 días sin lograr trabajar adecuadamente. Pide, por favor... Señora Presidenta Dina Boluarte, en vez de estar peleándose con el presidente de México, ¿por qué no calma las olas? Porque eso se miente al mar y con sus policías los hacen mierda al mar. ¿Qué están haciendo los congresistas que no están yendo a la herradura a prender sus velas para calmar el oleaje anómalo? ¿Dónde está Rafael López Aleaga para que se ponga a rezar? Porque si se bajó a IACU, también puede bajarse al oleaje anómalo. ¿Puede armar playas artificiales, pero no puede calmar playas reales? Si fueran jóvenes universitarios protestando, ahí sí les saca la mierda. Pero como son olas, esas olas tienen privilegios. ¿Dónde está el SWAT? El SWAT antidisturbios para calmar el disturbio del mar. Si esas olas estuviesen en la sierra, ellos hubieran desaparecido, carajo. ¿Pudimos con la ola del COVID y no podemos con las olas del mar? ¿Pudimos con ola y ola? ¿Y no podemos con las olas del mar? De verdad, de verdad, qué indignante esto de las olas. Hay que la presidenta no hace nada y el presidente de los pescadores está aquí haciendo su reclamo. Y llamamos a las autoridades a hacer algo con el mar. ¿Cómo se va a estrenar la sirenita? Si el mar está turbio y está totalmente ahí turbulento. Ese estreno va a llegar así medio raro. ¿Dónde mierda va a botar Repsol su derrame si no es en el mar? ¿Dónde? Carajo, esto es un reclamo, ¿eh? Esto ya está para Philly y Bates. Philly y Bates. Pero lo queremos pescar, señor. ¿Sí? Tenemos un pescador artesanal en la línea. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí pescando y no puedo pescar porque todo se llena el agua. El agua se lleva todo. Mis pecesitos no puedo pescar, señor. Ese es un claro ejemplo de una persona que... Por favor, yo quiero ayuda, por favor. Calme al mar, diga al mar que ya no venga más, señor. Uy, no, así cancelaron a Panísofis por estar haciendo personas de Andes, ¿eh? Tú lo has dicho. Bueno, en verdad, no sabemos qué estamos esperando. Ya hemos retirado al embajador de México. Retiremos, el embajador de Atlantis. Ah, sí. Ese huevón del Aquaman. Y el Namor. El Namor. Esos son unos pendejos, huevón. Sí. Acá vienen a cobrar cupos, así. No, no, acá no vas a pescar, chucha tu madre. Te estás llevando a mi tía. Así dice. Yo solamente digo que este problema no lo tiene Bolivia. Y... ¿Este problema no lo tiene Bolivia? No, 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 no. Bolivia no tiene que lidiar con esto, porque nosotros sí. Eso de Dina con Poseidón es raro, huevón. Oye, oye, yo te digo una cosa. O sea, el mar está tan bravo que ha soltado bufeos para acá, para la costa. Tenemos a Norca Gaspar haciendo un programa con otro bufeo. Oye, se llama Rescátala con todo eso. Todo vino ese lobo marino que salía en esa película con Adam Sandler. La Sirenita. Justo, mira, va con la noticia anterior. La Sirenita, pero la de Huachipa. ¿Cómo y dónde ver la película? No, en Cañete. No. Porque en Cañete, el oleaje anómalo, no deja que la Sirenita... Es que ha sido así negrita, carajo. Eso se fue una... ¿Dónde se puede ver? ¿En Cuevana, pe? Siempre. Cuevana toda la vida. Con tu anuncio de mujeres solteras a 10 kilómetros. ¿Ya se estrenó la Sirenita? Sí, ayer. Yo la voy a ir a ver. 70% de aprobación. Ahora, esta es la Sirenita afrodescendiente, ¿no? Claro, claro, la Sirenita. Ariel ahora es afrodescendiente, ¿no? Ariel. Bueno, entonces, Ariel parece que no blanquea bien, ¿no? No, no. Hay que decir una cosa más... ¡No! ¡No! Vamos a cortar esta mierda acá. No, esta es premium. Este es premium. Va para la primera. Este es premium. Oye, pero... Pero dicen que en la nueva versión de Bajo del Mar, dice... Bajo del Mar, bajo del Mar... Sebastián grita... ¡Es que no me quema! Era... ¿Cuál es Paguita? Claro. Juegue de anchoveta, es lo que gritan. Mal, mal adaptada la película. Lo curioso es que ella, bueno, la Sirenita... Ariel va en busca de... ¿no? De... ¿Cómo se llama esta... Esta mujer? Úrsula. Úrsula. ¿Letona? No, Úrsula. Luz Salgado. Úrsula, la reina del mar. Úrsula, la reina del mar para que le dé piernas, ¿no? La Sirenita se enamora de Eric, un príncipe humano, y le va con Úrsula y le dice... Oye, ¿sabes qué? Quiero enamorarle a esta pata, pero si Sirenita se va a asustar. Dice, bueno, dame tu voz, yo te doy piernas. ¿Ah, más o menos, Katy Sain? Sí, la weón. El príncipe va caminando bien chévere, pero no puede hablar. Y le duelen sus piernitas, ¿no? Y luego Úrsula se hace pasar por ella para casarse con... Con el príncipe, Eric. Con el príncipe, y ella más, luego tiene que morir, pero luego hace una... Y luego viene el tritón, y las mierdas se salvan, y se casa con el príncipe. Y se casa con el príncipe. Mira, ¿qué prostituta tienes que ser para poder ser sirena y pedir piernas para abrirlas? Sí, weón. Es raro, weón, porque si se hubiera quedado... Es que, dime si no. ¿Qué quería la Sirenita? ¡Cachar! Con el príncipe. Pero tranquilamente el príncipe... No podía, porque... No podía, pe. Pero tranquilamente el príncipe se venía en su huevera, pe. Es que eso era... Claro, eso debió hacer el príncipe. Si la amaba de verdad... Si la amaba de verdad... No la debió cambiar. No la debió cambiar. La agarró y no, ponte ahí, espérate, espérate, espérate. Y ya está en su huevera. Claro que sí. Y el tema de verdad no te cambia. ¿No? No, el tema de verdad no te cambia. No. El tema de verdad te acepta como eres, y luego eyacula los huevos que pones en tu estanque. Claro. Además, yo he eyaculado millones de veces en un estanque. Ah, yo pensé que en huevos. Solo en los míos. Me asusté. Solo en los míos y cuando estoy muy cansado. Cuando estoy muy... Como con mucha flojera y es como que... Ya, puta. Como helado derretido. Mañana me helado. Al otro día con hongo, con el calzucido pegado, así como viene pan. No, tu pene termina como si hubieras puesto goma. ¡Arta, tac! Lecha brillantina. Ese glande que se despega así. ¡Qué buen sonido de glande despegándose. Guillermo, te irá lo conoce. Un saludo para todas las sirenitas. Y también eso es una lección de... ¡No, no, no! Sí, de chazo. Un saludo para... Un saludo para las sirenitas. Y mi chiste que hice también lo corta acá. No se van a olvidar porque ahí sí me cago. Porque también huelen a mar. ¡Oh, qué rico! Porque qué rico es amar. Vamos por esa reflexión. Y olvidemos lo que dije más... Ahora está imprimen si lo quiere ver. Fanática de BTS presenta su tesis sobre el famoso grupo coreano y su web viral. Increíble. Nombre, autora y dónde lo vas a publicar. Erma, claro que lo quiero leer. Fue uno de los comentarios de usuario de TikTok. Escúchame. Hay un documental que dice que los BTS no son un grupo. Son una religión. Te creería porque son tan bien metidos. Y los chibolos también están... No, no solamente es lo que dice. Por ejemplo, dice... Los fans te siguen. Sí. No, pero ellos no. Ellos no solamente siguen, sino saben. ¿Y qué saben? Saben la historia, saben cómo es, saben cómo nacieron, cómo murieron. Todos saben. Por ejemplo, los BTS tienen... Cada uno tiene una biografía que han creado para ellos. ¿Ah, qué? No es verdad su biografía. No es verdad su biografía. No. Las biografías son creadas por la empresa sobre cada uno de ellos. Y cada uno de ellos tiene la responsabilidad de hacer valer esa biografía. O sea, tú me estás diciendo de que los BTS más o menos son como los esclavos de Hablando, huevadas, que ustedes le han puesto su biografía porque sacan de cada uno... Exactamente. ¿Qué locas? Alonso de verdad se llama Ramiro, pero Ramiro no vende, huevón. No, pero Ramiro no vende. Ramiro no vende ni pina, por favor. Claro, huevón. Yo sé. Alonso. No, es Alonso. Los BTS, por ejemplo, tienen personalidades adquiridas. ¿Qué? O sea, ninguno es como... Debería ser. Son como personajes porque se creó para que los personajes encajen de manera perfecta y que todos tengan un rol dentro del grupo. ¿Qué mamá coreana cristiana como debe ser? Porque las coreanas son cristianas. Ah, sí, sí. Eso es importante dato. Porque son coreanos. Una de las comunidades cristianas más fuertes del mundo son coreanos. Sí, pe. Sí, sí, sí. Acá hay la iglesia coreano-peruana. Yo he ido, yo he ido. Sí. No entiendo nada. ¿Tú crees que qué mamá cristiana coreana conservadora le pondría a su hijo J-Hope? No, pe. Ese se llama... ¿Cómo se juega? Ah, su mamá era ñaja. Claro. Su mamá era ñaja. Pero no le pones J-Hope. No le pones R-M. R-M. ¿R-M? Jimin. ¿Jimming? ¿Jimming? Ajá. Yo conozco el culo de Jimin. Maneja Mototaxi. Un saludo a toda la gente de la familia de los Jimmings. Claro. Huevón, de verdad. Los BTS son de puta madre. Vayan a ver a los BTS de verdad recomendados. Síganlo en sus redes. Son unos chidos que están creciendo. Sí, sí. Están creciendo. Tienen futuro. Más bien hay que escribirle. Richavo, escríbele como le escribiste a Miss Perú. Hola, BTS. Uy, no contestó. Oh, se vota, pe. Por eso la gente se hace mierda, pe. No, cálmate, cálmate. Están diciendo que la gente debería ser más nice. Tú deberías ser más nice y contestar. Claro, me contestó. Sí contestó fue Robotina, pe. Que me mandó los mandos saludos, pe. ¿Tenemos saludos, robotina? Robotina, pe. Le mandó. Piu, 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 piu. Miu, 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 miu. Con su bolsa de gato en el centro del limón. Cuidado, Robotina, que Ricardo te va a chupar los circuitos. Le da un toque. Te va a lubricar el aceite. Señores, tenemos que agradecer a Ternos Luis R. Ya sabes. Ya puedes encontrar blazers, ternos, camisas, zapatos. Un montón de accesorios que nosotros, como seres indeseables, no teníamos. Exactamente. Luis R, una marca peruana innovadora y arriesgada porque te da Ternos pavelorios, paquinceañeros, divorcios, pa' todo lo que tú necesites. No sé, de repente tienes que titularte, pe, ¿no? Porque tienes título. Luis R. Claro que sí. Luis R viste a los BTS. ¡Ah, y verduras! Eso no sabían, Luis R. Luis R, marca oficial de los BTS. Pero los BTS de Arenales. Son unos foams que les han puesto su saquito. Es como ven chicas son. ¡RITIES! Son BTS. Ya saben, Luis R, el valor de la experiencia. Se los agradecemos. Gracias por confiar en nosotros. Revelan fuerte discusión entre madre Piqué y Clara Chía. Le preocupa el futuro de la relación. Monserrat-Bernabéu, la madre de Gerard Piqué. La dueña del... Santiago Bernabéu. Bernabéu, del estadio de Real Madrid. ¡Increñido! Y su hijo jugó en el Barça. ¿Qué hija de Barça? Sí, y la suegra sale, esto es paquete. Habría tenido una conversación tensa con Clara Chía en vista de las recientes informaciones sobre ella. Ah, que era hombre Piqué. Sí, sí, sí. Que se llamaba Sebastián Piqué, claro. ¡Oh, vieja metiche, no te metas! ¡Oh, Monchi! ¡Oh, que chucha te metes! ¡Oh, Monchi! ¡Oh, Monchi, no jodas a la Chía Pé! ¡Oh, déjala Pé, déjala! ¡Oh, ve ya! ¡El pincho de la suegra es metiche! ¡Ya parece doña peta! ¡Ya, cómo jode! ¡Uy, la doña peta! ¡Hasta para que cache su hijo se metía! ¡Era una huevada! ¡Oh, déjalo cachar a los tranquilos! ¡Oh, ya, Monchi, no jodas, Pé! A la firma de Monchi ya cálmate, Pé, Monchi. Cálmate, Monchi, deja las cosas en el asunto de la chaquira y del Piqué, Pé. ¡Déjalo, Pé, ya déjalo! Que luego te van a cagar, Pé. Te va a llegar una Josmer y Toledo y ahí sí vas a reclamar, Pé, la firma. Claro, Pé. Hiciste bien esa pinga, porque buena pinga que tiene el godón de Piqué, ¿ah? Ah, yo creía que estabas hablando de Clara Chía. ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Presuntamente se habría cortado esa relación entre Clara Chía y su miembro! ¡Ves! ¿Qué es Ves? Villa El Salvador. ¡Oh! Es como BTS, pero Ves. Es como BTS, solo que con agua hasta las 5, jo. Como BTS, pero con gente muerta, ¿no? Que loco que le digan Ves. Ves. Si realmente ni los vemos. Es un Ves, mi miseria. Claro. ¿Ves como vivo? No, no, prefiero no ver. Prefiero no ver. No, Andrea Yosa sí ve, sí ve eso, huevá. Dueño de Chifa, abate. Uy, sí, huevón, le metió dos balazos, huevón. Huevón, le metió dos balazos el dueño de un Chifa a un huevón, a un ladrón, huevón. Y lo, 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 lo funó, peprá, lo finiquitó. ¿Qué, ahí nomás? Y de verdad, porque este, el huevón agarró y se metió al Chifa y el huevón sacó su pistola y pa, pa, le dio, huevón. Pero ahora, en últimas noticias, están, eh, quieren meter preso al dueño. Es que eso pasa por meternos bala, pecado. Es que, mira, hay una regla, una regla básica. Si él no tiene arma, tú no le puedes meter bala. No puede, es así. Claro. Esa es la regla. Si tú le, lo puedes meter bala, sí. ¿Pero dónde? En la, en el brazo, en la pierna, en algún lugar donde lo inhabilites. Claro, pero no matarlo. Pero no puedes matarlo. Claro. Entonces, ya sabes, toda la gente que quiere matar a alguien, póngale un arma en la mano y luego dispare. Claro. O apunta una vena que está ahí en la pierna y tú puedes decir, te disparé en la pierna, pero justo le cayó la vena. Pero justo le cayó. A ver, esto no se resuelve así, esto se resuelve así. Primero dispárele y mátalo y cuando está muerto le pone la pistola en la mano y hace que dispare tres veces para que el examen de la huevada salga, porque te hacen un examen de la pólvora, salga como que él se ha disparado. Cualquier huevada se ha suicidado, es imbécilo, entró a robar y pa, pa, pa. Ya está, ya, tú no tienes nada que responder, huevón. Se metió tres balazos en la cabeza, así se suicidó. ¿Qué culpa tengo yo de que agarre la pistola al revés? Claro, pero ese bruto, pero no iba a coles, pero claro, pero siempre ya sabes. Y yo le dije, amigo, eso está a la muy tarde. Amigo, me vas a, pum, te cagaste solo. Ya está, ya, por eso, siempre maten primero y después, aunque el muerto dispare. Claro, por eso es que yo tenía un amigo policía que siempre iba con dos pistolas. Claro, es que es lo obvio, huevón, es lo obvio. Esto que estoy contando es verdad. Pero es verdad, pe. Perdónenme, yo tenía un amigo que ya no es policía, felizmente, pero este huevón siempre iba con dos pistolas. Una pistola que era de reglamento y una pistola que le robó a un delincuente. Claro, pe. Solo que Bruce Willis era huevón, pe, él iba disparando con las dos. Él no sabe, pe, era con una y la otra le pones en la mano. Cuando uno disparas para que la pistola tenga concordancia con lo que ha pasado, tú dices, ok, legítima defensa. O si no, lo que puedes hacer es ponerle la pistola en la mano, meterle tres balazos a tu carro y decir, puta, disparó también, pe. Claro, pe. Esa es la huevada. O sea, también aprendes a defender, pe. No solo así físicamente, sino jurídicamente, pe, también ch, ch, ch. O sea, creo que hay que tener un poquito de conocimiento. Claro, pe, también huevón, que chino. Esto solamente es culpa de la ignorancia. Sí. Tranquilamente estaría en el libro. La noticia trata sobre eso. Lo que me preocupa más es, puta, y ese chaufa ahora hace frío, pe. Igual que el choro. El choro está frío, el chaufa está frío. Pero lo que muestran en el cuerpo del choro, pe. Tiene mucha pimienta, es pólvora. Me encanta porque había gente comiendo en el chifa. O sea, fue como que ña, ña, yo, pum, pum. Qué fue. Uy, mira, salsa de tamarindo. Y era sangre de choro, huevo. Y era tallarín asaltado. Uy, qué rico. Pero siempre es rico su chifa mala muerte. Sí, huevo. Esa también fue de mala muerte, pero... Esa fue de muerte, muerte, nada más, huevo. Ojalá que salga bien para el dueño del chifa. Sí. Y, bueno, lamentablemente para el criminal que, bueno, falleció. Pero salió su mamá en el noticiero diciendo, mi hijo era tan bueno. Señora, estaba robando un chifa su hijo. Eh, eh, eh. Acá todo se arregla bien fácil. Que a la señora le hagan un gran grafiti de su hijo en la fachada. Y ya estamos ya. Listo. Y nada, para el delincuente, bueno, chao. Peor. Tina Turner. Mujer le dice a su hijo que no es peruano. Pero él responde, sí lo soy porque me gusta el arroz con pollo. Qué bagos. Le dicen que es venezolano pero el niño prefiere las comidas. Bandera de Perú y todo. Escena se vuelve viral en TikTok. Igual No es peruano No, no, no El señor Carlos Martínez Nuestro estimado gordotaku Por ejemplo Come bastante peruano Producto peruano Se lo atraganta Todos mis chamos Todos los que trajo Yo tengo tres chamos Gordotaku El chamo José Daniel Y tengo a Moy Son mis tres chamos Y mis tres chamos Dicen que son peruanos Claro, pe Aman el Perú con locura, weón Sí También de dónde vienen, pe Claro, peón Yo también amaría con locura Ese niño Dice Ama la comida peruana Yo creo que Agregaron el peruano Son simplemente Ama la comida Bien Bien dicho Bien dicho No, ya No tengo nada más que arreglar No, igual Qué rica la comida peruana Y qué rico culiar con peruanas Eso lo dijo gordotaku por interno Sí, eso fue lo que me dijo gordotaku Confirma ¡Eh, gordotaku! Gordotaku es siempre presente Él está siempre Por si acaso Si eres peruano Está buscando quien te culé Prueba por nuestro producto venezolano Gordotaku Chamo, yo culéo tanto Que mi peña es rojo y blanco Mi peña Es verdad gordotaku Gran chupador de patas Chupador de patas Hay muchas peruanas Que no han sentido El placer De que te chupen los pies Claro Le gustan esos pies Bien peruanos Esos que bailan festejo Así a pata calata Eso Los olivos Grupo de mujeres Forcejeó con ladrón Y logró frustrar asalto Tras intentar robar un celular Edu Arribas Márquez Fue trasladado a la comisaría De Laura Keller ¿Quién es Laura Keller? Es una de las mujeres Sin embargo Las afectadas No anunciaron el asalto Ya que querían evitar Los trámites burocráticos Ah pues flojera Fue como Ay lo chapamos Este Ah su Cuanto va Creo que fue muy Ay ya le saqué su mierda Ya prendió Pero tienes que hacer el trámite Porque si no Claro por las huevas Es por las huevas Claro Porque si no haces el trámite Al final ese huevo Va a seguir libre Y sin antecedentes penales Claro El que tiene que elegir Quien hace o no hace el trámite Es el tombo Que dice Uy señorito Ahorita no Vamos a salir a almorzar De verdad De verdad quiere denunciar Ya está llorando Está llorando Pobrecita Ya les pegó Porque esas señoras Que cosa No fueron las que Me denunciaron Claro Podría ser como Ya 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 Lo agarramos Te escucho eso Ah su Cuanto papeleo Ah ese niña Existe esa niña Ah si ni Si ni existe Mark Ryan Es un ingeniero robótico Heterosexual Cisgénero De 62 años Residente en Berlín Mi Ah Yo decía ¿Por qué estamos describiendo Un hombre normal? Si no Es un hombre heterosexual Cisgénero Ah la mierda O sea No le gusta el vocabro Pia Quien hace 5 años Comenzó a vestir Con tacones de aguja Y faldas Para ir a trabajar Sencillamente Porque le gusta vestir así Opina que la ropa No debería tener género Quiero que la gente Me vea y piense En lo bien vestido que estoy En vez de debatir Mi sexualidad Esto es muy verdura Weón La gente no sabe Porque no se ha puesto tacos Pero cuando te pones tacos Te sale un culazo hermano Eso es cierto Claro que si Culos quebraditos siempre Hay mujeres que le gustan Los culos de los hombres Si Pero los culos de los hombres Siempre se pierden Porque nosotros no paramos Bien erguidos Pero con unos tacos Huevón Todos seríamos culones Mira Este huevón de Guillerme Con unos tacos Punta aguja Lucía de la Cruz Con todos los pelos No pero en serio En serio En serio Una vez fui Me acuerdo que estaba Comprando ropa Ya Comprando ropa Y un chiquito dijo Ay yo quiero este pueblo Era un poquito rosado Acá en pedido Y le dijo su papá Este es para mujer Uy Lo quería funar Lo quería funar Abriendo Twitter Hemos hashtags ahí Huevón Le dijo No 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 es de mujer Es de mujer El hijo no de hombre El señor La ropa no es de hombre Usted está retrasado En su El señor El señor Pero alucina que si No le quiso comprar su bolito El chico quería su bolito rosado Y no le compró Yo agradezco Ahora el niño era gay Pero 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 lo que me jode Es lo que dijo el papá Claro Porque el papá está mal O sea no está en discusión Que el niño sea gay Lo que está en debate Es que el señor Dijo algo que es Completamente incorrecto Exactamente señor fiscal Los polos no tienen género Los polos no tienen género Ni número No A veces No porque tienen M Tienen letras A veces tienen letras O las letras en otros países Son distintas ¿Por qué? Son por ejemplo Che Chico ¿En serio? Sí Que eso también está mal No debería decir chico Debería decir chique Porque no hay género No tiene género Es ropa Pecucha a tu madre Y claro Hoy ¿Sabes qué? Hay que ponernos tacos ahorita todo Tacos con chiles Porque solo hay dos formas de verte culoncito Usar tacos o ser enano Porque todos los enanos son culoncitos Mira Alonso Alonso que trabaja ahí en el canón Culoncito ¿Por qué chiquito? ¿Qué chiquito? Pero él le pones Le pones unos tacos aguja Hermano Tilse en sus mejores tiempos El loco Vargas se lo lleva Lo abre como mandarina Y todavía prueba Se pone tacos Paolo Hurtado le escribe Bueno No puedo comentar sobre Cosas que ha hecho Jorge Consejo de Lima aprobó investigar A Julio Gagó Por regalar fotocopiadoras Por tráfico de influencias En la mira Consejo de Lima No lo suspendió Pero una comisión Verá la denuncia Contra donaciones ¿Por qué no lo investigaron? ¿Cómo le hacía Para bajar el precio De esa foto? Y ahí hay que investigar De chazo Las Hamza Estaban regaladas Estaban regaladas Pasaba por la banca Y decía Yo no quiero fotocopiadoras Y yo he huevo carajo Te daba 20 mangos todavía Para que te la lleves Y ahí tenías que irte y paya A trabajar No pasaba Era así huevón ¿Qué pasaba huevón? Igual Julio Gagó Ahorita está metido Porque le han grabado un audio Y yo he huevo Estaba pidiendo víveres No Oye yo voy a hacer una reunión Con la calle ya Pero me tiene que dar víveres Si no como Yo extraño ver un poco Las este Fotocopiadoras Es que ese un Cuando se metió a la política Perdió una huevada Que era la fotocopiadora En Hamza La Cónica Minol Ese programa Era lo máximo Esa huevada Me la han cambiado Por el colágeno Yo ya te he aburrido El colágeno Si O sea el colágeno No me va a salvar ¿Cómo un huevón Te entretiene Hablando de copiadoras Una hora Es increíble Le puedes recargar el tiner Pero la gente Quiere comprar ya ¿Qué precio Le podemos dar Para que de una vez Comencemos Y saquen sus Mil primeras copias Y salió una señora A 20 Ya es la fotocopiadora Así es Hamza Las mejores fotocopiadoras E impresoras Hamza Me encantaba Porque el audio Siempre estaba reventado Del Hamza Copiadoras Hamza Lo mejor Para el mercado Era panizo Ahora Hamza Era panizo Con razón Todo este tiempo Te veía cara conocida ¿Sabes lo que me encantaba? Las mejores Vans certificadas ¿No? Y salían Y te venían Con tu cóndica De minolta Adentro Y lo mejor De todo Era la pregunta Y respuesta De él mismo Pero Está a buen precio Claro que sí Está a buen precio Era un loco De mierda ¿No? Con esquizofrenia Pero tal Chévere La fotocopiadora Claro Pese imbécil De mierda ¿Cómo no va a estar chévere? Lleva dos El teléfono Ya está sonando Tres y media De la mañana ¿Quién llama A comprar Una fotocopiadora? Aló Sí, quiero sentido A mi vida Y una fotocopiadora Por favor Aló Disculpe ¿Sí quiero una fotocopiadora? Sí Sí, sí Me ha cambiado la vida Sí, quiero el reloj La fotocopiadora La impresora Los dos míares de papel Los tres tóner También quiero la furgoneta Todo eso quiero Sí 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 Sí, va a ser congresista No se preocupe Sheila Rojas Corta entrevista Hasta ser expuesta Si ya sigue expuesta Si su pack se coló Yo lo tenía en el teléfono Él era lo tío No, no Expuesta por su hijo No echa agua A la planta Esta cucha de su madre Pero la cartera La tiene Puta que ordenaditas Corta, corta Corta Su cuello La nana Sheila va al tercero Y tirando chibola Un montón de chibolos La sangre se le echa en la cara No se preocupe señor Tenemos dos pistolas No pasó nada De verdad De verdad Es que Bueno Hay gente que le importan más otras cosas Todo bien con Sheila Mira Sheila le gusta su huevadita Y le gusta su huevita Todos sabemos que no le importa El medio ambiente Por eso está ahí en el plástico Sí, claro Pero yo lo que digo Si le gusta la huevadita ¿Por qué no es la mía? Mi huevadita ¿Sabes lo que a mí? Sí, debo decir Bueno, yo he hablado con Sheila En alguna ocasión ¿Ah, sí, sí? Debo decir Que a mí Me da nervios Que ella ya no es Como era Porque de verdad Se ha operado mucho Ya demasiado Ya no es ella, ¿no? No, parece Gisela Parece la novia Del hombre bicentenario ¿Tú sabes que me he enterado? Gran referencia a 2000 era Huevón Este ¿Sabes cuál este? Me he enterado que Anita La que canta Ya Ella No se acerca A lo que es Ella era Ni cerca de lo que es ahora Ella fue Ella dice que ella hacía Photoshop Y ella fue donde 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 Así Así por favor Todita Completa Esta es otra mujer No, esa es la que yo quiero ser Y el doctor Puta agarró su cincel Pa, 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 pa Y comenzó Puta, le reventó el lanito ¿Ha visto estos chinos Que agarran el hielo Y dicen Cha, cha Y lo cortamos Cha, cha Así la agarró La fileteó En torno En torno Hay un TikTok De guapagalito Como vos Venía Guppy Gold Y le hacía Mierda Salían chispas Sí, huevón Mierda Se ponía su jugada de soldar Ahora sí Vamos por las tetas ¿Estás así que sale un huevón Haciendo eso? Claro, huevón Le cortaron enlace Y mientras hacía eso Y huevón Hacía un story time En TikTok El día que mi ex Me dejó Ahora sí le vamos a imprimir Su neovagina En mi impresora 3D Sí, huevón Y ahí eché a perder dos Pero la tercera vencida Claro, huevón De verdad te lo juro Que la hija de puta No era absolutamente Nada cerca Lo que es ahora La buena se ha hecho Y está orgullosísima Ella lo cuenta Dice Yo No, yo fea Era asquerosa Uf, una mierda Y ahora Estoy rica porque he pagado Mi plata Y le he dicho ahí Al maestro No le hice al doctor Al maestro Al maestro Al maestro Le he dicho que me ha Y me hizo así como Me ha dejado ¿Cómo me dejó? Me ha dejado bien Claro Está bien No, yo siempre soy O sea, por una parte de ahorro Siempre hay que aprenderse a quererse Como un huésped Por ahorro O sea, yo acepto así Yo me voy a hacer los dientes Te cuento ¿Para qué? Porque me quiero hacer los dientes Yo quiero hacerme dientes Pero en la frente Yo me haría huevánlo en casa Como una pichula En tres semanas Me van a ver como chivolín Papá Te lo juro ¿Carillas? Sí, me voy a hacer las carillas ¿Con blanqueamiento anal? Blanqueamiento Claro, porque si no, no combina Uy, pero si hace carillas Para estar todos a por De pego Vamos a hacer todos carillas En tu bracket Le pones carillas Carillas, bracket Claro Yo voy a quedar como Isabela Bueno Tengo carillas Va a parecer Tecla de piano Pero bueno Que parece Genix El Pokémon, ¿no? Sí Si quieren, bueno Si quieren hacerse Háganse Y si no quieren hacerse No se hagan ¿Qué te operarías, Kakash? Me podría Me podría Dos tetas en el culo ¿Sí o no? Y nalgas Que le pongan pezones Entonces ya cuando Mira Yo conozco una doctora Que hace eso Ah, ya Me mandó un mensaje Para ofrecer servicios En una notarial Le quería mandar Sí, sí, sí Pero mira Sería chévere Porque por ejemplo Abro una cuenta nueva De TikTok Abro una cuenta nueva así Y vendo OnlyFans Solo me tengo que poner Un vestido acá en el culo Un escotito Claro, un escotito Y de cuando en cuando Le enseño un pezón Pero nunca la cara Porque no hay cara ¿Sabes qué viste en TikTok? Que me pareció genial Una crema Para hidratación de vagina Pos depilado Y en el video Así se aplica Le aplican un huevón Acá en su brazo En ese huequito Que uno hacía así La vaginita La vaginita Claro ¿Has visto ese jabón? Hay un jabón arcoiris Que dicen que te blanquea Y en el video de TikTok Tú ves un huevón Que tú dices Este huevón Este es el papá Y la mamá pija Luego que se ha paseado Por todos los barros Y le pasa el jabón Y huevón se blanquea Pero ya dijeron Que es mentira Es mentira No te blanquees Fácil ese jabón Era para sus imitaciones De JB ¡No! ¡Y nos vamos con esa! Cuidense señores Nos ha sido todo por esta vez En nada en serio Nos vemos la próxima semana Con estos dos señores maravillosos Síganos Suscríbanse Y vuelvanse Brogresitos Premium ¿Por qué? Brogresitos Premium No, eso es hablando huevas Sí, pe Estás promocionando Es que yo ya no sé qué hago Acá es Poliquísticos Poliquísticos ¿Tenemos también ¿Qué más tenemos? Nada importante Que es un servicio de Premium Que solo ofrecemos Ayudarnos y darnos dinero Exactamente Sin nada Simplemente El Instagram pues Métanse a todo Métanse al Instagram Métanse a todas las redes sociales Miren nuestra sesión de fotos nueva Y pronto tendremos show De stand-up comedy Con los señores aquí presentes Y el señor que está volviendo De a pocos al stand-up comedy ¡Cuídense! Nos vemos Y ya saben Doble arma O más bien vamos a hacer Un sorteo de armas No ¿No? No, no de armas no Eso es sorteo Pueden verlo No, el sorteo es de la camisa Ya, ya, ya Eso lo ven después La puta suda Oye, nada En serio Resolveremos la duda En los aviones En los baños de los aviones ¿Se puede cagar? ¿O solo espamear? Ricardo Mendoza Que es el que más viaja a un avión ¿Se puede cagar en los baños de avión? Lo que sí No se puede es cachar Porque lo intenté Pero la hermosa no quiso Entonces Pero lo bueno es que No fuiste como El ex congresista Que Ah, ya El mamán Y el que se murió Claro, claro Se subió borracho Y estaba que metía mano Pensaba que estaba en las cookies Se pasó, weón Se pasó Así que un saludo Hasta el infierno Pepa Tica Dice ¿Por qué la sirenita está volando? Oye, yo una vez Hace poco Tuve una hermosa trans ¿Sí? Tras Atlántica ¡Ah! Barra transgénero ¿Pensaste que nos ibas a meter en problemas? ¡No! No, si era transgénero Ah, ya Si era transgénero No, solamente les cuento Es anecdotario Aprovechando un poquito junio Que es el mes, ¿no? Ah, sí Verdad, el mes del orgullo Hay que estar orgulloso De su hijo Oye, un saludo para toda la comunidad Ahora que es este Junio Claro Yo les mando un gran saludo Por el día de la bandera Claro Claro Y también a todas las banderas Porque tienen el Asta Claro A todas las banderas también Un día Feliz día de la bandera Sí, sí, sí A la bandera de Gisela A la bandera de Es que ya tienen la bandera Hay que decirlo Salen en comerciales de Asia Sí, pero ya su puta vida han agarrado No, caray Su mano está limpia Le diste buena vuelta Muchas gracias Muchas gracias Y también para un restaurante Que también es la bandera ¿No? Ah, de esos hay varios De esos hay varios Esos que facturan un millón Sí, sí, sí Y venden menú Y que venden menú, claro Y que por alguna razón están vacíos Pero ¿Cómo gastan en servilletas? Ah, sí Ah, qué rico ¿Cómo gastan en servilletas esos restaurantes? De Tebla todavía dice, ¿no? Bien, ¿ah? Si alguno de esos restaurantes Quiere comprar mi show Yo normal Igual no hay gente No se lo llenes No se lo llenes, ese huevón Que te pague nomás Hago show Jean-Paul Strauss Y yo Guillén Strauss No llenó ni a la barbosa Uy, qué rico la barbosa Yo sí le entro Su concha dice Baza ¿Así de plástica? Así de dura Cuenta la leyenda Que está tan estirada Que su ombligo está acá Dice Cuenta la leyenda Es Iron Man No Hay gente que piensa Que es su lengua Y es su clítoris Curandera le pasa el huevo A perrito Para quitarle el susto Pero termina más Eterrorizado La escena viral Se propagó en segundos En plataforma de TikTok La reacción del perro Despertó a sonrisa ¿A sonrisa? Sonrisas Y sorpresas A los internautas Es que también La señora La curandera Bien pendeja Le pasó el huevo El panizo El que le cortaron Puta huevo La mierda Eso asusta a cualquiera ¿Qué perro no se va a asustar? Oye ¿Tú sabes que Mi perrito El Tomachito Este Tiene una costumbre rara Que cuando le decimos La curación Él piensa que está enfermo Ah que él dice Oye De verdad Le decimos Agarro un algodón Por ejemplo Y le digo Tomachito Tomachito la curación Y Tomachito No Y le hago así En su cabecita Y ya sé Y llora Y llora Y le digo Ya la pata Para la curación De la pata Y te da la pata Hace así Y yo Le paso el algodón No tiene nada El algodón Tiene nada Y hace Tomachito la cagada Como esos niños pobres Que crecen en la ciudad De los niños Que tú le dices La curación No me de zapatillas Ni pollo La braza Señor Ortiz Y luego Y luego Y luego está el niño Respira otro papito Mira hoy Hoy No mañana Imbécil Hoy La primera transmisión De en vivo Desde Marte Por la señal De la ESA ¿Qué es esa? La que te lame Chupibesa Ok parece que hay Es una oficina De la NASA Este viernes Este satélite Mars Express No permitirá ver de cerca El planeta rojo Casi en tiempo real Será la primera transmisión Interplanetaria De la historia Puto ojalá que veamos Algo interesante No De repente va a estar ahí Están filmando Y sale Jorge Y Ricardo Marciano Haciendo eso Lo queremos conversar Están sentados Haciendo su teatro Y también quiero decir algo Que esto me parece una mentira ¿Por qué? ¿No llega Panamericana En Caraballillo Donde vive Johan Va a llegar una transmisión De Marte? Oye Caraballillo Es como Marte Parece Marte O sea es tierra Roja No hay nada Mira Caraballillo Es como Marte Porque mira Hay su satélite Hay su satélite Hay su marciano también Hay su marciano Su marciano hay Claro que sí Claro Hay cráteres No hay agua No hay agua Pero se sabe que hubo Alguna vez Y la gente duda Si hay vida allá Vida inteligente Dicen Traniela Carle Campolieto Campolieto En la primera pilota Trans Otra vez Volvemos al tema En comandar Un vuelo De aerolíneas Argentinas Es un enorme Orgullo Para mí Claro Dijo De verdad Es que es un medio De trans Nadie le va a quitar El enorme Dice Que nadie En esta vida Le va a poder Quitar el enorme Pero si ella quiere El enorme orgullo Debe ser Igual me encanta Su nombre Traniela Traniela Si es como Daniela Es como cuando Juntan dos nombres Es Traniela En serio Se llama Traniela Traniela Y Carle No te suena Si Carlo Carle Carlo Tran Carlo Traniela Carle Campolieto Pero no me importa De verdad Estoy muy contento Por ti Traniela Solo espero que su correo No sea con las primeras Sílabas Tracar Tracarroba Aerolíneas Sargentina Punto Con Ojalá no sea Es un enorme Es un enorme Bueno Bienvenida A los sistemas De transporte Alicia Mercado Es la actriz Que interpreta Susy Díaz Es del filme Susy Una vedeta En el congreso Con un tres En el culo Una vedeta En el congreso Suena a una película De Eddie Murphy ¿No? Sí, sí, sí De principio a medido Una vedeta En el congreso Eso no es del mismo Director de Mi abuela Es un peligro Claro, sí De todas maneras Sale Eddie Murphy ¡Soy Susy Díaz! Quieras o no ¡Hércules! ¡Hércules! La periodista Milagros Leiva Cuestionó a Mauricio Fernandini Por haberse Ofrecido De mediador En el caso De corrupción En el que Se encuentra Inmerso A ver Yo no posee Todo el contexto Porque tú Estás aquí Ya Ok Lo voy a soltar Al toque Mauricio Fernandini Se acercó A la Fiscalía Porque está metido En todo el chongo De esto Que se llama Marca Group Que es una empresa De una tal Sara Goday Que justamente Compró Para hacer Una huevada Así como Un grupo inmobiliario Una mierda Así De esas Como los portales Que hacen así En Chilca Así Ya Pero justo Quería construir Donde era Terreno del Estado La huevada Es que bajó Plata Para que Saliter Marrufo Mano derecha De Pedro Castillo Le vendiera Terreno del Estado Cosa que no se puede Y entonces Mauricio Fernandini Fue el que frugió Entre que Sada Goday Logre conocer Justamente Saliter Marrufo Y en recompensa A la empresa De Sada Goday Le dio como 80 mil cocos Pero él dice Que solo le han pagado 60 mil soles Que es una total mentira Porque también La declaración de Marrufo Y también la declaración De Sada Goday Dice completamente Lo contrario Que él ha recibido Más plata Que la zamputa Sumare A la mierda Y pensar que antes Cocinaba con 20 lucas Siguiente noticia Siguiente noticia Piura interviene En la persona Que intentaba Colocar banderolas En la vía pública Sin permiso municipal Aquí en Piura Se puede cachar burros Pero no plantar Banderas Sin permiso municipal Dijo el alcalde Porque lo amparó Haciendo esta bandera De Puerto Brasil Alcausa ¿Cómo se te ocurre Permano? No sé qué es peor ¿Poner banderolas Sin permiso O poner banderolas De exporto a Brasil? Bueno Digamos que ya también Esa publicidad Es cosa du pasado No, claro Es que la moda ahora es La moda ahora es Claro, pedir permiso A la municipalidad Exactamente Bueno, cada vez que nosotros Hemos puesto banderolas De hablando huevadas O algún show Que yo también Hace muchos años Las puse Tienes que pedir permiso Porque es muy obvio Es evidente Son banderolas Que van de calle a calle De poste a poste O sea No puedes no pedir permiso Una vez Ricardo Me mandó a poner banderolas De hablando huevadas En Trujillo Y se hizo todo el trámite Se hizo todo Pero unos hijos de puta Después que pasó El show de hablando huevadas Usaban la banderola Y le engrapaban Cosas a la banderola De hablando huevadas Hijo de puta Para seguir promocionando Y cuando le decían Oye, usted tiene permiso No, esta ya ha sido tramitada Claro, por otro Pendejo Bueno, bueno Así que a la gente Que está organizando Los deportes de Brasil Ahí en Granpe A la policía que está allá Y por favor A la empresa que pone Las banderolas También quiten Porque yo parece que Todavía sigo actuando En Chincha Hace meses que no voy Bueno, en Chincha Con la banderola De hablando huevadas Se han techado un colegio Así que muchas gracias A la gestión municipal Por reutilizar la banderola De hablando huevadas Es un salón huevaditas Es un nido, Fede Es un nido nuevo Salón huevaditas Paula Manzanal Sobre su amistad Con futbolista El Chelsea Me gusta el colágeno No puedo negarlo La modelo reveló Su amistad con el deportista Mijailo ¿Mijailo? Mijailo Mudrik de 22 años Vamos a ver poco a poco Son complicados Los futbolistas Sostuvo Manzanal Que se está Al parecer Cachando a Mijailo Mudrik Presuntamente Presuntamente Hay que reconocer Porque la Manzanal No soñó con No sé Un Piero Quispe Con un Rimo Manco No, ella soñó Más allá Tiene amistades Ahí con el futbolista Ucraniano Del Chelsea Y también con Eder Militao De Real Madrid Hace poco Vi una noticia Mira, la agrego De una influencer Muy conocida En Estados Unidos Ya Por su cumpleaños Se dio el lujo De ella Cacharse No sé si en simultáneo O pero si el mismo día A siete jugadores de la NBA Mierda A la mierda Siete vergas Claro Yo creo que a esa vagina Hay que hacer unas zapatillas ¿No? Porque Una jorda con pelitos Claro No, o sea Creo que ya lo merece Esa vagina Tiene muchas anotaciones Las herbagina Jordan Es que hay vagina resistente Sí La que dio luz a Hércules Se cachó a Zeus Y resistió Claro Hay su conchadura Hay que decirlo Hay su conchadura Claro Mi querida conchadura Claro Si eres una mujer de conchadura Comenta acá abajo Y yo también aguanto Si eres Esa vagina que parece Pietro Civil ¿Qué es? ¿Qué es? Me encanta que me saquen siempre aquí en este programa No te preocupes Pietro Siempre reviviendo tan misterio Una vez estuve con una chica conchadura ¿Sí? Sí Yo mismo la hice dura A él le mete su línea ¡Ah, mierda! La vagina aquí baja La vagina La vagina La vagina Esa es la más dura de todas Esa te absorbe El semece Lo hace Vamos con la siguiente La vagina Vamos con la siguiente La vagina Cámara de lata Ladrones Que robaron Que robaron tiendas de zapatillas en Huancayo Y los atrapan en poco tiempo Divincri Atrapa taxista y joven Que escondió las zapatillas robadas En puestos de licores del mayorista Y también hay un dato gracioso Que Choro tenía su ropa hasta la hueva Pero una tabaza ¿Quién le ha robado la...? No, 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 no Panizo devuelve las tabas Estás con tu polio de la campaña de Keiko Y una Jordan Wan Este pendejo ¿Sabes qué? Este chiste de Trevor Nova Que me encanta Que dice que James Bond No puede ser negro ¿Por qué? Porque James Bond Vive en Escocia En Londres ¿No? Entonces Lo encontrarían muy rápido Claro En una nomás ¿Dónde estará James? Ahí está James Oh, qué racista No es racista, huevón En Huancayo En el lugar donde era la Perricholi Que fue una de las... ¿De las perros más de recho? No, no Perricholi, ¿verdad? Tenía su colágeno también Le decían la manzanada La manzanada Le decían La manzanada ¿De reyes de otros países? El de Portugal La manzanada La más analesa Está bien bícil 1.42 detenidos por la policía Luego de la serenata De aniversario de Huancayo Está de nuevo Huancayo Hoy día estamos Pero huancainos Infractores Fueron intervenidos Esta madrugada Cuando conducían motocicletas Y autos En estado de debredad Aunque en Huancayo Siempre parece que están manejando En estado de debredad Casi me atropellan dos veces Huancayo Manejan muy mal en Huancayo No todos Pero sí Yo también Cuando fui Qué bestia Huevón Huevón Es grande fausto Se suben a la vereda A la pista Estacionan el carro A la mierda Ya está Ya Viste meta El huevón Así con dos llantas Así Mira antes de cruzar Huevón Es Mad Max Dicen Atestigo a mi muerte Saco de sangre Es que provincia Es tierra de nadie Los niños manejan Desde los 12 11 A mí me ha llevado Mototaxista En Ica Me ha llevado Mototaxista De 12 años No pasa nada Si tengo sencilla No llegaba No llegaba No Maestro ¿Para dónde va? Si voy Tengo que ir al colegio ¿Eh pasó? Con su mochila A recoger a mi hembra A recoger a mi hembra Tengo que llegar Su mototaxi De hablando huevada La gigantografía No hay problema No hay problema Yo voy Vengo Lo mando A prender A letra No se preocupe No se preocupe El niño narco El niño narco Lo resucitamos Es que me ha retirado Ahora te vas de mototaxista El niño narco Es que me casaron Me casaron con unas tabas ajenas No No Niño narco Voy a dejarlo Voy a dejarlo De verdad ¿Vas a dejarla Estaba sola? Me voy a aguantar Yo estoy tranquilo No va a pasar Con mi perricholi Ya te han atropellado Con la Carmelita Con mi perricholi Me la cae Ese un saludo a la Carmelita Ya sabes La Carmelita No, Carmelita La Carmelita la tuve que dejar No, pobrecita Sí, porque ya estaba muy coquera Era muy coquera De verdad Era muy coquera ¿Qué tal coquera? ¿Te jalabas? No No, no, no De verdad Que una vez ya la encontré Ya jalándose puta Todas las mercas Todas las mercas Se jaló Y yo Ya no vendía ¿Ya no vendía? Ya no vendía Ah, qué pendeja O sea, todavía Que tú la mantienes Con tu mercas Era harina Harina pan Era para hacer arepas Estornudada Salía una arepa Es harina pan Puta Se jaló toda la harina Y le dije Escupía masa Escupía arepas Juan Cayo En Night Club Clandestino Detienen ¿Qué pasa con Juan Cayo Hoy día? Juan Cayo Hasta allá ¿Qué pasa con Juan Cayo La puta madre? ¿Qué están haciendo? En Night Club Clandestino Detienen a 10 personas Y auxilian a pepeados Funciona bajo fachada De vivienda Los taxistas Trasladaban a sus clientes Y les cobraban precios Excesivos En el lugar Ah O sea Había una Una sobreinflación De putas Carajo No hay nada más Que me moleste Que la sobreinflación De putas Carajo Lo peor es que Aparte Uno mira a la puta Y dice Esta puta vale tanto Uno llega y dice No que está más cara ¿Cómo va a estar más cara Esta puta? Es que tienes que ir a preguntar El precio de la puta También con Dina El precio de la puta Se han lanzado para arriba Te lo digo Dina es la puta más grande Yo le digo Velarde por favor Ocúpate de eso Una inyección del Estado Para el precio de la puta Carajo Le meten inyecciones Para que el dólar no suba Mierda Una inyección a la puta También que tiene sus enfermedades Un poco de penicilina Subsidíamos Subsidíamos la prostitución Si Si Para bajar El precio de las putas Un polvo Claro que si Un polvo no puede estar Más de 30 soles Si la señora tiene más de 40 Por favor Yo lo que digo acá Es claro Hagamos el bono putachay Ay Putachay Vamos El bono putachay Es lo que pido yo Al gobierno Claro Un bono putachay Para que uno pueda ir tranquilo Paga su entrada Entra Ya le andamos Dina cuida las putas Por favor Dina Donde mierda Cuida tu gremio Es otra Dina Ah no Este Dina La tía de Ariana Es una tía que no conoce Acabo de estar con Ariana Perdón Pero Pero que le hacemos Si son los árboles genealógicos Ella no tiene nada que ver Los árboles genealógicos Que crecen torcidos Así queda Así dice Su tía va Su tía es un gran influencer Va a probar a Prostibol Es como el Cholomena De los Prostibolos Deja su sticker ahí Bueno Un saludo Para todas las putitas Un saludo Que están con chamba Que están con chamba En este día del Padre Que rico Que rico Que rico Esa es la temporada alta Y un saludo a las putas Que son padres y madres También feliz del padre Esa que es mamá Y tiene bigote Esa que es papá Pero no se ha cortado la verga Igual está trabajando Así que para ti también feliz del padre Y como lo ves en alí El anillo también es papá Así será el aván premier De Transformers Canela Y muchas chicas más Como Namín Timoico Este sábado en Cusco Entérate de todos los detalles Acerca del preestreno Que se lanzará En la mítica ciudad del Cusco ¿Cusco? ¿Cusco? Tú sabes Es que son Transformers ¡No! ¡No! Para el premio Para el premio Lugar de grabación De casi toda la esperada película Donde los Transformers Se agarrarán a espadazos Huevón Este Ya está Es costumbre Ya grabar Transformers En Cusco ¿No? Sí, sí, sí Hace tiempo Creo que es la misma producción La producción de JB Sí, sí, sí Más o menos Desde que se fue La tarea Yadita Están haciendo una Un casting De Transformers Maldito Y ya creo que tienen A Bumblebee Y ya tienen Que se van a pintar La cara de negro Y van a hacer El puto Guadalupe Claro Es lo que toca Mi pregunta es ¿De dónde sacan carros chéveres Aquí en Perú Para hacer esa mierda? La otra vez estaba hablando Con un hueón Que ha sido camarógrafo Esa mierda Ya Y dice que Tú ves el Optimus Prime Gandazo Pero dicen que tiene Uno chiquititito Para que vaya por las calles De Cusco Es que pasó la anterior vez Sí, sí, sí Que Puta Trajeron al Optimus Claro Y Optimus Se quedó varado Optimus Estaba en el tráfico El cojudo Carajo Tengo en función Optimus decía Puta madre Seguro que ya ganaron Los escépticos Y atrás Los escépticos Papi Estamos hijos Papi No avanzamos No avanzamos Papi Estaban limpiando la luna ¿Sabes qué sería chévere? Su Optimus Con su sticker Del niño mal creado Meando O que estén en plena acción Y lo cierra un chino A todos esos conches Eso sería chévere Eso sería chévere Oye, pero el mejor villano Sería Puta Creo que el Chosicano Porque ningún Decepticum Mató tanta gente Como un Chosicano O la desaparecida Orión también Podría volver Como El más malo De todos los Decepticum Te atropella a tu abuela Le diría al pincho Te las portas Garrincha Se transforma En su llanta En la cabeza De tu abuela ¡Mi abuela! No, pila ya Te imaginas Manejando un Decepticum Melcocha, ¿no? Que voy a atropeñar A tonto Aunque a mí Lo que más me llegan Al pincho Son los collectivots Los collectivots Esos se me llegan A la punta De la pincha No sé si pueden llamar A Optimus Para que se los retire Los collectivots Son unos transformes Que todos se juntan En el paradero Ninguno avanza Lo concha de su madre Estás ahí Claro, fe Es como Devastator Bien aburrido 45 minutos Optimus abre su whatsapp O donde había operativo En Arequipa Obra que se hizo Sedapar Ah, Sedapar Haciendo obras Qué chévere Sedapar Sedapar Ahí hubo un error Que hizo Sedapar En calle Del Centro Histórico Se hunde Conductores y vecinos Alertaron Sobre el hundimiento En la primera cuadra De la calle Villalba Piden que se concluya Con la obra O sea, se está hundiendo Pero, ¿quién está actuando? O sea, también Hay que tenerlo, ¿no? Si Norca está actuando Pues ahora se va a hundir Barra rajonas Dice que Esa obra está tan mal Que la están produciendo Los productores Oye Eso no Es un caos de jaca Pero ya no me llaman Por la hueva así Igual Igual Va para premium Va para premium Creo, ¿no? ¿O qué qué? No, de ahí se me hunde premium Minza Venta de medicamentos Sin receta médica Puede ser multado Con cuatro mil novecientos cincuenta soles La Dijemin Recordó que la receta médica Para antibióticos Antidepresivos Antidiabéticos Entre otros Debe contar con los datos mínimos Del prescriptor Y paciente Ah, pero si Oye, ¿cómo vas a pedir receta médica Si la gente ni siquiera va al médico? De frente va donde la señora Señora, creo que tengo un bulto acá Creo que es cáncer ¿Qué tomo? Ah, pronto ya Una proxeno Toma, una proxeno Una proxeno, pe Es que así es Udime lo que necesite Yo te daré receto Claro, pe Los farmacéuticos Pregunta, tú pregunta Pregunta Señor, ¿qué tal? Tengo un buñero enterrado Y creo que sí, infectado Porque me ha salido otro pie Ok Amoxicilina Bien Este Vamos con Doble dosis de diuporferno Ya Ya Doble dosis, ¿ah? Doble Dos de ochocientos Vaya Mil seiscientos, te voy a ver Mil seiscientos de diuporferno Ok, ok Y este El pie, ¿no? Sí, sí Mi pie, mi pie Ya, tu pie Ya Que no sepan De frente Para Ah, para dormir Eso te adormece No, eso ya, para Recuerda que un día De cara un doctor Te gritó por automedicarte Por favor ¿Por qué no me estoy medicando yo? Lo estoy medicando a él Es que eso tenemos que hacer Ya no automedicarnos Sino medicar a nuestros amigos Guillermo Tú Ponte una pastilla De la doctora Fit Y ya estamos Oh, no Tenemos un anuncio De ella, no No, no No, ella te receta Dos botellas de agua San Luis Doctora Fit Doctora Fit Creo que tengo TBC Bueno, te voy a poner un culo En los tobillos Y te vas a curar, hermano Que te vas a tener Que sentar con la pantorrilla Así te vas a sentar Vas a ser amenazado Con puertas notariales No, pero esto es para premium Bien lorcho eres No, panizo Bueno Ella es premium Oh, de verdad Tenemos últimas noticias Estuvimos hablando Con un corresponsable En la zona de Estrada Sastre Y nos contó De que panizo Tiene el glande morado No, es verdad Por lo que ahora Se reveló el dato Sí, sí, sí Y se afirmó Sí, se afirmó Con un testigo Sí De que panizo Tiene el glande morado Protegido De que tiene el glande Como un chupetín de chicha ¿Qué verdad? Que es como una uva Un blueberry Recién nacido Que se está ahogando Sí, sí Efectivamente Dicen que tiene un minion De esos morados Mongolitos con pelo Dicen que lo dice Qué loco Un toad Un toad Un toad Claro Tiene un toad Panizo Pero es una uña Que se ha chancado Tiene uña en el glande Qué loco Sí, sí Así que si tú tienes De repente También el glande morado Tú crees que se está asfixiando Comenta acá abajo Mi glande también es morado Como el de panizo Que vayan al Instagram Que vayan al Instagram Porque justo vamos A asombrar un pantone Con el morado Del glande panizo Para que ustedes Pueden pintar su casa Con ese moradito Qué lindo Sí, sí, sí Pero qué bonito Tendrá el glande morado ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí Yo creo que Validaría Bueno El mío es verde Así que normal Tengo que croma No lo saques No lo saco Porque se mezcla con el fondo Sí ¿Qué? ¿No todos Tenemos el glande verde? No No Ok Voy a ir un ratito A la botica A preguntar Qué puedo tomar Todos tenemos el glande Mostaza Ah Mostaza El ex esposo De Florcita Polo No 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 Dicen que Marco Zunino También tiene Siguiente noticia Por favor Melisa Cluj Me puede decir Lo que quiere Ese desgraciado Hijo de perra Pero mala madre Jamás me va a poder decir A mí Porque soy Melisa Cluj La empresaria Asegura que Solo es la voz De sus hijos Pues son los más afectados Por el poco tiempo Que le dedica El ex futbolista Más tiempo le dedica A los culos Que a sus hijos Pero es que también Los culos tan ricos A sus hijos Oye Oye Eso es lo que dice El diario Que han citado Eso es lo que dice Si tiene un problema Que le mande a Magalia A mí que no me jode Ese señor Oye Presuntamente A mí me cautiva Que le digan A Melisa Cluj Empresaria Me parece lo más tierno En la noticia No pero Jefferson Farman No Simplemente eso Yo creo que Si es empresaria Pero sus empresas No son muy conocidas No es Soho ¿Es Soho? Si Farman se la compró ¿La revista? No A mí me dijeron Que no es Soho Es Su Ojo Su ojete Así que desde aquí Un brrr En las tetas De Melisa Cluj Con todo el respeto Que se merece Kim Kardashian Acerca de criar A sus cuatro hijos Ha sido lo más desafiante Hay noches en las que lloro Hasta quedarme dormida ¿Por qué? Porque no llega la mexicana Está con chasumada ¿Qué hora va a venir? ¿Por qué? ¿Por qué me va a sufrir Esa mierda Es mexicana Es mierda Quiero ir a la fiesta Quiero ir a la club Con mi chica ¿Dónde está mi cocaína? ¿Dónde está mi cocaína? Babón y abajo Y abajo a tu hermana ¡I can't go! Ese es babón Baby ¿Está con babón y? No, no Su hermana Sino que como todos Viven en la misma casa Babón y siempre está abajo Porque no lo dejan subir Porque como es Latinoamericano Claro Podemos llegar al acuerdo Que Kim Kardashian Es la Melisa Cluj americana Ah, es empresaria Y a Jaira Plasencia Defiende a Sergio George Sergio George Es su papá de Regina George ¿Has visto chicas pesadas? Y tío de Curious George Sí, sí, sí Iba a ser un chiste Pero iba a ser catalogado De racismo Premium, pe Pa' premium Suéltalo pa' premium Pa' premium Entre Curious George Y Sergio George Oye, con ese chiste Ya puedes ir a combate Ah, no Esto es guerra Esto es guerra Perdón Esa mierda Pe carajo Ya Hay que pichicatearlo acá Defiende a Sergio George Luego que la llamara Bruta Los americanos hablan así La cantante de salsa Puso paños fríos Al polémico comentario De Sergio George ¿Por qué le dice Bruta? Yajaira de puta madre Más bien ¡Que pase Yajaira! Que le hemos invitado El día de hoy Yajaira Plasencia Así que Probablemente Ah, no Es Daniel Oye Es verdad Hablan así Ah, pero igual Acuérdate que Cuando hacen las traducciones Siempre que dicen Bruto O bruto Tonto Dicen ass Entonces pa' mí Que él ha querido decir Algo del culo Yajaira Ah, tú dices What an asshole La gente pensó Wow, que bruta No, no Y era Uy, que culazo Claro Que ricas zancas Agudas Que ricas zancas Era más un Tapa a preparar el trato Oye, pero de verdad que Nada, un saludo Para Yajaira Culazo y El día que quieras Ay, que Yajaira Sea puta La que haga los destapes Acá, que haga Ampais Hay que decirle Para que venga Hace tiempo que no hablo Con ella Pero un saludo Para mi amiga Yajaira O la chica del clima También Mejor la chica del clímax Uy Ampayan a tres enfermos En youtube Fans de Calla Palma Reaccionan a su tiktok Tras declaraciones de Johanna Indirecta más directa Calla Palma bailó Una canción Que En la que se dice Se te puede multiplicar Las cosas feas Que tú me deseas Es que Yo de Calla Palma No voy a hablar Uy Chucha eso Uy Te vas a hacer un Johanna C. Miguel también Que Johanna salió a decir Yo no quiero Hacer chismes Pero rompí una foto De Renzo Schuller Y de Catia Palma Diciéndome ¡Yan al pincho! Bueno A la palma de Catia Le falta un No, no Eso no ¡Aprimio! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Eso va! Nadie sabe Que es la mano derecha José Espero que no sea el del medio Magali niega Que relación entre Shirley Chérez Y Angobaldo Haya sido armada Nació de los dos Dicen El 2018 Balená Shirley Chérez Y Víctor Angobaldo Escaparon Acapararon la tensión Luego de que Negrito Veniendo le propusiera Matrimonio Frente a las cámaras De Magali Medina Uy ¿Qué te pasa? Guillermo ¿Por qué ves tele? Es que esas son las noticias Que salen ¿Me sacan a Shirley Chérez? ¿En serio? Oye Shirley Chérez Ya fuente Ya su poto también Tienes que revivir esas cosas No Ese poto parece Chucky No Lo hago por Tanto chuseado Ese poto se crió En el callao Ese poto es Chucky 3 Ese poto se negó A que le limpian la luna Se clavaron tijeras Sí Siguiente noticia No la soporto Hackearon el Facebook De Mark Zuckerberg El misterioso mensaje Que escribió Y luego borró El extraño del mensaje Escrito por Mark Zuckerberg Que fue eliminado De Facebook Tras 20 minutos Generó diversas teorías ¿Qué decía? Solo quiero Desde aquí hacer mi reclamo ¿Por qué? A la página del libro Creo que era Decía ¿Qué decía? Y la respuesta era Aún no sabemos Hijo de puta Yo quería saber el mensaje Leí toda la puta noticia Para que no me lo digan Yo vi el mensaje Eran numeritos Varios numeritos Pero la gente decía ¿Qué es esto? ¿Una coordenada? 1-1-4-0-6-4-8-5-9-20-60-7-6-0-9-81 Ok, Panizora Vamos con la bolillapa Ese no era No era Milagro Leiva leyendo A la víctima de COVID Sí, Milagro 1-5-5-4-5-5 Nunca fue al colegio José Izocala El banquero más joven del Perú Cuenta su verdad Yo me crié Invencible Yo soy medio imbécil también Éxito y constancia Hoy a sus 18 años Este cunchazumar Y no conoce Qué chucha Es el fracaso Cacha con puta De mil dólares Para arriba Con su banco 100% sostenible No fue fácil Dice, ¿no? Escúchame Este fue un chivolo Que en su colegio Hizo un proyecto De un banco Sí Él es ¿Te acuerdas? Y comenzó con sus amiguitos En Arequipa, P Sí, sí, sí ¿Te acuerdas? Y este chivolo Ahora pues Tiene su banco Es coquero Bien Como todo buen banquero Como todo buen banquero Es mentira No sé si es coquero Pero si hay alguien A los 18 años Que tiene mucha plata Es coquero Es un gran chico Como el de la Manzanares Pero me han dicho Que tiene un gran mentor Ahora ¿Quién? Manrique, dice Está leyendo su libro De clave El tío Cheveren Cheveren Pero felicidades al niño Que tiene Y pasate un par De créditos hipotecarios Por favor ven acá Hacernos un par de planes Sí, sí, sí Claro Invierte Invierte en nosotros Que siempre Siempre quisimos sentir Invierte en nada En serio Porque en nada En serio Las acciones En nada En serio Pero que se van Para arriba También ¿Qué chucha hay arriba? Las acciones En serio Claro No saben nada De marketing Claro Me ponen a Pietro Civil Todo duro Ah, no, ese es mi banco Ah, mi banco Me confundí Era mi banco Era mi banco Era mi banco Como el mejor del año En el día que salió ¿Quién te preguntaba Su baboso de mierda? Chista de colegio Chista de colegio Chista de colegio Oye, que las marcas Que las marcas Ya comiencen a entrar En serio Oye, sí Que entren los marcas Johan ha traído Todo su promo, ¿no? ¡No! ¡Los marcas! Muy bueno Esto estuvo muy bueno En verdad Tanto así Así que si quieres Que Richavo coma Los productos De tu empresa Ya sabes Mándalos aquí A nada en serio Escríbenos Oye, tengo un emprendimiento De comida para que Claro Nada en serio oficial Y Richavo va a comer Tu comida acá En vivo Hoy Está bien, Peo ¿Y Entel cuándo viene? Ah, ya Pero me voy a poner mis orejas Para escuchar bien Chista Robotín Dejó atrás su romance Con Careleis Molina Careleis Mi causa, Peo La Robotina, Peo La Robotina, Peo Más rica La concha de su madre ¿Dónde dice? Tal de circuito tiene Dice Presentó a Nueva Robotina Dice Una joven Cajamarquina De 22 años Qué ricas que son La Cajamarquina Son bien guapas Como la Roquita Te la metes a la boca Te atoras ¿Te gusta la Roquita Cajamarquina? Sí Con su manjarcito Como se sabe Alan Castillo Se mostró muy bien Cuando se enteró Que Robotina Había conseguido Otra pareja Sí, pero mi causa Careleis está Con un Con un Con mi causa Miguelito, creo Sí Miguelito ¿El de los pantalones? Miguelito Gran empresario Gran empresario Es la nueva Moda para niños Sí Pero ahora hay una Nueva Robotina ¿Y va a haber un duelo De Robotinas? No sé O van a ser como Los soldados de Star Wars En realidad Ya no son Son troopers Oye, pero la verdad La Robotina Es la de los Supersónicos Así que no se hueven Así que Ya me van soltando El nombre Los pongan En otra huevada De la nada Se volvió Defensor De Hannah Barbera Pez hermano Más respeto El actor Benedict Cumberbatch Y su familia Vivieron un momento Angustiante En su propia casa Hace algunas semanas Mientras se encontraban En una mansión En Londres En su mansión En Londres Comenzaron a oír gritos Y toda clase De insultos Hacia el intérprete De Doctor Strange Desde Jardín Se observó Un atacante Con un cuchillo Un hombre Identificado como Jack Beasel Mira Se llama Beasel Y tiene un cuchillo Una fuente aseguró Que la familia Ha pasado noche Sin dormir Tras la traumática Experiencia Eso pasó También con la familia Johan Sintieron un ruido En el jardín Se había metido Una combi Un pa Mierda Oye Tú sabes que Benedict Cumberbatch Está denunciado En un país Por racismo ¿Sí? Sí Pero te voy a decir No, por esclavitud ¿Qué? ¿Que su familia Era esclavista? Su familia Era esclavista Pero él no Entonces en represalia Les se le han agarrado Con Cumberbatch Yo que era conocido Y mi causa Y mi causa es militante En contra del racismo Pero en ese país No puede entrar Porque si entra Lo meten preso No me acuerdo Es un país de negros Mierda En Wakanda No puede entrar En mi causa Con Chasumari Tengo que ir a grabar La mierda Tengo un podcast Con Azul Oye Tú sabes que Cumberbatch aprendió A tocar violín Solamente para hacer A ¿Cómo se llama? A Sherlock Holmes Anda Chucha En dos semanas aprendió Anda Mierda ¿Qué tiene un video absoluto? El hijo de perra Es un Es un genio Es un papacito Que si quiere que se la chupe Se la chupo Se la chupo Y en su huevo le hago así De verdad Para que se venga Para que se venga rico De verdad es muy bueno De verdad Un saludo para David Este Él nos ve también Ah ya yo creo que Orozco Orozco a ese También le abren así Sin esmero le hace Orca Gladys La hermana de Norca Es la líder De una pantilla Que ataca Y hunde barcos En medio del mar De un pedo De un pedo Se lo baja Un barco fue investido Por un grupo de orcas En el mar Jibaltral Entre España y Portugal Este ha sido El último ataque De una serie De incidentes Provocado por docenas De cetáceos Un saludo Para toda la familia De Norca Que sería Que sería liderado Por una orca Llamada Gladys Oye Que es lo caso Que haya una orca Tan pirañita No Que las orcas También sufren bastante Con los derrames de petróleo Están hartas Se han levantado Con su cuartel De din asesina Van por allá ¿Será que alguien Está controlando A las orcas? Tú me dices Que el chiquito Liberen a Willy Se volvió Salana Aeyon Aesis ¿Así se llama? No Eso es lo que decía Para que salte Ay Asuma Que referencia Pantigua Fue muy exacto ¿Cuántas veces Has visto Liberen a Willy? Muchas veces Porque era la película Favorita de Martín Mendoza ¿Qué cabrón? Huevón Y Martín Y algo que conté En completa Es que Martín Se sabía Esa Esa huevada Y cada vez Que mi vieja Iba a una piscina Con nosotros Se paraba en el borde Cada vez que mi mamá Se metía Y decía Salana Aeyon Un saludo Hasta Argentina Como extraño Martín Martín Es un coche Es un coche El funcionario Que vació Una represa En la India Para recuperar El celular Que dejó caer En el fondo Tenía buenos packs Dijo el funcionario El desperdicio De millones de litros De agua Para recuperar Un teléfono Funcionario Hace un escándalo En la India Y una acción Totalmente inútil En la India No hay ni agua Hermano En la India Solo hay gente Nada más Imbécil de mierda Va a ser una represa Ay mi celular ¿Dónde mierda Le ibas a remojar? ¿Qué tan buenos culos Tenía ahí? El aparte Que se vacía Y dice Ah no está Huevón Y de verdad Y o sea Todavía Quiere triste Porque los castores Hicieron esa represa ¿No? Ah ¿Cascarrabia? Renegando Norberidad La puta madre Este imbécil De nuevo Dos temporadas Para hacer esta mierda Indio de mierda Son hasta el congreso Hace unos meses Ya saben Suscríbanse Vuelvanse miembros Y compartan Todo lo que puedan Porque próximamente Vamos a estar mandando Fotos pichulos Y fototetas Para todos ustedes Síganos en Instagram Ya saben Tenemos nuestro Instagram Que se llama Ricardo el Comediante Y No Nada en serio Oficial Síganos en Nada en serio Oficial Y también Estén atentos Porque vamos a hacer Más sorteos Más concursos Más cosas Vamos a volver a hacer El sorteo Vamos a volver a hacer El sorteo Sí porque la chica Que salió No había dicho Ni mierda Comienza el sorteo En 2 1 0 Selena CS15 Es la ganadora Selena CS15 Es la ganadora Y tenemos también Al suplente Que voy a decirlo También por si acaso Para que sepa Nada.team Nada.team Es la suplente Y Selena CS15 Es la ganadora Vayan a Instagram Escríbanos Para poder llevarse La camisa firmada Del antiguo Ricardo Este nuevo Ricardo Se despide Solo quiero decir Nada.team Casi ganaste Ahora hay que ver Si la otra cojuda Ha hecho todo lo que Tenía que hacer Si no Panicio Va a ser Sí porque hubo Una ganadora antes Y no ganó ¿Sabes por qué? Por cojuda Porque no siguió Los pasos Porque eso sea rebelde Tienes que seguir Los pasos Y hacerle caso a Panicio El señor de un huevo Y es grande morado Esto es todo De nada en serio Se despiden Esos tres empresarios Como diría Menisa Club Ay Pásame esa pinga Para volverme empresario Oye En nada en serio No tenemos pantalla Por la culpa Del imbécil de Panicio Que se lleva las cosas De la oficina Como si fuesen suyas ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué cosas? Que Panicio No solo se lleva las cosas Sino las reparte Porque ya prestó La moto que le prestó Ricardo A otro del estudio Sí, sí, sí Yo lo he visto Con las tabas De Ricardo Se las ha prestado Acá todo el estudio Todo el mundo Está con dos chigabanas Ahorita Panicio De verdad De verdad Está despedido De verdad O sea Tú no estás aquí Porque dice Que tienes que cuidar A una hija No entendemos No entendemos De verdad Como alguien Que no tiene Un testículo Que ha perdido Un testículo Le pueden dejar Una niña Es que ¿Sabes qué? Yo creo que es más El afán de cuidar Más a su hija Porque sabe Que no puede hacer otra Ah Porque le falta un huevo De verdad Un saludo Para toda la gente Sin huevo Que nos estaba viendo También Es que hay mucha gente Que nos ve sin huevo Le falta un huevo Y está como A mí me Yo he visto un grupo En Facebook Unívolos Perú Yo recuerdo Una señora Que le faltaba un huevo Porque era pobre Yo conocí Una señora Que también era pobre Pero se sentaba En los huevos ajenos Para tener platita Ah Yo conozco Una señora pudiente Que tiene dos huevos Un abrazo Para ti Canela Ay ¿En serio? Vamos a resolver La duda Que tenemos Muchos peruanos Guillermo Neira ¿En realidad Eres un humano O eres algo así Como una rata evolucionada? A mí me parece Que lo más pareció A Guillermo Neira Es Wally ¿Wally? ¿Wally usa? Que muere su cejita Wally Wally tiene más expresión Que Guillermo Neira Guillermo Neira Es más o menos Una IA Que hemos programado En un chat Lo que necesito No es un cirujano Es un animador de Pixar Bienvenidos a Nada en serio Señores Estamos hoy día De nuevo En este programa Que me encanta hacer Oye La semana pasada Leí ¿Por qué Ricardo Siempre sale cansado? Porque trabajo Reconcha De tu puta madre Además yo salgo Rezaqueado Y también Guillermo Sale gordo Todos hacemos Un esfuerzo Para estar acá Todos hacemos Un esfuerzo Para estar aquí Contentos Pronto Haremos un show De stand up Cómo me imagino Para celebrar Ya somos 10 años Haciendo esta huevada 10 años Haciendo esto Hoy 10 Es un gran nombre El show 10 años Haciendo esta huevada 10 años Haciendo esta huevada Oye En verdad Contento también Mucha gente Se está uniendo A Premium Suscríbanse a Premium Que Premium está de puta madre Y tiene picantes noticias Y picantes comentarios Uy no Tenemos chistes Puta Del hijo de Brian Steven De todo De todo De todo también Así que únete Ya Bueno señores Vamos a leer noticias Que a nadie le importa Vamos con la primera noticia Gisela Barcársela Anuncia Nuevo programa Sabatino ¿Por qué no anuncia Su retiro? La pregunta Presentamos un sueño ¿Qué? Mira que En el show de los sueños Bailando por un sueño Ahora me da sueño Presentamos un sueño Presentamos un sueño En continuación Con un sueño De Chicago Mendoza Sale Ricardo La ceñito Se mostró emocional Mostró parte De su nuevo proyecto Televisivo En el que trabaja Mira yo siempre digo Que quiero que se retire Pero la verdad Que siga Ella mira Lo que pasa Es que ella tiene su plata Y ella la invierte ahí Entonces mientras que ella Tenga plata Y pueda invertirlo Y tenga cordura Que lo haga Ahora Hay personas Que ya deberían retirarse Yo opino Porque ya están cansadas El otro día Vi con mucho respeto El show de Yola Y cuando comenzó a cantar Echo No sabía si era Yola o Tarzan Porque cuando comenzó a cantar Echo Y hizo Se cayó la boca Y después dijo Echo Echo Bueno la señora O sea Yo lo que rescato de Yola Es que la gente La quiere ver a Yola La gente ya no quiere ver a Gisela Esa es otra hueva Que ella no entiende O sea Si señora Se ha operado Está bien Está toda la hueva Pero no Ya caucó Igual habla huevadas O sea No es que Ah es una tía coherente Que chévere No hay un rato El problema Dios Dios Parece una drogadicta Huevo Tanto tiene que hablar de Dios Esa vieja de mierda Ella y Magali Lárguense Su puto asilo En un rato Y se le saca Su bolsa de basura Para vendernos Huevo Es rarísima Ah me has cambiado La biblia Viste que han hecho Un comercial pro vida De verdad que Bueno yo Yo no estoy Yo soy pro muerte Es mejor Más barato El chavo Herodes Yo si El chavo Herodes Se lava la mano todavía Yo puedo de verdad Si 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 Yo de verdad Voy a hacer un comercial Pro abort Porque no Es mejor Yo voy a hacer un comercial Pro abort Yo también creo que si Yo me uno Me uno Pro abort El chavo Su único canje Cito tech Un saludo Para el gordo miso Así se llama mi empresa De hecho Misoprostol sac No vas a misa Vas a miso Barras aborteras ¿Dónde están mis aborteras? Un like Todas las aborteras En este momento Suscríbanse Suscríbanse Un caldito de bebé Uy que rico Si ya te lo vas a bajar Para comer Pez hermano La célula madre Tu caldo de célula madre Te para Como cae de gallina Tu chilcano Era la sopa favorita De Christopher Reeve Yajaira le responde A Daniela Por decir que Artistas salen calatas Oye oye Daniela Todo bien Pero deja que salga calata Yajaira Pero es que Yajaira A ver Hay mujeres Que les gusta Mostrar su cuerpo Y está bien Y hay mujeres Que no Yo soy amigo De Daniela Y también soy amigo Yajaira Claro Ok Y bueno Y cuando hicimos un trío De salsa De claro Yo dije Puta Que lechero El Richard Claro A una le digo No que rico Un trío con esa Puta Un combinado Un arroz con leche Como esa morra Que rico Carajo Es un clásico Es un clásico Pero yo Me pongo De la de ella Jaira Amiga Si te gusta Mostrar tu cuerpo Puta muéstralo Y más bien Me voy a poner con ella No 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 Yo también soy feminista Perrichao No 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 es necesario No es necesario No es necesario No es necesario No 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 en tanga No 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 Tu pichula es verde Se va a cromar Un saludo Para toda la gente Pichula verde Que nos contagiamos Y ven las sirenitas Y esa Piura De comisión Vienes en bares Que eran Reincidentes De seshuras Locales Utilizaban como Fachada Del funcionamiento De restaurantes O tiendas de abarrotes Sabes que me cagué de risa Porque sale en la foto De la noticia Los jugadores De comisando todo Pero que vienes Cajas de chela Los todos salieron Con una cara de felicidad De comisando la chela A mi me encantaba Porque había un bar No me acuerdo de donde Que lo cerraron Y ya lo cerraron una vez Lo cerraron dos veces Lo cerraron tres veces A la cuarta Le pusieron ese bloque De cemento Claro Y ya Y los hijos de perra Simplemente Entraban por el costadito Y seguían trabajando Si Si he ido a varios ¿Por qué? En el centro de Lima Cuando ya le ponen el bloque Solo entra Así como fuera Uncharted En Trujillo Había una discoteca Bar En mi facultad Que ellos lo que hacían Era Mi facultad Es que para que te digas Te digas a tu viejo Viejo Voy a mi facultad Ahí anda estudia hijo Huevón De verdad Un saludo para todos los bares De mala muerte De Kilka Los que huelen a pichi Que rico Huevón La cachita Que viene con rata adentro No hay nada más No hay nada Que te dé más sed de cerveza Que el olor a pichi Huevón Si, si, si Es el olor a pichi Música criolla Puta Una foto calata Una foto calatita De algo De un número Te vio la polastri Cuando estaba joven Cuando estaba joven Nada más sed Susi Díaz En 1982 En un calendario En Nancy Cabañaro Yo me corría de la paja Con Amparo Brambilla Que salía con una piernaza Es que tu amor Es una trampa Una trampa maldita Cuando la ve de cantando Con chistes Tú estás pidiendo tu chela Y volteas Y hay dos tíos Hablando de Mónica Daro La monijita Taperosa Su madre La irilosa Esa cobra Yo tengo en contacto Siempre Siempre es así Hasta que Maga Livino Y la zampaió La protiveden Nos cagaste En la diversión Hija de puta Nos cagaste En la diversión Porque Unas se retiraron Y las otras Cobraron más caro Por la publicidad Si Aumentó el precio Mayor demanda Es la meta empresa Es la meta empresa Un delincuente Es la meta empresa Juan Carlos Orderí Que recuerda A sus inicios Con Yola Mira El dios del punch Nos regala esto Es mi maestra Y me formó En la televisión Es mi maestra Sí Porque parece yo Esa coche Está muy vieja No Yola está Pero Y es lo que Mejor que me pasó En la infancia Es haber estado En su programa Siempre converso Con ella Ya Mira Y conversa Todavía Todavía te puede conversar Porque Ya es cierta edad Que llevan Ya no pueden conversar Ya Huevón La otra vez fue La Tiene lagunas Tiene el titicaca Entero Sí La otra vez fue La tigresa Del oriente Ay Cómo se llama Al programa Y fue muy difícil Muy difícil La tía de verdad Ya está Pero ya Sí Cuando uno se acuerda De hace Carritas No sé qué huevada Sí 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 Una vez me tocó Entrevistarla Así como cinco años Atrás Con Toby Y sí Ya estaba hasta el culo ¿Cómo estará ahora? Como cinco años Sigue Sigue como que Bailando O sea Sigue Se puede parar Y usa esos tacos Que de verdad Deben estar destruyendo Claro Yo creo Que es un zombie Pero honestamente Sí Su bala ¿Qué tal? Porque siempre Se puso Están todavía Las balas Están jóvenes Las balas están Pero yo tengo la teoría De que Ella ya murió Pero nadie le avisó Sí Es un muñeco vudú Ya para mí Ya simplemente Es un espíritu De la selva Claro Es un espíritu Eso que Claro El chuyachaki ¿No? El tunche Ella me cuidaba El tunche El tunche Es un espíritu De la selva Claro Fue mi maestra Y estar en su programa Fue lo mejor Que me ha pasado Fue lo mejor Que me ha pasado A la tigresa Peruana Se emociona Hasta las lágrimas A ver al Puma Carranza En Madrid Y dice ¿Qué mierda Hace este imbécil Acá? Y empezó a llorar Y el Puma ¿Sabes qué es lo mejor? Que la huevona Se emocionó Y dijo He visto al Perú Este es el Perú Huevón Escúchame Y todos dijimos No Él solo representa La esposa De Paola Hurtado Huevón El Puma Carranza Huevón Él yo lo veía siempre Porque tenía su puntito Enfrente de mi casa Ah ya Uff Es que Qué puta madre Yo me acuerdo Que él venía siempre Enfrente de mi casa Vivía una Una chica Que era botinera ¿Botinera? Botinerísima Y yo me acuerdo Que ahí Lo conocí al Puma Carranza Tú lo veías tocando A la puerta Preguntando la tarifa A mí a cuánto Disculpa O sea no sé No sé si Si él en esa época Estaba casado No estaba casado Tenía pareja O no tenía pareja Pero yo recuerdo Que yo lo veía Enfrente de mi casa Pero nunca le dijiste ¡Puma Cachero! Bueno Un saludo para el Puma Carranza Que debe ser El hijo de la Tigre Es el oriente Claro Porque es el Puma Carranza ¿Es el Puma Carranza? Pero ¿Cómo florea el Puma Carranza? No sé Es culo es culo Es culo es culo Voy a copiar profe Si tratamos de hacer lo mejor Que es el Puma Carranza Hermoso weón Yo sé que Yo sé que Que creó El suyo Dice Locutor de Noche Williams ¿De Noche Williams? Es como la noche mía Pero con Williams Se ha pasado la vida Intentando visitar Todos los países del mundo Cuando solo le quedaba Una nación reconocida Por la ONU Por visitar Decidió comprar Una parcela de 11 11.000 11.000 la crece Que es 4,47 hectáreas De tierra árida Y vacía en el desierto de California Para construir un nuevo país Con el nombre de su programa de radio Ah todo un imbécil Pudo ir acá nomás A Villa El Salvador Ahí a Hereda como mierda Y es un país propio Es otro planeta Mira con lo que compró Las 4,47 hectáreas Ah ya ya Hubiera podido comprar San Juan de Lurigancho Y eso era un país Y con todo de gente Y con todo de gente Con todo de gente Todo ya Municipios Hasta problemas Oye ¿Cuántos nos venderán Caraballillos más o menos? Caraballillos? Claro Pero hay que comprar Es que yo tengo una fantasía Ya Quiero ser el superior de Caraballillos Carabamán Carabamán Llega tarde de todas partes Porque hay un tráfico de mierda No sale de su cerro Entonces dice Elevergencia en Lima Puta y Carabamán ¡Mierda! Y me mete una combia así Me quedo a vivir 3 días Y no llegas No llego Yo llego cuando ya se acabó el incendio Y digo Oh coche a su mar Y los perros ya tanto cocidos Ya llevo a Comerme nudencia nomás Claro Saludo a todos los perritos Claudia Serpa Fue invitada De la casa de la Comedia Programa que se transmite por Youtube Para actuar al lado de Dayanita Y otros artistas Durante Un segmento del show Chiqui Plum Se acercó a la modelo Para hacer una broma Pero al parecer Se le pasó la mano Cuando la tocó Puesto que ella reaccionó Con certero lapo Ella ya declaró que Con mi causa Es super O sea con Chiqui Plum Que son amigos Que no pasó nada Ella dice que no pasó nada Igual Reaccionó a la joda Sabes que creo Que no vio quien era Y luego cuando Vio que era Chiqui Plum Chiqui Plum Puta me agarró Ah no Es que él llega ahí Claro Claro Ahora O sea Hay que tener cuidado Igual con este tipo de cosas Porque Son otras épocas O sea Te refieres al culo O al enano O sea Digamos que Cuando tú Tú veías ese sketch Que decían Como me gustan Las mujeres Ahí metían mano Que daba miedo Pero eso ya no se fue Pero se nota Es imposible Y no tocarle culo Porque es puro culo Pero Yo la conozco hace años A Claudia Serpa La conozco así Muchísimos años La conozco Desde que ella Cantaba rock En una banda Que se llama Sinapsia A la mierda Eso es muy Pero canta de puta madre Ella y yo O sea Yo era Era plomo De Sinapsia Ya pues En esa época Yo conocí a Claudia Serpa Y hace poco La vi Y le dije Claudia Tú y yo nos conocemos Hace años Y me dijo No me acuerdo de ti Y yo le dije Yo le dije Mira Yo soy Y comencé a recordar Los momentos En los que nos hemos visto Y me dijo Eres tú Y yo dije Si soy yo A la mierda Y ahora somos causasas Y yo pensé Que te metió un certero Lapo Carajo Estaba un huevón Tú eras ese huevón Tú eras ese chiquiplum ¿No? Un besito Siempre ha estado riquísima Claudia Saludo para Claudia Serpa Muy de puta madre Es muy de puta madre Igual tiene su tío Que la cagó un poco Cuando hizo la toma De la casa Del embajador de Japón Serpa Cartolini Pero bueno O sea Cosas que pasan Es como Mateo Y su tía Saludos para ti Claudita Un saludo para ti ¿Cómo se llama el otro? Gabriela No, no, no Marisa Esta es explosiva Su concha es como ese Chupetín de paletita Que metías ahí A Marisa también la conozco Desde que tengo 15 Alucina A su madre Sí, sí Cuando estudié Yo la conozco De las noticias Usted es la señora De las noticias La que dijo No sabía que era mi rumi Claro Ella fue Ella fue la original Chiqui Plum Captan a Yare Leto Escalando un hotel Sin ninguna protección No, no, escaldado Dice Escaldado en un hotel Escalando Ah El huevón en Berlín Dijo ¿Sabes qué? Quiero escalar Agarró Salió por una ventana Y comenzó a escalar En un hotel Sin ningún EPP Sin ninguna protección Huevón Solamente quiero decir De verdad que O sea Dejen de coquearse De esa manera Sí O sea Tiene un límite La coca, ¿no? No O sea, sí, ¿no? Pero ya Dependiendo tuyo Yo creo que cuando ya Voy a retirarme la coca Porque ya me Hablando de coca Ya sabes, mamita En casa Si tu chibolo no te hace caso Mete un poquito de coca A su leche En duro tu chibolo A la mierda, mamá Estoy De verdad que Ayer tuve una fiesta Oh, su madre ¿Cumpleaños de Pietro? Disculpenme La educación Yo también Una vez salí Escalando Escalé Un edificio Porque Arriba Arriba Puse Un paquito Ah, Pietro Y luego bajé Y me he olvidado Que escalando Para Llegar un paquito Y ya Fues Ah Un jabuete ¿Estás bien, Pietro? Un poquito A una línea Una línea Una línea Una línea de vida Para Ah, una línea de vida Claro 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 Cataclown Pietro Leto Pietro Leto Pietro Leto Qué buena mierda Pero mi causa ¿Tú crees que se haya coqueado tanto Que ya confundió su identidad? Dijo ¿Soy Yare Leto que actuó de Morbius O soy Morbius que actúa de Yare Leto? Ah Eso era de la Morbius Eso era del Morbius Estaba Morbioso Sí, sí Pero vieron Morbius Qué fea película de mierda Parecía Michael Jackson Nomás Soy vampiro Sí, güey Miren ese culito de ese niño De verdad Dejen de estar Ah, coqueándose Y viendo Morbius también Eso Sobre todo Dejen de hacer ese par de cosas Por lo menos Pietro Cuando se me hace su babadita Grita ¡Cara dura! ¡No! Y te trae recuerdos Claro, güey Dice ¡Oh! Es de mi interior O te eres cataclau ¿No? Qué emoción Yo estoy hablando Hablando Cojones Y yo soy Bien, ¿eh? Bien por Andrea Luna Eso ya no va Ya, eso ya no va Porque ya terminaron Pietro, ¿estás bien? Estás en modo zombie Soy un poco triste Porque Andrea era mi Andrea era mi corazón Tienes que gritar tu frase ¡Tú no sabes lo que es amar! Andrea ¡Andrea! ¡Andrea! Andrea me gustaba Poner coca En la raya de su culo Y me la jalaba Toda en la raya De Andrea Y yo Pero a veces A veces se metía Y digo Que no era coca Era caca Porque Yo pensé que era Caspa de concha Que es un problema Que aqueja a muchas mujeres Y ya saben La caspa de concha Es tarea de todos Head and shoulders Para vaginas ¿Head and shoulders Para vaginas? Bueno Pussy and shoulders Pussy and shoulders O sea Hombros y conchas Hombros y conchas Es la concha al hombro Buenas cachenanas Detienen a la banda Por los pokemones del sur Vecinos agredieron a la policía Durante el arresto Belén Huarcaya Alias Jigglypuff Como que te echa Te echa tu burundanga Y te duermes Claro Te duermes Eduardo Eduardo Amasifuentes Alias Pikachu Y Luis Alca Alias Charmander Jimmy Delgado Alias Ratata Fueron Atrapados En Lurín Dice Detienden a la banda Los pokemones del sur Ay 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 Pero esa fue buena Porque igual Ustedes no saben Pero yo le cuento Allá en la comisaría Cuando la pisas Te das con la sorpresa De que hay un tombo Que se encarga de poner La chapa En el programa De hablando huevas Que salió este domingo Ah maña Que salió este domingo Este Justo fue un policía Que nos contó Que hay un Siempre los bautizan Y que los choros Asumen La chapa O sea Desde ahora Ellos van a ser Los pokemones Si se van a presentar así Los van a entrar a robar Uy cuncha de su madre Ya Somos los pokemones del sur Pica pica Alguien agarre La caja de la tabla Charmander Yo te elijo Y sale Char Char No pero tráelo Es que está triste En su piedrita No Tengo que se le apaga el fuego Claro Tengo que se le apaga el fuego Char Char Y antes de irnos Como siempre Yica Yiglipo Yica Y los pintan Con Glumón ¿Sabes qué es lo más loco? Ah no solo te roba Te humilla Te pinta Claro Te pinta Cuanto Glumón O pero lo más loco Que la que le dicen Glumón Es gordilla Yo vi la noticia Yo vi la noticia Y estaba con su polera Rosaje Gordes mierda Y dice Hay heridos Hay heridos Y llega la enfermera Joy Ah claro Pero también es parte De la banda ¿Quién chucha Que te ha herido? Ah su madre Como diría Pietro Unas aspiraciones altas Pero Unas aspiraciones altas Bueno un saludo Para todos los Los pokémones del sur Claro pe Para todos los pokémones Y para su viejita Que está con orgullosa Que su coche Su madre Ya salió en la tele Porque es que orgullo Que salga en la tele En la noticia A tu hijo Y decirle Esa gorda de mierda Y plof Esta concha Salió pegada O sea Robando Robando La mamá de Pikachu Vestida como Ash ¿No? Esta mierda No la encontró Hace tiempo Dice No quiere evolucionar No sé Que va a robar Pero bueno Solamente pido Que las autoridades Investigue Y que nada Y se hagan presente Ah y si hacen un hentai Nos mandan Por favor ¿Sabes que sería chévere? Que haya un parapléjico Que le pongan metapote Metapote es la campana Piden tres patrulleros A Municipalidad Provincial De Trujillo Alcalde de Huanchaco Efraín Bueno Participó en protesta Y se reunió Con el burgo Con burgo maestre Arturo Fernández Lo divertido Es que le hizo A Arturo Fernández Un Arturo Fernández Que le fue a protestar Y a joder A su municipalidad A gritar Y al weón Ya me cagaste Lo que te vaya a dar Té patrulleros Y un guaco Con una pichulaza En tu playa En el Trujillo Y se gritó Coca-Cola Es el que hace sus en vivo Jodiendo gente Oye no Pero dicen que lo van a Están viendo la forma De vacarlo O sea porque Al parecer Si tendría enfermedad mental O sea Meio idiota Bueno no lo sé Pero la verdad es que yo Lo que si respeto a Trujillo Es que Puta Trujillo Ah Ah si 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 Trujillo es un lugar hermoso No no Hay que decirlo Hay que decirlo ¿Trujillo? ¿No es Trujillo? ¿Trujillo? Por algo Brian tuvo una hija ¡Claro! Ahí su puta Pe No 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 Hay su Hay uno se da la libertad Ah Que lindo Ah barras 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 Barra de prostíbulo ¡Ey no! Solo quiero decir que Allá nos ofrecieron Canje múltiples veces De prostíbulo De un club para caballeros No La anaconda ¿La anaconda? La anaconda No era del de Que tiene nombre Del lugar de Vargas Llosa ¿Cómo se llama? Pantaleón 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 El pantaleón Pantaleón El pantaleón meloso Claro Te han chancado tu huevo Tienen promos Tienen promos Estas cumplen Dieciocho ahorita Ya sabemos cachar Manchester City Su multimillonaria inversión ¿Cuánto le costó Ganar su primer Champions? Desde la llegada Del PEP Hasta el último Mercado De contrataciones El cuadro Ciudadano El cuadro Ciudadano Ha hecho una inversión Que supera Los 1,297 Millones De dólares Es decir Aproximadamente 1,24 Billones De euros Ah 1.297 Millones De dólares A la mierda Es un culo Ni Armonía 10 Ni Grupo 5 Armonía 10 No, ni Armonía 10 Ni Grupo 5 Se acercan A los 1.297 Millones de dólares Porque ellos ganan más No, no La otra vez Fui a ver a Armonía 10 Tampoco chargas Pero los tíos Estaban Con sus enfermeros Y todos Lo paran Pero que bestia Un show Sí El pata que canta De una independencia Con el bajo Puta que te quedas A la concha Yo quiero esas manos Qué increíble Pero esos tíos Comían Tú los ves así Tranqui Luego de la nada Un sol Qué increíble Ah, claro Son unos capos De la música Sí, güey Ahora que tienes Otra mano Claro que sí Esa que tú Escucha y te hace Se pica la garganta No hablemos de ese Porque tú con una Yo quiero Yo quiero Yo quiero Creo Creo Si no me equivoco Ok Que la hija De uno de los cantantes Es de armonía 10 Creo que Claro Peña Es politóloga Peña Sí, ¿no? Sí, Peña Pero qué quieres decir tú Politóloga Peña Eso que te iba a decir Ok, ya Pero creo que una de las hijas Creo que No me acuerdo No me acuerdo su nombre En este momento Pero quiero decir Que estuve muy enamorado De ti Estuve muy enamorado O sea, no sé si es ella O de otro grupo Pero ese es de armonía 10 De uno de esos Yo Uy, o sea Te iba a decir Te imaginas la unión De ese imperio De hablando huevadas Con armonía 10 Hablando armonía 10 O armonía huevadas Es como que el dueño De Adidas O 10 huevadas Se casa con el hijo De Nike, huevón Claro Huevón, escúchame Serían dueños del Perú Escúchame, quiero decir Rodríguez Pastor de Interbank Sería nada Le chuparía las pingas Rodríguez Pastor De verdad, de verdad Escúchame De verdad Ella no lo sabe Ah, tú nunca le dijiste Oh, amiga, ¿sabes qué? No Me das armonía Te voy a decir Lo que pasa es que Teníamos un amigo Un amigo Que un muy buen amigo mío Nos presentó Nos presentó Y era como que La amiga de mi amigo Pues, ¿no? Y cada vez que era su cumpleaños O algún evento importante Siempre nos cruzábamos Pero para esto Ella era la novia De otro amigo Ya, ahí no me gustaba Pero cuando terminaron Nos comenzamos a ver seguido Y de repente De verdad, te juro Que es una persona tan linda Que a mí me gustaba Y yo, en un momento dado Pero yo Cuando ella estaba soltera Yo siempre tenía flaca Y en esas épocas Puta No era el de ahora Y la cosa es que No era el de ahora No era el de ahora El de ahora El de ahora De verdad me gustaba Me gustaba mucho Ella me gustaba mucho Pero sí Ya, chévere que sea bacán Pero el culo ¿Qué? Oye Más respeto Están hablando Una huevada Así como Javo Mediormade Esa ha sido Su Bobby Ha sido tan Bobby Que ha respetado Las relaciones que tenía Él todavía decía Cuando es tu Bobby No importa si es poto triste Un saludo Para toda la gente Con culo chupado Porque los culos chupados También necesitan piso Si te ama Si te ama Va a querer tu culo chupado Claro No te pongas aceite de avión No, la chica Era linda Era linda en todo sentido Linda en todo sentido Linda preciosa en todo sentido Y Te lo dije Ya está Claro Si está viendo Comenta acá abajo Richao Es correspondiente Ya ven Ya está Dilo Dilo acá Porque en total Mira Cuando hablamos de robotina Richao dijo Puta que es rica Ahora solo dijo Que gran persona Tocó su bobo Su bobo Su corazón Su corazón Ha vuelto a la tira Su cocoro Mi cocoro Oye Hagamos la magia Amor sincero Yo te di Usted que están viendo Hagamos la magia Vamos a la red social De armonía Y ahí digo Oye Dale bola No me acuerdo Si es la de armonía Pero No vuelveamos Que el vocalista No entienda No entienda Lo que está pasando Posta ¿Cuándo gilías con Richao? O venga me dice ¿Qué te pasa con mi hija? Con Chazumadre De frente Ahora te quiere Mucha huella No, no, no En fin Pero bueno Es una revelación Claro Así se llama el video Claro Richao de Mendoza Se quería cachar A toda armonía 10 Así vamos a ponerlo Un saludo pa' ti Saludo pa' la plata De tus papás Oye Pero ¿Hemos leído la noticia Armonía 10? No, no, no Hay que leerla Y hay que enganchar ahí mismo Allá Ni armonía 10 Ni grupo 5 Esta es la orquesta De cumbia más popular De la historia de Perú Según Cha GPT La inteligencia artificial Eligió al grupo Néctar Como el grupo más popular De la historia De la cumbia peruana No me jodas Néctar es lo máximo Néctar La concha de su madre Bacuco en el cielo Su papá es jarochón Joder Una foto jarochón A Néctar Dámelo siempre Siempre y cuando No está en mi mismo bus Nada más Buena, buena Che de Barra salada Barra salada No, pero eso Oye Néctar tiene las mejores canciones Porque ese Ese si era feeling Yo me acuerdo Toda la canción de Néctar Aquel arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre es mío Tu nombre es mío ¿Te acuerdas el arbolito de los cómicos ambulantes que salía con su su tronquito y sus dos huevitos? Puta Mira lo que inspiró Néctar, pego Sin Néctar no existiría ese árbol Eres pecadora Yo solamente quiero mandar un saludo para mi amigo David Sarocco Un saludo ahí donde estés, el rey de los saunas Yo te sigo desde la prep, David Yo también Huevo en la prep Qué gran actor, él nunca fue a la prep pero actuó como estuviera en una Bueno, solamente quiero decir que la peor película que he hecho es Somos Néctar Yo también hice cameo Tú también Estados Unidos Fallece Theodore Una Bomber Kaczynski Kaczynski, sujeto que enviaba bombas por correo del profesor de matemática que a partir de 1979 y durante 17 años se aterrorizó a todo Estados Unidos falleció en su celda a la edad de 81 años Una bomber había sido condenado a 8 cadenas perpetuas Pero no mandó una bomber mandó varias bombers Varios Sí, huevón era bomber man, huevón Era multi bomber Sí, huevón Los 80 la gente puta con miedo abría su porque la huevada se puso fea Porque a veces cuando te llegaba tu cajita tenías que ponerle una banderita encima huevón Claro Porque eso anulaba la bomba ¿Qué tal imbécil que eres? ¡Eres muy imbécil! Chiste de Buscamina con Guillermo Eneira Huevón Qué locazo Y menos mal que ya murió O sea, qué bueno que ya murió Ah, no, sí, huevón Pero en la cárcel el huevón seguía con la joda Seguía me andaba así con cartita y ¡pah! como pitufo bromista ¡Tengo una chorpechita! Buena invitación Muchas gracias Pero mandaba así por correo a cualquiera agarraba una dirección veía, no sé El huevón era loco buscaba nombres ya, tal vive en tal lugar ya, le voy a mandar su bombita O sea, ni le llega al pincho el huevón se lo mira, para que nadie sospeche que yo oigo un asesino en serie así con bombas se voy a mandar a cualquiera así nada no tengo motivo no tengo motores ni motivo Néctar Es la bomba cuando explota te manda en el cielo ¡Séntale del cielo! Es el grupo 5 Grupo 5 Ah, la mierda perdón Pero igual Oye, pero iba a decir una cosa pero va para el primo No, que no vaya Canadá elimina la visa como requisito a cuatro países de América Latina Perú está en la lista la respuesta es no la entrada sin visa es para personas oriundas de Argentina Uruguay Costa Rica y Panamá weón no, weón imagínate si Perú le dan la entrada libre a la mierda vamos a hacer su Venezuela vamos a vender cocosete claro vamos a vender chicha 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 o vamos a estar con el profesor claro vendido bombita bamba de una bomber barra van a hacer su barra el nuevo carabahillo el nuevo carabahillo oye, deberían oye, gente de Canadá puta de no visa por favor, gratis yo quiero ir a Canadá me muero ganas de conocer Canadá no digas porque el fiscal te va a escuchar no ebrain y steven tiene toda su familia en Vancouver porque todos están en Canadá los cinco tíos ahí próximamente por no estar guardando sus recibos él también va a pisar Canadá yo voy a hacer un video con el Cholomen ahí en la cárcel en la cárcel sí probando comida en la cárcel probando comida mientras nos cuidamos el culo así se va a llamar comiendo de espalda con espalda no, se va a llamar ¿por dónde entra? ahí va a ser literal enséñame tu hueco claro está rico el Cholomen bueno yo creo que le doy yo le doy yo le doy yo te doy dulce venganza gato hace caer al piso a una mujer que le arrojó agua la venganza del michi el felino aprovechó una distracción de la mujer para tumbarla al suelo esta curiosa situación se hizo viral en tiktok gato machita gato mamalito femicida felicinicida porque es felino y femicida felicinicida huevón pero porque chucha los gatos son así mira el pincho de los gatos huevón es que tú le llegas al pincho al gato es que huevón a mí mi mamá tiene un gato ahora y puta de verdad ese gato no me cae pues es que los gatos son malosos si huevón mira a nuestro caso a Juan Mandrilo sus gatos le cagaron la casa que tenía en Barranco la que estaba alquilando sino que sus gatos aprendieron a abrir el caño ya se llenó toda la tina se inundó se levantó al piso y puta toda una mierda yo no sé cómo mierda los aguanta y uno de sus gatos tiene ansiedad o sea no jodas es un gato de mierda cómo va a tener ansiedad que abrazo de árbol no sé pero igual puta es una huevada yo no sé cómo los aguanta yo yo una sopa de gato ya hubiera hecho te juzgan te juzgan te quedan mirando así tú estás ahí dándolo todo ahí y el gato te queda mirando pero por qué quedas con un gato presente es que los gatos se meten se quedan mirando todo lo que hacen es verdad los gatos se meten es como hola tan cachana va a ver va a ver tú te sientas en tu sillón y el gato te mira como si fuera su puto sillón y te queda mirando como que el gato de mi mamá pide que lo acarices o sea como que estás así para que lo acarices y lo acarices un rato y te distraes te muerde un hijo de puta gato de mierda es que los gatos son así hay gatos medio traicioneros gato traicionero como el gato ya no 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 ya el gato Abad un saludo hasta el cielo gato Abad porque ya falleció y al gato Cuba también ya joven cariñosa revela que su primo contrató sus servicios sin saber que era su familiar la muchacha confesó que su cliente le pareció guapo al principio y que jamás imaginó que sería su primo la historia se hizo viral en TikTok cuéntame tienes un poquito más un avance en la noticia este la joven apunta bien tu micrófono a la boca la noticia es sobre una joven trabajadora emprendedora caribeña de cierta zona de Venezuela ok ah ya ya pero está en Lima está en Lima o sea si la buscamos en fotoquines que pongo venezolanas o surquillo como lo ubico creo que tienes que poner las dos ah ya ya venezolana o surquillo depa propio ah un saludo para todas las las que tienen depa propio no dejen el calzón colgado ahí porque uno se está bañando y se ve un poco mal ah creo que sí 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 te la baja un poco ver que come mermelada bells sí un poco no ganas tanto con tu cuerpo bueno qué pasó con ahí la consumidora de cococete importadora de cococete tiene dos emprendimientos pero la joven contaba ahí su historia en un podcast que descubrió que era su primo dijo qué guapo este joven luego dijo se parece a mí y por cosa de la vida conversaron y descubrió que era su familiar pre prepolvo o pos polvo pos pos polvo se tiró su primo a la mierda qué norteña bueno de venezuela está para el norte es para el norte claro este gordotaku tenemos acá nuestro corresponsal venezolano dígame en qué parte de venezuela sucede el incesto estado provincia lara debe haber sido de provincia lara debe haber sido de provincia lara entonces y hay variantes de incesto en valencia la provincia de valencia es incesto homosexual claro dicen que ahí en valencia en venezuela valencia parece que está la comunidad este gay neca ah es gay neca es la comunidad gay neca y entonces ahí parece que ahí se chupan unos a otros el cococet sácate cococet el pirucrim el pirucrim que se llama allá pirulín pirulín se llama allá pero en otros países por referencias sexuales le cambian a pirucrim acá se llama pirucrim pirucrim el pirucrim porque está todo meloso pero que prefiere chupar un pirucrim o un pirulín depende si es mi primo un delincuente se tiroteó con la policía en la matanza y robó el patrullero para escapar ocurrió este lunes en lomas del millón en argentina luego de que los agentes acudieran ante el llamado de 9-11 por dos sospechosos primero hay cosas aquí que me parece interesante que el lugar en argentina se llama la matanza esa es la primera y la segunda es que llamaron pidiendo refuerzos a la policía llegó el patrullero le robaron el patrullero y el policía llamó para denunciar el robo del patrullero y mandaron otra móvil bueno es que igual la matanza es un barrio peruano allá pero la gente está jugando su GTA tranquilo en la vida real así chévere bueno está bien hermano si la gente quiere ahora lógicamente si te tienes un patrullero y te lo tienes que robar tienes que escapar lógicamente claro que nos enseñó GTA GTA nos enseñó esa huevada ya tiene cuatro estrellas además apretas dos y ya puso fight 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 y toda la gente se está mechando apretas dos cuando te subes un patrullero y haces las misiones ganas tu platito claro y ese aún encima es visionario él puso sea way y está ahí con el patrullero en el mar está bien está bien de repente ciego no es tan visionario pero bueno igual un saludo para todos los delincuentes que roban patrullas bien carajo así van a ser del Perú grandes señores no tenemos más noticias esto llega hay una última dice joven se salva de asalto pero ahora delincuentes lo denuncian por intento de atropello los delincuentes son conchudos si son choros también son conchas solamente quiero por favor de verdad que me digan que me manden aquí nos escriban los delincuentes y me digan cuál es su abogado porque necesito porque son los mejores abogados son los de los choros así que si eres abogado te gusta defender así causas perdidas deja tus datos acá te vamos a contratar porque panizo va a demandar a no 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 al doctor que le cortó su huevo es que chucha dijeron eso es mujer no pe señores todavía necesito abogado así que por favor dejen sus datos acá porque necesito el abogado el abogado de los choros lo necesito y también necesito que ya jaira siga saliendo sin ropa por favor yo también necesito esa mierda pero sabes que necesito también que te suscribas sobre chucha tu madre y que te haga también miembro del canal porque nos gustan los miembros y que se suscriban síganos denle like porque pronto vamos a comenzar con los shows y no solamente eso que también necesito que venga Claudio a ser pero hermano Dios mío a su chiqui plump pero chévere pega garras y te pones tus zapatillas pega acá en tus rodillas ¿ya? claro que huevo pones así así allá el claudita señores eso fue todo cuídense nos vemos en una próxima edición de En serio nos vemos chau ¡Nos tenemos enano! ¡Oh my God! en nada en serio hice un destape señoras y señores así como Hildebrand hace su destape yo hice un destape de hoyo como Don Pedrito cuando destapa su olla dice ah he hecho este frejol con seco es un destape el mismo destape ¿a dónde van todas las tabas que regala Beto Ortiz? ¿hay muchos expirañas que aún reciben tabas? señores y señores el día de hoy he hecho un informe completo con mi corresponsal Panizo para que vean dónde mierda terminan esas tabas córrela Panizo esto es nada en serio el día de hoy el día de hoy venía a hacer un informe de cuántas tabas le regaló Beto Ortiz a Jorge Luna porque ustedes saben que tiene su pasada de piedra de piedra de piedra así que vamos a decir a todos de mano hermano mucha su abuela se lo han cachado todo el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la mierda es un 20 para hasta crocs por eso también por eso también entregas el culo hermano ah mira a él no le dan pollo le dan papirrica la papirrica para que no sepa están que continuar es por eso que conseguirle son más grandes que un pollo a la brasa así que ya saben Jorge Luna es aspeciado pobre Torqués como están amigo de nada en serio tenemos algo para abrir este programa o simplemente hemos tenido el destape del señor que se ha metido ilícitamente a propiedad privada es que estoy aprendiendo de Willax me meto no más me meto tú métete no más si somos Willax yo puedo ser Philly Butters pelo chingordo que no se casen los gays soy Philly Butters es Guillerme siendo Philly Butters ah ok no que se casen si es más para poder casarme yo con quien te casarías con uno que me mantenga si o no hermano soy de tu team si o no si me caso con uno que me mantenga un banquerito uno de las brechas un brecha un brecha un brecha un brecha Rodríguez Pastor de Interbank de voy a uy y ese es a la cosa porque cuando hace sus shows así en vivo para su gente baja así de arnés el loco este claro si lo he visto ahora este no que no me cacha ah no 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 pero si nos casamos tu eres tu subruna de la horna claro te mira pero no te cacha exactamente exactamente pero tiene que ponerse abdominales falsos de mierda también no Rodríguez Pastor yo lo he visto y si tiene pata si tiene pata si rico rico si yo si estuviéramos si estuviéramos en cana los dos y a él se le cae jabón casa le sacamos su caca se le empujo le hago poche él te la saca a ti no que va a ser bueno señores esto es nada de en serio estamos aquí para leer noticias que a nadie le interesan por gente que a nadie le importa vamos con la primera noticia del momento en el que estás mirándolo ahora mismo en tu presente Marty McFly este es mi presente real mi mamá era zorra a pesar que Robin Williams falleció en 2014 logró grabar un audio inédito antes de su fallecimiento el cual será utilizado en este corto van a hacer un corto de Aladino como para ubicar el actor regresará para darle la voz al genio Aladín en One Sapone a estudio corto que celebrará los 100 años de Disney Animation a mi me caen muy mal los cortos yo soy chela es lo que controlo es lo que sé tomo mi agüita bien pero si voy a tomar un corto y ver a Robin Williams muerto puta cosa eso es absenta se cruza absenta floripondio es esa huevada como mierda o sea a mi me gusta la película de muertos de zombies así como Pedro Infante en Cantinflas son buenos muertos pero puta escuchar su voz no sé huevón huevón yo extraño mucho a Robin Williams si el hombre más feliz del no le alcanzó el tiempo para decir mundo pero es un peligro proyectar la película de Robin Williams porque dicen que no se ve completa se cuelga barras colgate barras de pasta de dientes te imaginas que auspicio el colgate de corto y este corto viene gracias a colgate no podemos usar no podemos usar la tecnología del hombre bicentenario para traer a Robin Williams de nuevo a la vida por favor ese hombre era lo máximo donde está el robot que hicieron para esa película huevón pongámosle ese audio de inteligencia artificial un poquito de chat GPT claro y lo revivimos a Robin Williams si hermano si 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 lo necesitamos huevón lo único hay que programarlo bien para que no se vuelva a suicidar se ducha no la cagué de nuevo hay que ponerle otro patch barra Robin Williams Robin Williams Robin Williams él tenía una película de terror donde él interpretaba a un pata que revelaba fotos y se obsesionaba con la familia viste esa hueva claro esa hueva fue brava porque a mí me partió Robin Williams tiene muchas buenas películas como esa peli que su esposa se suicida y él va al infierno a sacarla claro solo que ahora no regresó amor hay una película también este donde él no 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 hay la biografía la biografía no autorizada de él cuando sale que él en mink mink en mondi mink 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 mondi morky mindy morky mindy esa fue la serie que hizo conocido a Robin Williams claro y ahí Robin Williams pero hoy coquero 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 huevón era cocotero cocotero huevón baila que baila con Robin Williams mi causa era pero ya no podía más con la coca y en la serie se nota porque siempre sí tenía moco impalpable así de coquero era estorbrudaba anchoro huevón qué bestia cuando él podía hacer las escenas de Jackie Chan en película antigua esa donde se golpean y sale polvo claro así así el huevón era muy coquero y él dejó la coca porque su amigo se murió de sobredosis había otro comedante famoso de stand up comedy porque él hacía stand up comedy y era bravo era muy bueno y el huevón ve a su amigo con sobredosis y ahí deja la droga y hay un capítulo de Monk y Mindy no sé cómo se llama donde él donde el el marciano habla con Robin Williams y Robin Williams en televisión nacional dice que es drogadicto huevón hay que bajarnos la serie es una buena serie cuevana en este en Nick and Night Nick and Night no voy a ser coquero porque tú sabes se notaba se notaba lo comitaba con Chocomel Disney enfrenta nueva polémica por contratar un actor porno en la cinta de La Sirenita Disney está en medio de la polémica por contratar a Stefano Tomadini quien también es conocido en el cine para adultos como Dante Ferrari para interpretar a uno de los tritones de La Sirenita yo creo que el que se ha dado cuenta a ese hay que jugarlo si ese debe ser claro no creo que haya sido un niño que diga mira es Dante Ferrari creo que haya sido un niño yo creo que la mamá está que hace Dante ahí o peor el papá el Dante ha sido un pastor pro vida oh el Dante como ha crecido ese muchacho ahora lo puedo ver con mi hijita ven acá ven acá ven acá no 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 lo donó todo que Johnny Depp cumplió su promesa y donó todo el dinero que Amber Hart debía pagarle en el juicio de difamación que perdió un millón de dólares y este fue donado en su totalidad repartiéndolo en cinco entidades diferentes donde el actor quería apoyar recordemos pues que fue el juicio de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Hart donde ella reveló que por joder se cagaba en la cama de Johnny Depp le decía fue Tomashiro fue Tomashiro fue Tomashiro fue Tomashiro así era lo weón no no el día pendeja Johnny Depp llega y decía quien se ha cagado en mi cama yo me cagué pero estás loca ¿por qué llegas tarde? y era como ¿de verdad? ¿en serio? ¿por llegar tarde? no pudiste Johnny Depp le metía también su papa Johnny Depp por ahí ¿cómo se llama el capitán Sparrow por los cañones? papá pura arena y una botella de ron por el culo es que así te emborrachas más rápido huevón Amber Hart tan cagada estaba Amber Hart literal y figurativamente que este el Elon Musk pagó parte del juicio de 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 Amber Hart ¿qué? Amber Hart se cachaba a Elon Musk entonces Elon Musk dijo puta yo yo pecho pecado pecho mi culo claro pecho si ese culo es mío ya pecho estaré enferma ¿no? yo llego tarde me da pan con caca pero igual yo la amo pe yo la amo así enferma pe yo le saqué esa caca yo le unté pe así así le unté en mi pan pe agarró y comenzó a apagar el juicio y comenzó a ir al juicio personalmente a verlo ¿su trampa? y cuando comenzó a escuchar todo lo que había hecho Amber Hart dijo uy chucha agarró su cohete y se fue a Marte uy no ves mamana y se fue huevón se fue a Marte uy qué mierda y sacó la Tesla sacó la Tesla por eso no le paren juicios a sus culos dejen que se resuelvan solos y luego ustedes se entregan y que viene que ya donó toda la plata pues este yo ni idea si pues ya tenía que donarla pero que iba a hacer más plata y mucha plata claro bueno yo ni idea estaba en quiebra pero quebradito no estaba en quiebra justo por esas cosas ella tenga a Coman ella ella estaba en Aquaman si porque había una lo sacaron de todos los proyectos parecía Río Rimac estaban flotando caca que no te cagues en el set te estamos diciendo pendeja porque ya es tarde y hizo un momoa cagado puta madre de nuevo nada un saludo para Johnny gran amigo ah si gran amigo de la casa y nada y que no te caguen de nuevo barras coprofílicas si tú eres bruto barras con cacas Jorge Luna terminó oficialmente con Joe ah no perdón Samara Lobatón terminó oficialmente con Jonah y volverá al Perú se comunicó con Samara Lobatón y la influencer comentó el fin de su relación sentimental con su padre con el padre de su hija con su padre con el murciélago pero Samara Lobatón va a volver al país que bueno ojalá que compre pasajes originales que el aeropuerto te rechazan termina en Venezuela ya llegué al centro de Lima mira cuánto marico no diferencias porque Caracas y ahora el centro de Lima es lo mismo es un chiste ya la cagué eso dijo Converger ¿sabes cuál es la frase favorita de Samara Lobatón? ¿cuál? o hazme la taba Chorri besó a mujer con anillo de casado y rompe récord por tener número de ampays 7 ampays ahí te voy Chorri y contando y contando estás compitiendo fuerte sí, sí siempre he sido una persona que quiere estar a la talla pero el último ampays fue una porquería porque igual dio más publicidad y más bien tenemos 7 fechas más de ampays me salvo y todos mis compañeros voy a hacer ampays y me salvo y todos mis compañeros en Canuta que estén atentos para poder comprar sus entradas oye no porque todavía no viste el ampays pero nos sacaron salimos Brian Guille y yo y dicen nos tuvimos que soplar estos comediantes de mierda ¿eso dijeron? sí lo más golpeado fuimos nosotros ¿de verdad le dijeron eso? y todavía sale su cara de Guillerme y se salgo sonriendo o sea uno busca su sueño y lo ningunea estos pseudo comediantes los tuve para escuchar lo que tenía que decir y es como ¿de verdad? tenemos las tres así que cague rica hasta el culo huevón puta madre nunca más vas a pisar un teatro de gracia de mierda se te diga urraca porque hay que tomarle foto a esa chica para que nunca más venga solo quiero decir chavo en honor al chorre el próximo Ampay quiero que si te chapa te saques tu polo y diga te amo Perú ok me gusta uy podría ser bueno ya saben estén atentos para el próximo show de Ampay me salvo y todos mis compañeros selección peruana ganó amistoso frente a Corea del Sur con gol de Brian Steven ah no de Brian Reina pensé que es nuestro Brian Steven porque también va a pichanguear por si hijita allá en Tumbespe Perú ganó 1 a 0 al seleccionado asiático toda la ermita asada con esos rechuchos que solo se dedican a chupar y que los ampallen yo también estaría esa OPE porque chuchos no dejan ganar a los coreanos tan lindo que son bueno amigos de Corea a veces es así se gana y se pierde pero igual estamos contentos de estar con ustedes y nada Kunchaná Kunchaná fighting no entendí una mierda de lo que dijeron pero está bonito su quechua a causa en Transformer también hablan quechua de los Transformers te doy un dato curioso Ricardo Mendoza ha sido community manager de un rostarán coreano durante un tiempo no ni siquiera en mi no fama durante mi fama famoso solo porque le caía bien gran rostarán vale la pena la mención el señor Kim ¿dónde es? en Arenales hay que ir carajo huevón que rico ese bulgogi me vuelve loco el yam 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 toda la vida el yam 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 oh oh que yam yam su gimbaps oh si 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 es como un ají de gallina pero ya de coreano solo quiero decir que vego pa ah vego pa vego pa yo vego pa vego pa vego pa veo pa veo padres violadores no 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 de mierda pero yo ya no veo pa no no porque le digo cáncer pero no te acuerdas que se murió como lo vas a ver en tus sueños se te presiona guillermo leslie reina orgullosa de su only fan si revela por qué lo hizo como emigrante no me alcanza con un solo trabajo la ex finalista del miss peru también indicó que no piensa elevar su contenido en un nivel explícito como lo hace johanna gonzález ah entonces pa que tienes pe abrete instagram no más no jodas eso debe dar cólera tú pagas ahí para ver tu yape que le metan que le metan la pinga pero si no instagram con instagram basta yo creo que está bien o sea si quieren abrir su only fans abranlo tanta huevada yo tengo la teoría de que si vas a abrir un insta si te vas a tomar fotos calata por lo menos monetízalo porque en instagram es gratis así que mejor tomatelas y que te paguen yo solo estoy en contra de la confusión de valores si vas a poner una foto de tu culo todo bien pero no me pongas yo soy el camino la verdad es la vida nadie viene al padre si no es por mí no me pongas un versículo eso sí me molesta a mí también que culo con frases motivacionales no ni con versículos nada frases de coelho no no canciones de como se llama de Ricardo Arjona no va hasta allá de frente su berenjena y gotitas ya está con eso estamos el que está viendo esta foto no busca tener lecciones de vida mira ni va a dar like claro culo con canciones de Bad Bunny sí eso sí cae porque cae claro que sí si tu novio no te va a mover el culo claro canciones regatón que caigan ese culo responde claro que sí aló quién es el culo tú dijiste que yo respondía ahí le pones sola si no responde pones mentira qué imbéciles que somos un culo y ella es calladita claro pedo de ángel su juez le enferó fuerte es el que no sabe si es un pedo si pasó la rosa de Guadalupe y te cambian la vida va a sumar y va a cambiar ya no puedo estar en estos culos Christian Meyer publica misterioso mensaje que confirmaría su nueva relación con Patricio Suárez ah no ha vuelto a casa dice he vuelto ah ya he vuelto a casa dice el actor Christian Meyer que se casaría con una jovencita a quien le dobla le da y también le dobla le dobla por esa razón se habría despedido de la soltería con un misterioso mensaje que dice he vuelto a casa pero está bien pero he escuchado muchos comentarios de chicas que dicen que Christian Meyer es el galán de galantes mira Christian Meyer yo lo he visto sin polo y déjame ver porque lo vi sin polo una vez lo vi sin polo asumare lo quiero mucho y si pudiera verlo sin pantalón lo haría también porque de verdad está muy bueno o sea Christian Meyer está tan bueno como Yajair pero te da pero te da la vibra de es macho claro no es ese tipo como que así como coreanito este medio no no este huevo va a venir te va a decir bien rico exactamente y después y después me acurruco en su pecho y bien me siento protegido me siento bien me siento como gracias mi amor ¿entiendes? pero si me va a venir por ejemplo uno así como que uno Quique Suero unos chiquititos así todo es como que no yo te voy a tener que cuidar a ti no a Quique Suero lo tienes que cuidar pero cuidar no te lleves mi reloj no voy a desempeñar mi tele idiota imagínate imagínate que estoy con Andrés Vise Andrés Vise lo tengo que cuidar yo es como que no tomes no tomes mi amor no te mandes selfies ey cuidado claro si te iba a doler las piernas porque vienes con esos zapatos exactamente en cambio Christian Meyer es ese huevón que agarra y te dice vamos gordo ya cálmate gordito ya mi amor claro trae un caballo y te lleva a tu casa exactamente es un machazo claro aparte que Christian Meyer si algo sabe Christian Meyer es cuidar hombres lo vimos en Gorrión en Gorrión en Gorrión se huevió un toque en Gorrión y le decía oye que me está pasando porque se me para la piña cuando voy al carretillero le gustan hombres y micios pero es peligroso cuando se creen ave porque luego se tiran ahí me quedo estabas hablando de Diego Berti perdón quería confirmar lleva en el alma la libertad de los acá vivía Diego Berti no te creo Nicola se destapa y cuenta su experiencia con mujer trans le di un beso y le agarré la tetilla Nicola Porchela continúa dando que hablar en la casa de los famosos de México esa vez contó una divertida anécdota de lo que pasó en Dubái bueno está bien pues no sí no o sea tampoco era un trance era Katy entonces a Katy todos la queremos que tenga el clítoris es muy grande no significa que sea hombre un abrazo para la mamacha desde acá por la hueva qué malo eres Nicola te pasaste para el culo Janet confiesa que decidió borrar el gran tatuaje en su abdomen me tatuó a los 24 para disimular las estrías la rulitos negó que se haya tatuado por un ex amor y confesó que está en tratamiento para quitarlo de su piel oye ahora has visto que están haciendo el microblading pero para las estrías sí a la mierda a mí me gusta su estría rico como un mapa soy el mapa soy el mapa huevón ahora agarran y te comienzan a desdibujar las estrías te las comienzan a desdibujar te las rellenan ahora vamos acá vamos acá ¿alguno de ustedes les importan las estrías? no no celulitis no pero si te pones depilación claro a veces te claro un poquito gatuno me siento a veces pero como dijo el poeta Ricardo Mendoza como chupar mango hermano exactamente sí una cosa de un ratito que rico es el mango pero ponte en el lugar de Janet Barbosa que su tatuaje antes estaba acá en el abdomen y ahora de la que le estiraron ya le queda como collar ahora es suicide girl esa que se hace claro que son modelos pero tatuadas ya claro igual un saludo para Jenner Barbosa y su cara que cada vez está más atrás más atrás más atrás su ano ahora es su ombligo así la vuelta la huevada como una cartera reversible en la vieja Rosángel Espinoza sorprende con su destreza para bailar huayno en una fiesta impuno gran talento por la felicidad que le provocó el compromiso de su hermano la modelo Rosángel Espinoza soltó sus mejores pasos como una experta en huayno la escena se hizo viral en TikTok ahí está yo la verdad no tengo la más mínima idea de qué voy a comentar en esta que pongan ese TikTok en cámara lenta la gente en los comentarios diciendo que cuando ponen el video en velocidad 0.5 todos parecen borrachos todos parecen borrachos nosotros eso sí la gente está diciendo acá Panizo que ya no tiene micrófono felizmente dice que cuando ponen en 0.5 el pirograma se disfruta mejor porque parecemos borrachos y la verdad es que lo único que siempre estamos borrachos es él nada más a mí se me arregla lo ponen 0.5 y yo qué tal buenas noches Erick nunca estuvo enamorado de nunca estuvo enamorado de Ariel ¿quién Erick él era? ¿ese con Chasumal no te ha casado? espérate la oscura teoría de la sirenita la oscura teoría de la oscura sirenita que replantea toda su historia dice algunos fans de la película creen que Erick nunca se enamoró de Ariel la clave está en el canto de la sirena se reventó el cerebro como a mí cuando puse la noticia huevón te caga la cabeza a Erick le han hecho su amarre le han dado su agua de calzón le han dado su agua de calzón huevón esto cruza con la odisea lógicamente porque donde dice claro donde dice que las sirenas cantaban para poder enamorar a los hombres y luego arrastrarlos al fondo del mar donde Ulises fue el único sobreviviente porque él agarró y se amarró al mástil del barco para poder escuchar el canto y no ser arrastrado por la inteligente inteligente Ulises era Ulises GPT la cosa es que la cosa es que claro entonces si él le cantó la sirenita la sirenita le cantó y lo amarró y luego le abrió las piernas no pero cuando ya Úrsula le dijo te cambio mi voz por la huevada y por eso es que se fue con Úrsula porque tenía el canto la sirenita es una una amarrera esa concha su madre del mar pero de huacho es huachana la sirenita es huachana yo creo que más de Iquitos esa es la más zona la sirenita acabamos de confirmar que es de Iquitos y Erick él era qué triste qué mal no lo esperamos de ti hermano qué bestia gran revelación aquí me cagó las cabezas a teoría porque claro todo era mentira todo era mentira todo era mentira qué destrozo mi corazón crean zapatos de pellejo de carnero para aplacar el intenso frío que hace en Huancayo artesano artesano peletero la rompe con la venta de sus exclusivas creaciones que elabora en su propio taller qué rico había leído artesano paletero pasa la gente que tiene ese artesano está todo paletero entonces mandémosle a este señor este que este artesano peletero mandémosle el huevo de panizo para que nos haga también de repente unos crocs un zapatito de bebé unos crocs tiene piel como cancha tres pares no sale si hace con pellejo de carnero por qué no con pellejo de panizo si hace con pellejo de carnero por qué no con pellejo de cabrito y bueno como eso se hace tradición me hizo nada de nariz está muy rico y ahora mientras Ricardo se suena la nariz vamos con el reporte del clima con nuestro corresponsal Mateo Garridoleca sí acá estamos acá estamos hola Mateo cuéntanos cuál es el clima el clima está bueno dentro de casa afuera no sé no salió gracias Mateo gracias cuando quieran cuando quieran muchas gracias ese fue Mateo Garridoleca sí sí que ahora la ventana más bien el próximo reporte del clima ese fue Mateo Garridoleca desde el sótano del teatro ni ventana había un ojalá la gente no se dé cuenta que desde mi primer destape en el mismo lugar eso es lo único que pido la libertad invasores ponen en riesgo Chavichumichiquiqui Chavimochic 3 es la película sí el lado oscuro de Chavimochic claro traficantes venden terreno mientras dura proceso legal y exigen intervención de la fiscalía es que suele pasar también que venden el mismo terreno a ocho personas ah sí sí por eso te lo venden a dos mil soles que tú llegas y cuando yo conseguí siete roomies no si una huevada tenga cuidado cuando te compren terreno no compren terreno fúmense su plata chincha policía atrapa Chato Luis con armas de fuego y envoltorios de droga Jorge Atúncar Canelo de 30 años sería entrenante de la banda delictiva Los Soldados de la Cota 905 de Tambo de Mora a la mierda que tal nombre era pandilla pero hermano es que es una partida así recontraletrada es que poniendo Los Soldados de la Cota 905 de Tambo de Mora a TV Manaki con su vocre van así figurando por todas partes durante su detención se le encontró tarjetas de préstamo fácil también conocido como el Gota a Gota además de un cuadro enorme del padrino que era a la mierda vamos a poner el padrino yo quiero ese como cuando sea grande es que últimamente los mocosos que están robando te digo una cosa están con la cabeza no sé dónde chucha pero entras y Tony Montana porque él sí existió es una película imbécil le voy a rezar a Chucky porque Chucky así que si eres Choro aprende primero a diferenciar la vida real de la película un saludo para toda la gente de Sarita Colonia que los fue a visitar muchas gracias a toda esa gente maravillosa y que bonito vean el video de Cholomena que estuvo increíble ay chucha un saludo para Cholo Tacna precio del pollo cae hasta los 9 soles con 30 céntimos en mercados amas de casa aprovechan ofertas para aprovisionar para aprovisionarse para la semana en los restaurantes lanzan promociones de pollo a la brasa a solo 40 soles vamos a Tacna a comer pollo a la brasa concha de mi madre tengo hambre el precio ha caído tanto del pollo en Tacna que le dicen Diego Berti así de caído en la muerte las ofertas son ofertas cancerbero la pollería Jeremías un saludo a toda la gente que le voy a mandar saludos si están muertos no Tacna adultos mayores reclaman que el hospital Hipólito Unánue es una selva a través de una de una marcha personas de la tercera edad de la ciudad heroica clamaron porque para que cese la violencia y se mejoren los servicios de atención médica me gusta cuando los adultos mayores marchan de verdad una marcha fúnebre lo bueno es que marchan tan lento que puedes leer todos los carteles ah mira el viejo de mierda está reclamando esa huevada y el señor ya cerró el Fonavi ya murió el viejo el Clae es bonito oye pero lo que me gusta es que dice para que cese la violencia ¿tú crees que se me echan en el asilo? en el asilo si yo me he dado mi salud imbécil se ha llevado mi alpercolar mi clonacerme no puedo dormir ese viejo coquero el viejo tratando de reclamar pero no tenía corega queremos sindenafilo gratis para todas las participantes del señor el dirigente le pierden al dirigente señor una enfermera ah ya fue carajo perdimos otro dirigente gatitos protagonizan tierna escena juntos y usuarios reaccionan me muero de amor los usuarios afirmaron que felinos tenían más vida amorosa que ellos la mayoría la mayoría de internautas estaban casados no la mayoría de internautas estaban en centro comercial arenales cachen entre ustedes otakus ustedes pueden pero un jaboncito no cae mal oye tú sabes que tengo una amiga que es este puta putotaku putaku putaku de verdad que como es eso que solamente que solamente o sea su público objetivo es este gente otaku y le piden o sea no es cualquier servicio es un servicio disfrazado de algún anime ay que le digan o nechan seguro claro dios y se disfraza de volvazor de pikachu si de repente tienes así una transformación demuestra su volvazor claro de repente empiezas todo bien hasta que me pidieron de ash cuando me pidieron de ash no me gustó ya si contrataran una putaku una putaku que personaje de anime sería uy que buena pregunta enfermera joy su madre lo sabía muy rápido no dudé no dudé eso preocupa guillermenera mira que yo estoy pensando yo ni siquiera lo tenía en la punta yo soy tu ya tienes tu disfraz en tu casa claro él es un pokemon que está con la enfermera yo y fe claro su madre que perturbador guillermen que se disfrace de un baby un baby para darle vuelta fe lady rippen lady rippen imbécil ya ricardo vamos a cachar perrito acompaña el paseo fúnebre con un ramo de flores en el hocico para despegarse cuidado que jachico causa que jachico las imágenes emocionadas de los internautas algunos afirmaron que derramaron lágrimas al ver esa tierna escena sale perrito con las flores en la boca siguiendo lentamente el paseo fúnebre de su dueño bueno pero por lo menos dale un hueso ¿no? sácale un claro sácale el homóplato al abuelo pobre perro ya viene hasta acá digo esto me está dando tristeza y hambre digo estoy confundido la verdad jim de bt revela que su que su suga revela que suga se le declaró ebrio varias veces me decía te amo chucha a tu madre te la voy a chupar si la tengas chiquita chino de mierda y le decía yo soy coreano decía durante la transmisión de chuguita chuguita es que de renzo chuler chuler chuguita jim quien se encontraba en el servicio militar confesó un episodio que ruborizó a suga el rapero de bt es que le gusta por ahí su caca escúchame hay muchas este muchas este digamos teorías de que dos de ellos son pareja pero porque no si lo que pasa lo que pasa es que en corea son muy estrictos con el tema de la homosexualidad y también son muy estrictos con el tema de que los bts sean solteros que no tengan nada que no tengan escándalos que no tengan ni mierda eso eso me lleva al pincho porque oye son gente si quieren cachar entre ellos que cachen entre ellos lo tienes como cachorritos en techo no venga más gente los bts solo ven bts de pronto ya de petir huevón escúchame lo que pasa es que ellos le han vendido su alma a la empresa que los es que huevón escúchame estos huevones van todos a unos castings gigantes que se hacen dos veces al año luego de estos castings eligen a los mejores y literalmente les pagan la vida o sea les dicen yo te voy a educar vas a vivir conmigo vas a aprender a tocar vas a aprender a bailar vas a comer vas a tener todo tu familia no le va a faltar nada pero tú nunca más en tu puta vida vas a volver a ser el mismo te vas a quedar aquí y no vas a salir y vas a decir eres mío me pertenece como yo es el argumento chúpame la pinta y sabes cuál es la la vaina que muchas veces ni siquiera es su biografía les crean personajes les crean personajes para que todos se complementen en la banda les crean una identidad una historia y él tiene que aprendérsela y vivir conforme tu mamá tu mamá María mi mamá se llama no ahora es María es cristiana y vino ok y vino en una caja de frutas ok aquí a Corea directamente desde España bien y por qué me llama María porque es cristiana y vino desde España en una caja de frutas hijo de perra coreano maldito quieres estar aquí o quieres estar afuera como todos los putos coreanos suicidándose un saludo a todos los coreanos que suicidieron tiene que aprendérselo y ahí es cuando suena una canción ah la gata tu ñaja claro y ahí comienza entonces y date cuenta que por eso es que ellos ya recién ahorita que son muy famosos han comenzado a revelar la verdad sobre ellos mismos a poder vivir un poco más entonces el escándalo que hubo cuando una de las Blackpink se fue a una discoteca se metió en unos problemas yo quiero esos problemas pero en mi cara ahorita me informa que nuestro corresponsable en Corea Paniso lo hemos mandado allá por eso no lo ven acá con su falte huevo lo hemos mandado con su falte huevo que paje ligero para que tenga una entrevista con BTS a continuación la entrevista muchos de ustedes han escuchado sobre BTS pero no saben la verdad que hay detrás de ese grupo y con ustedes un ex integrante que no logró ser integrante oficial nunca vieron su rostro porque lamentablemente su rostro no vende con ustedes el caballero Chen Long no puedo aparecer en cámaras pero cuéntanos cómo llegaste tú al grupo y por qué te sacaron de la agrupación mira fue así mira lo que pasa es que un día estaba en Paruro amigo Chen Long en Paruro espérame espérame ¿quieres decirme que BTS viene de Paruro? obvio es que no lo dicen obviamente porque si no todos van a ir allá pues no ¿es cierto que venden pato asado? puede ser sí podríamos sacarte los lentes para que vean tu asiático rostro por favor claro es él Chen Long es un BTS si tú tendrías que hacer un BTS de verdad en el escenario ¿cuál serías tú? ¿serías Junkong? ¿serías Hop? ¿serías V? serías V ¿eres V? no no soy V ¿seguro? seguro ¿cómo sabes? pues pregúntale a tu mamá este Junkong es un malcriado noticia último minuto Chen Long lo que nos acabas de mandar al whatsapp es increíble la teoría de la conspiración que sostiene Lady Di que ha reencarnado en uno de los inteligentes de BTS sin comentarios no lo niega no lo afirma pero en primicia para nada en serio amigo Chen Long ¿tú eres Lady Di? esto no va a salir ¿no? no 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 eso no sale se corta se corta y te ponemos te pulveríamos la cara algo mi viejo es ¡oh! ¡no! ¡no puede ser! ¡tenemos aquí en exclusiva al hijo de Lady Di con ustedes el hijo de Lady Di Chen Long ¡oh! ¡fuego el pesudar igualito! ¡es un mal negrito! bien chino reza paruro vender cables ¡qué buena entrevista! me parece que ese no era BTS pero que chucha ahí está panillo yo le voy serviendo mi sopa guantán un día yo lo veo meo guantán al que han puesto ahí bueno este nada un saludo para los BTS que siempre nos miran y para para Jimin para Suga para somos Army toda la vida claro para J-Hope cállate quien quieras para Jungkook para Jungkook para toda esa gente en verdad un gran año hace yo para ustedes ¿ok? y Hans Amida así es por si acaso es un pichulito por eso hacemos eso ¿no? ¡ya! ¡Gochó! pues no hay arroz señor no hay arroz no respeta mis sopas amo a la Army de BTS y más bien ahora no saben Guillermo Neiro va a agarrar su sueldo y vamos a sortear con su sueldo un álbum de fotocars así que suscríbete amiga del Army porque Guillermo y como diría Natalia Málaga amo a mis sopas ¡gach! Jane Barbosa revela que Pedro Aquino también la buscó no sabía que existía de él no sabía que existía de fútbol no sé nada dice la presentadora de televisión reveló que hace dos años el deportista buscó conocerla es que hay que aceptar lo que la tía ya no está rica no yo creo que Pedro Aquino tiene su alma de arqueólogo fue como que lo encontró y dijo mmm carbono 14 pero tú nunca te has masturbado con la movida de Janet con el icono ese que salía abajo cuando Janet salía claro claro creo que era su corazón nostálgico o corazón diqueño ¿no? porque producto de su sopa seca barras barras y queñas barras frías porque en Ica hace un frío de miedo y la gente vive en fría huevón en Ica en Ica el frío de Ica es el que más me jode de noche es raro no, no es raro es desierto es desierto el desierto es el invierno uno de los inviertos más crudos del mundo es el invierno del desierto y los desiertos más fuertes creo que son el Sahara y el desierto de Tacama que está por acá donde se conecta con Ica se conecta con Ica sabes es gigante el desierto con razón es una frialdad de mierda yo siempre me he preguntado porque si su invierno es bien crudo como mi pierna así cruda que crudo tu pierna está allá no está cruda está muerta es que un perrito te acompaño y con eso nos vamos gente de mierda acuérdense suscribirse hacerse miembro y estar atento porque se venden subastas de cosas que Ricardo dijo suscríbanse hoy día ha venido la ganadora del premio de la Sanapa que venga la ganadora para que que modele la camisa que modele la camisa con la flor como una flor ahí está nuestra ganadora Selene saluda a la cámara y nos vemos cuídense chau nos vemos en la próxima edición chau 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 en nadie en serio tenemos un aviso de servicio público señores y señores este programa no solo es para secos judeces sino para también denunciar la gente que se desaparece, la gente que no aparece y hoy día queremos denunciar que el cuello de Guillermo Neira está prófugo así que así que si usted ha visto al cuello de Guillermo Neira andando por su barrio, por favor llame a los números que están en pantalla, lo estamos buscando hermano y lo vamos a encontrar ese sorrecho yo encontré el mío hace poco y estoy convencido de que vamos a encontrar el de Guillermo no, si encontramos el cuello de Ricardo efectivamente vamos a cortar el cuello de Guillermo y vamos a encontrar el cuello de todos los gordos que se están perdiendo porque son cuellos de disidios y a mi me parece triste porque ahora me pongo chalina y parece bozal y ojalá que también encontremos el pigmento del cacash se ha perdido la última vez que lo vieron estaba con el cuello de Guillermo este vitíligo me está matando señores y señores, próximamente se me van a ver la vena los huesos el cacash culen así que llamen los números que parecen en pantalla el cacash es la sirenita original la transparente la transparentita empresa peruana de paellas concursa para llegar al mundial de paellas la empresa paellos y paellas ya no puedo seguir leyendo noticias tan imbécil poco a representar a nuestro país en the world paella de España pero es que mira ya con todo esto de la inclusión hay paellas es que no hay paellas y paellas esos son con pelo de colores claro que hay paellas bien en tu plato con una camisa cuadra me llega el picho cuando las paellas son binarias yo pido paellas no binarias no yo normal yo con las paellas de género fluctuante me llevo bien un día de amanecen hombres un día de amanecen mujeres sí a veces están de carne a veces puro marisco claro rico rico bueno ojalá que lleguemos pues al mundial internacional de paellas de verdad que importante pero no jodas la única paella peruana que hiciste es el arroz con leche claro no nos hagamos estúpidos yo he visto muchos vecinos míos vecinos imbéciles que traen en su cumpleaños a la zona de parrilla es un cojudo que hace paella ¿por qué no hace paella? un chatumare a santicuchos a chicharrón no sé pero es rica la paella puede ser me llega el huevo me llega el huevo no 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 ¿sabes qué es paella? arroz masacote se te pasó el agua eso es paella eso es paella la paella es rica pero también hay un montón de gente acá que la caga y luego dice ah no mi arroz está así porque es risotto no mierda no sabes cocinar imbécil además es un plato machita porque como cagaste tu arroz te dices no paella paella aparte que la digamos mira la paella normalmente lleva mariscos sí ¿qué lleva la paella? ajá arroz con puta su rico arroz con puta su salchiputa su patel de puta y sigue aliando a mariscos eso es increíble uy un ajecito de puta puede ser más tarde cevichitos de cuchas negras porque las putas son de ya la sirenita fue pescada justamente podemos arreglarlo creo no creo que sí creo que simplemente sigamos con la noticia venezolano regresó a su país y la rompe cocinando comida peruana lo tengo comiendo motrito entonces su rechucha es su madre es pecadosa venezolano orgulloso muestra como prepara los platos que aprendió cuando estaba en nuestro país y ahora gana plata cispe con chasumare la gente no tiene que chucha comer pero igual la gente dice que rico huele uy pero venezuela se está parando chévere alucina que lucito comunica se compró una jato en venezuela en la zona una de las zonas más pituca lechería se llama que es este la zona donde donde está la playa ya 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 es precioso 10 mil dólares mierda más caro está mi departamento chasumare vámonos a venezuela a ver culos y a comprar casas eso es lo que yo estoy haciendo últimamente siguiente noticia insólito el precio de la ps5 portátil habría sido releverado por microsoft la incertidumbre sobre el costo y la fecha de lanzamiento de playstation 5 portátil la de sony podría terminar pronto porque ya microsoft comparte información relevante porque son unos soplones de mierda sobre este nuevo dispositivo en un conflicto legal con sony la consola portátil más o menos costaría 300 dólares es que es la huevada porque el nintendo switch es súper chévere el switch es chiquitito te lo llevas a todos lados la steam deck también la steam deck también entonces ya play ya se está quedando sacando sus consolas de mierda gigante carísimas 6 mil soles para jugar tú solito en tu casa mejor pajeate si más barato viene grasa no el pene es el play de dios dios dijo voy a crear el hombre y luego hace su play de techo incorporado quien no se ha corrido la paja cuando te aburrió su pen station así que en vez de estar gastando tanta plata tengo el sol córranse la paja cualquier guada si necesitan tenerlo por hongo lleno ya saben frutos secos si me estás viendo frutos secos por hongo lleno todo el día si tú ves amiga a tu flaco ahí con sus pecanitas sus castañas preocupate porque el fruto está seco pero la bola llena bueno qué gracia qué mal que dios te ha quitado el don de caminar estoy con una lumbaje de mierda desbloqueé un logro de gordo sabes que ya tengo mi check de gordo ya llegué al de la lumbaje huevón de verdad cuando la lumbar te jode ya ahí comienzas a pensarlo cuando comienzas a sentarte así porque tu espalda necesita tus brazos para ayudarla imagínate ya aparece el doctor octopu ya aparece y tienes que ayudarte y viene otra gente también no te preocupes es que me han quedado y quisiera ser ganeya para tener más abrazos que hindú tu chiste gracias un saludo para todos los amigos hindú que nos ven también con su puntito acá claro RRR con 8 tíos muertos en el Ganges pero vieron RRR que es RRR huevón una película es una película de acción donde un huevón agarra un tigre para pegarle otro huevón y no se ve forzado se ve de puta madre porque allá dicen vamos a comprar comprar pan pan no 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 como madre india ¿no es eso? me gusta que esa canción me cagaba claro ¿no es eso? jajaja youtube misias pero viajeras causan polémica por decir que en Perú no se toma el té con leche un nuevo debate ha desatado en redes sociales tras el último video de las misias pero viajeras quienes tras su paso por Londres probaron el famoso té inglés ¿Té con chele? ¿Normal o qué? O sea, uno se puede venir en donde sea No, pero seamos honestos ¿Ok? Yo, mira Tú sabes que yo soy Team Daniela Rita porque Daniela Rita es mi compañera de estudios de la universidad Yo estudié con ella estábamos en el mismo salón y creo que en el mismo ciclo durante años de años Entonces Sí, sí, sí Entonces yo también he estado en Londres y efectivamente allá es casi inconcebible el té puro Que no se lo toman ni cuando están estreñidos Nada Nada, güey Escúchame Tú vas a por ejemplo vas a un lugar y pides un té y al costado del té está la leche y es como que automáticamente y te reciben la leche y tú tienes que pedir que no te la pongan incluso en algunos lugares No le pongas chele a mí Claro No digo que no pero allá es como que es obvio Es como la cárcel Té con leche Té con leche Tienes que pedir que no te la pongan Sí, por favor No me pongan la leche después de tener sida Puede Dije, puede Podría ¿Cuál es tu té favorito? ¿Cuál es tu té favorito? Te amo cuando me dicen ¡Oh, qué lindo! Besos para ti Yo sé que estás viendo pero ya voy a bajar de peso tranquila No, no, no Hay que decirlo No comprometas Si tú dices yo me cago ¿Tú té favorito? Yo siempre su manzanillita Hoy no pero manzanilla por ejemplo cuando se te hinchan los ojos agarra el mismo el filtrante la manzanilla y póntelo acá Claro Ahora, lógicamente que entibialo porque a veces me dan agua hirviendo ¡Ah! Hay gente imbécil Sí, de ahí viene una misa pero viajera Nunca había tomado té con ojo Pero también puedes tomar té con ojo té con ojete té con ojal Pero para mí el más rico es el té la chupo Y si te pones la manzanillita en el ojo también En el de tondera Así Claro La leche después La leche en la cara Pechucha a tu madre Mujer descubre que una extraña vivió meses escondida en su garaje Se enojó cuando la corrieron A veces al encontrarse con gente dentro de una casa se puede ver como un suceso paranormal Aunque también hay una remota posibilidad de que alguien vive en nuestro hogar y no lo sepamos Hay que ser bien tarado o muy millonario para que no te des cuenta que alguien está viviendo en tu garaje Tiene un tremendo garaje para 20 carros de repente no sabía ¿Qué es esa huevón? ¿Una rata está armando una casa? Mira, tiene hijos ¿Qué es lo caso huevón? Yo vi una película de terror una vez de un pata que era lo caso así como asesino serial pero huevón era fetichista alquilaba su Airbnb a una familia y el huevón estaba escondido en el falso techo de noche cuando dormían bajaba Sí La vi, la vi que bajaba todo encuerado así todo desde la cara y la mía el cepillo de dientes escupía en todas las huevas y todo se lo pasaba por la pinga y después en la mañana ¡Ay! Un desayunito ¿Por qué el jugo de naranja sabe a chele? Es inglés ¡Qué imbéciles! Huevón ¿Sabes que hay una hay una película que recomiendo mucho siempre? ¿Cuál? Que se llama Hierro 3 ¿Yerro 3? Es una película coreana Hierro 3 la vi hace muchos años cuando ni siquiera me gustaban los dramas coreanos Hierro 3 Hierro 3 es una película que trata sobre un huevón que bueno hacia el final de la película vive dentro de un lugar sin que lo detecten las personas que están en ese lugar como parásite es locazo parásite parásite esa ganó un Oscar sí, sí, sí un Oscar falla oye, miren esas películas y nada vamos con la siguiente noticia de recomendación de cine solo quiero recomendar también hay una película hay una película de un parásito también ¿Cómo se llama? Eh, Asomare 4 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estábamos! Verónica Linares intentó reservar para la central pero encontró lista de espera de mesa en el 2025 el restaurante de la centrata que la rompe no encontró mesa dice la concha de su madre ¿qué me pasa? acabo de entrevistar hablando huevón no encuentro mesa y este local de mierda dijo Verónica Linares y reveló en América Hoy que está huevón con chasumada una mesa paverónica que debe esperar hasta casi fin de año para encontrar un lugar en el restaurante pero no considerado como el mejor del mundo pero que hay una huevada ahí que dice con la propina siempre denle la propina en efectivo a los mozos sí, sí en Bolívares yo este en Indies pero dale dale su propina o de frente a MoneyGram claro a Western Union a una de las Western Union ahí suelta la propina ¿en qué parte de Caracas está tu mamá? así de frente y se la manda así ya está en comienda está bien caro huevón está por ejemplo 1250 soles por persona qué chucha hablas es que no te sirven platos de comida son como una experiencia de degustación la experiencia incluye un plato de comida una chupada de pinga porque si no 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 que me sirvan mi té favorito que me sirvan mi té favorito no la experiencia es que te agarren de huevón es lo que estoy pensando pero Verónica si no encuentras mesa no te preocupes me gusta ahora Verónica Linares le damos un saludo un beso me encanta me cae muy bien Verónica me cae muy bien en la entrevista se nota que discrepamos en ciertas cosas pero me gusta discrepar con gente inteligente me gusta eso no contigo está el pozo de mierda saludo para Etel que la vez pasada encontré una foto de ella sin operar puta norquita pongamos una foto de Etel y de Norca aquí para que sepamos de qué estamos hablando cuando funaron completa la fueron a tirarle hate a este esposo y a Florcita Polo pongamos las tres fotos Pamela Cabanillas acusada de estafar con entradas a conciertos llegó a Perú extraditada desde España Pamela Cabanillas ha asegurado a través de sus redes sociales que tiene cuatro meses de embarazo y por esta razón personal de sanidad de la policía está viendo su caso de salud justamente Pamela Cabanillas pertenece al Ariadna Bolo Cruz Ariadna Bolo Arce Cruz no es Eli creo que sí hay un montón de gente que le está diciendo mami yanqui y le está reclamando entradas a la pobre parece que a Pamela le gusta la gasolina no la gasolina tengan cuidado con la gasolina porque hay bastantes feminicidas no entremos en ese tema ¿sentieron la funada acá? ¿sentieron la funada lo sentí acá sentí acá twitteron sentí acá twitteron no por déjenme descansar no lo acaban de fundar la semana pasada gente ya uy puta madre pero yo lo vi yo lo vi dije pobre editor pobre editor pobre editor y tú solo querías coquetear con el peligro con DJ peligro siempre hay que coquetear si tú lo ves a DJ peligro en serio tú eres DJ peligro DJ peligro un abrazo para ti está en Europa ahorita mierda ¿qué está haciendo? está ahí con ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? dos locas para el mundo dos peronas para el mundo dos peronas para el mundo están ahí un par de mujeres hermosas uy no dos peronas para el mundo me caen muy bien ya saben dos peronas por el mundo espérese usted con leche de Ricardo Mendoza a las dos una jarra de té con chile ese que es rico Macauling aunque todos sabemos que ellas prefieren el pan con pan polgastelo sobre el público peruano la gente es doble moral porque rajaron 20 años del programa de Ferrando y ahora hablando huevas es un éxito el actor polgastelo que yo quería mucho y me acabo de enterar que ya no debo de quererlo ¿qué pasó? hizo una reflexión sobre el contenido que se transmite actualmente en televisión ¡ah! ¡soy televisivo! no, pero no salís en tele no lo que trató de decir es que la gente jode hablando huevas y le gustaba Ferrando o odiaba Ferrando pero jode hablando huevas ahora mira la gente es doble moral por moda yo lo que voy es que pero yo estoy de acuerdo con Pola es que la doble moral es una mierda huevón pero no tanta doble moral porque tanto a Ferrando como a ti Magali lo has hecho en la cagada y yo creo que ¡nos quieres matar! homogeneiza feliz me la que me tocó a mí da menos miedo es que ya vino operada con balas nuevas con balas nuevas Magali no asusta pero antes puta esa huevón era el chupacabra te lo juro pero honestamente o sea de verdad con cariño de verdad hay gente que es muy doble moral o sea o sea que dicen no que tú eres muy vulgar pero no escuchas lo que he dicho o sea de verdad mira póngase a pensar nosotros agarramos y decimos muchas cosas pero tú te fijas solamente en que decimos concha su madre claro pero lo que dije antes es ese huevón es un asesino y es un concha su madre no que grosero no que grosero quien yo voy al asesino concha de tu puta madre gente de mierda oye ¿sabes qué? que chupen pinga todos pe sí huevón todos los que son héteros que chupen pinga los que son homosexuales que chupen concha exactamente estoy harto de que estoy harto de que no sean los insultos inclusivos exactamente claro anda chupa pende leviana claro claro que sí ¿por qué? ¿por qué no? porque si van a hacer insultos que sean insultos pe a los no binarios no sé que chupen planta oye a los niños probeta a los niños probeta ándate de la concha de tu probeta sí claro sigan los huérfanos que se va de la concha a su monitora pe huevón a eso vamos huevón darte la concha de tu madre superiora es lo que pido claro incluyamos a todas en los insultos obviamente ándate a la concha de tu madre desaparecida ¿por qué no? ¿por qué no? lo lo pero bueno nada estamos acá solamente siendo más siendo mejores personas inclusivos pe huevón de las mejores personas está de moda sea inclusivo hay que incluirlos a todos ya está claro claro pensamos en todos yo odio a todos por igual huevón yo todos los días estoy en contra de todas las clases sociales de todas yo también huevo es que eso jode huevo a mí me jode clase media son tibios de mierda no se deciden a mí me dan lo de clase media que quieren no yo soy A y B porque puta viven en Magdalena brother no 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 en Magdalena venden pasta como en mi surquillo venden pasta como en San Juan de Lurigancho venden pasta así que somos los mismos imbéciles de mierda que tú digas literal que tú digas literal y cada frase de mierda no te hace mejor imbécil de mierda eres igual que yo y en Miraflores también venden pasta ah no si pero le dicen le ponen nombres en inglés para que parezca y le suben el precio Pasta Florida Space Space claro Space 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 como David Space yo vivía en Surco y sabes donde vivía entre dos lugares de asesinato yo me mudé ahí yo pensaba que iba a ir en scooter al teatro pero no podía ir en scooter porque si iba en scooter me cachaban y me devolví en el scooter solo me cachaban porque querían diversión porque eran esa clase de personas son ingleses le quieren poner leche a todo exactamente somos todos iguales sí qué gran reflexión somos grandes personas somos muy buenas personas menos el angelito del once ese era diferente no era una gran persona era una pequeña persona era una pequeña era suquioncito no es que cuando nació el angelito del once cuando lo fecundaron Diosito agarró lo masticó como chicle y lo escupió ¿saben a quién se parecía ustedes vieron Harry Potter 3 o 2? sí cuando la clase de herbología sacan a la mandrágora llorona bueno mandrágora llorona buena mi querida mi querida pónganme las dos fotos acá y siguiente noticia es momento de irnos con el clima con nuestra corresponsal hoy día hemos traído una corresponsal que obviamente está dando la Horacio señoras y señores con ustedes nuestra corresponsal de clima Amy Gutiérrez a ver Amy veamos que nos tiene Amy hola ¿cómo estás? claro que sí aquí reportándome y diciendo que el clima de hoy está rosado como mi disco valiente y escúchalo en Spotify ah se metió un cherry y el clima Amy y el clima yo le prono porque buenas tetas son amigos son amigos son amigos no hay nada que decir yo de verdad que la quiero mucho la quiero mucho a la chibola y la verdad que no cae de risa cae de risa le invitamos a testeando va a salir próximamente canta lindo y tocamos guitarra el otro día de puta madre no 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 pero igual un saludo a Amy Gutiérrez muchas gracias por habernos ayudado con el clima lamentablemente no dijiste clima pero ya saben valiente en Spotify vaya a escucharlo ahorita ahorita si porque Amy se lo merece porque como dijo Ricardo es una gran persona buenas tetas buenas tetas noticia último minuto Ricardo Mendoza le salió una hija y la va a firmar en vivo señoras y señores porque así dé firme la palabra de Ricardo Ricardo por favor la firmo en el cuello y la subastamos ya está ya esta va a ser la única forma que firme una hija quien diría que que Ricardo tendría su zar ahí hola fírmame tiene que decir fírmame no vino Jorge dice hija voy a grabar ya no eres mi hija no sé por qué y si dice si es su hija no la niegue no la niegue Ricardo anda con tu papá de verdad no es que Ricardo ella sabe que va a tener un mejor futuro contigo no quiere ir no ya para qué me llevas tú vives en cono este vos vive acá es mía ahora despedida tras fracaso la presidenta de diversidad de Disney chief diversity office la tondra new york no newton la tondra newton ha sido despedida tras el fracaso de la sirenita de la sirenita de la sirenita después de tratar por seis años con el estudio en particular desde el 2017 van a ser una sirenita pobre va a ser si benito siguiente noticia no hay nada más que el chef john montaigne escribió en sus redes sociales que las personas que no comen carne ni comen comida de origen animal no podrán entrar más en su restaurante fire en connelly australia desafortunadamente todos los veganos todos los veganos ahora están prohibidos en fire por razones de salud mental compartido en las redes sociales oh esos son alimentismo weón porque no lo dejas entrar si es vegano y ah porque si entra un ratito que se quedó entraban y jodían ¿cómo van a comer carne? no pues claro o sea si tú no comes carne ¿para qué vas al hornero? claro es lo que yo digo ¿no? ah joder porque mejor anda al vivero es lo que yo ¿ah? o arraso o arraso o no pero a mí yo cuido niños y hago comedia la vez pasada está comiendo y haciendo comedia ¿qué vas a hacer? sexo en vivo para el próximo programa señores y señores con Ricardo Mendoza haciendo comedia pero hay que aclarar que nada de niños y si sabes la concha la gente piensa que yo odio a los niños en verdad me caen bien los niños no te caen bien quieres ir para allá anda anda con tu papá anda con tu papá ahí está con papá niso oh mira el papá niso mierda chicos aborté no Ricardo se volvió una feminista de la nada se rapó ahorita se ha rapado se ha rapado el pecho volvamos ah no les iba a contar que una vez me invitaron a una cena y había un vegano más que jumbroso el hombre hermano pídete rospe y me dice no pero lo hacen con aceite vegetal yo que chucha metete algo en la boca y no hables cállate nomás huevón a mí a mí a mí a mí todos los veganos he conocido todos han sido buena gente aunque una vez discutí con una persona que me dijo que yo no como carne porque los animales sufren y yo le dije y si te digo que esta gallina murió de muerte natural ah sí me la como pero se murió enferma pues no puedes comer animales enfermos claro yo le dije pero si murió de vieja de vieja claro entonces yo le yo le dije también y si demuestra ahorita que las plantas sufren es que si hay un estudio que las plantas sufren porque las plantas ahí otra vez fue de oxford creo que hicieron un estudio le pusieron esos chuponcitos y las plantas cuando tú las arrancas tienen una dicen au pero lo dicen tan bajito que no se escucha no han visto nunca la planta versus zombies como una mudita echando en el cine creo que tu au pero fue voluntario por culpa de esos comentarios no me dieron la visa por favor perdón cara de norga cara de telpozo cara de telpozo robando donaciones de una institución presuntamente 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 ah no eso si lo dijo el pata ah si ese fue un chongazo también un saludo y una sopa para este el pozo y como es mi costumbre tócate cuanto puedas uy que rico imagínate este el pozo esa es mi salida de cualquier cuando me llamo por teléfono mando un saludo siempre digo y tócate cuanto puedas es bien si me gusta es como mi frase que tenía en el 2000 que era te gusta lo que ves te presentabas hola que tal soy de gagas te gusta lo que ves y digo ah cuanta vagina no tenía la mano parecía ginecólogo yo si la mía porque los ginecólogos huele nomás saludo a todos los ginecólogos holerodris ginecólogos fetichistas 30 años el agustino bolivia es el cocoroco la bebida con más alcohol de todo el mundo esta bebida alcohólica originaria en el país altiplánico tiene una graduación entre 90 y 96 grados absenta huevo bueno es que date cuenta que los bolivianos son personas realmente extrañas o sea mira cuando yo fui a Bolivia me contaron que con total normalidad que si vas a poner un negocio tienes que matar a alguien entonces es como que le das suerte a tu negocio si matas a alguien y también los sacrificios claro si vas a tener una librería tienes que hacer un pago con coca pero si vas a tener por ejemplo un colegio ya pues es un niño claro tiene que caer a alguien o un gato no tienes que enterrar un borracho o algo así es el pago es el pago más o menos ah y es normal si si mira esta pared que ves acá de drywall adentro mi papá está acá huevo y el negocio va de la puta a su madre por eso somos bake brothers bake brothers los mejores bocaditos solo solo no como su empanada de carne molida uy el abuelo más conocido como swing y toot y si no entendiste el chiste porque eres un ignorante de mierda claro lee un libro prende la tele también la gente se pasa por culo ay ay en bolivia matan gente para que su negocio lo vaya y cuánta gente ha muerto hablando huevas más o menos lima obrera servía las mejores salchipapas del mundo la reconocida guía culinaria taste atlas dio la mejor puntuación a la salchipapa que ofrecía este local bien huevo pobre que no sea buena reconcha de su madre porque con la salchipapa no se juega no 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 con la salchipapa no se juega te acuerdas ese hijo de puta te acuerdas ese alemán de mierda que dijo que la salchipapa era el peor plato de mierda que había probado como me vas a chupar la pingo te lo juro si hasta en Alemania vende salchipapa el currywurst 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 es salchipapa alemana si es hot dog con papa con cremas solamente que le ponen curry que es una especie que es una especie hecha a base de judíos en el horno judías judías que son las vainitas que hay asientos especiales en los cines ahora para los judíos si lo llaman ceniceros no lo ordenen recién casados se animan a comer anticuchos en plena vía pública y están en las redes la indicada cábala los esposos que todavía lucían sus mejores atuendos tras salir de matrimonio no dudaron en celebrar de la mejor manera y decidieron sentarse en la calle para degustar el potaje peruano mierda no sé dónde venden los mejores no sé si es rico los anticuchos ahí lo que sí te digo es que la señora que vende cruzando el boulevard de barranco al frente del boulevard tú cruzas el boulevard cruzas está el metropolitano cruzas el metropolitano hay una esquina literalmente es una esquina sí 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 es una esquina ok que ahí está el dominos dominos pizza ya dominos pizza en frente de dominos pizza en esa esquina es un triangulito ahí se separa una señora con un carrito yo le he visto desde que el carrito era solamente una mesa con ruedas y una parrilla así puta muy rústica era su hijo agarrando el carbón así sí mamá ya ahora ya tiene como un carrito que ya parece como un carrito de tipo de molientero estos modernos uy qué rico ya pero ahí hace anticucho y cuando fue pandemia no 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 escucha no me rompas el anticucho no 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 cuando fue pandemia durante toda la yo durante toda la pandemia iba y recurrentemente ahí iba a buscarla y no estaba y yo le pregunté de la tienda y me dijo no la tía ya no ya no viene y yo a la mierda huevón puta madre tú dije no 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 se le apagó el fuego como a Charmander no está en su piedrita está en su piedrita ya ya y puta huevón de repente un día estoy así ya decepcionado y la señora no y voy ahí está la señora con su carrito nuevo y le dije oh ma estaba en un carro yo estaba en un carro estaba en el carro así bueno no estaba manejando pero estaba al costado y bajo la ventana y yo paro el tráfico me llegó el pincho señora me dice Ricardo me dice porque ya me conoce Ricardo yo le digo señora no me he estado no sino que en pandemia no me dejaban venir estos coches de sus madres ya pero ya estoy ya estoy acá señora yo pensé que se había muerto oh cállate me dijo cállate tu boca se te cae chicharrón anticucho mejor menos mal no se murió la señora trabaja y hace el mejor anticucho yo no sé de verdad no no sé no no le quiero tirar mierda a otros anticuchos solamente sé que el mejor anticucho está ahí no ni siquiera tiene nombre solamente vayan ahí esa esquinita en barranco háganle colas por favor que construye un segundo piso que le quite el local a Dominos o hay que ir después de saliendo de acá habla bien te juro que yo termino el anticucho y el palo me lo meto en el culo porque así es rico que rico hermano así es rico como en M hermano así es hay que dejar ir comiendo techito brusco no ese se mete en la coronta presuntamente 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 un salón para techito brusco y su ano latina latina impresiona con baile y canto en plena calle de Corea del Sur que gran actitud mujer latina es aplaudida por miles de usuarios de TikTok por realizar diversos pasos de baile en plena calle su video se volvió viral en dicha red social claro es que para los coreanos debe ser pues algo rarísimo ver a alguien con alegría porque los coreanos están completamente tristes casi todos son potenciales suicidas entonces ver a alguien con tanta vida y alegría mira está bailando a pesar de tener su préstamo universitario claro mira que bacán en su país puedes renunciar sin tener que matarte al día siguiente wow mira no terminó la secundaria pero que alegre se le ve su cartera no es de marca pero mira sigue bailando wow bien corazones corazones coreanos en corea debe ser pues pero la verdad es que los coreanos son un poco racistas si no todos lógicamente hay gente pero los coreanos no les gusta bueno los asiáticos no les gusta relacionarse con los latinos pero es algo que es algo que literalmente la otra vez escuché a un coreano que pedía disculpas por eso que decía oh chucha mi familia es bien racista pero yo como coreano yo quiero cachar latina en casa bien los coreanos son como familia piurana chesomida decía chesomida chesomida no no disculpa chesomida la cosa es que decía eso porque dice que lo que pasa es que han vivido tanto tiempo aislados del mundo wakanda exactamente más o menos lo que pasa con wakanda han vivido tan aislados del mundo que no tienen la noción o sea no es que sean racistas sino que simplemente no conocen lo que es mezclarse con otras personas ah carabahillo más o menos ahí está la familia de yohan nuestro editor diciendo chesomida 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 10 soles porque necesito comer desgraciado de mierda que te vea su familia te va a matar otra vez no te voy a permitir que hagas referencia de sicarios solo porque viven carabahillo como los caballos perdieron sus otros dedos y se quedaron con solo un dedo estos animales tenían patas muy distintas tiempo atrás los caballos tenían 5 dedos y así hablaban así así los alucina que no puedo dejar de ver videos de como le cortan las pezuñas a esos caballos que tienen la pezuña gigante ya porque sabes que lo que tienen ahí es una uña mierda yo no sabía entonces como no que pasa el caballo el caballo san silvestre ya del san silvestre ah del colegio bien 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 calla 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 para ser pituco no hay que cerrar la boca nunca calla es como ventriloquía calla 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 que lo dice tomando agua tonare no mira uno tonare mira este cholo de mierda cholo de concha sonar que como lo dejaron entrar a regata si tiene un yaris 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 mira no podemos yaris que estamos hablando el caballo el caballo el caballo silvestre como va corriendo y cuando necesita que sus uñitas estén bien va a un lugar así más pedregoso y él corre por ahí para que la uñita se le lime ah pendejo el caballo claro pero cuando el caballo es de granja y no lo atienden la uña le crece como mierda porque no tiene esa posibilidad ah como la chula chabu que va creciendo va creciendo su taco claro es un caballo un caballazo caballota una caballota y la cosa es que ya ahí cuando tienes que hacerle la mierda por eso los caballos de granja así del lugar de que crían caballos tienen que tener mucho cuidado porque esa huevada de verdad les duele un culo poesito si a mi me gustan mucho los caballos puta tienes que ser como Pablo Guerre no que mierda pizarro 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 tiene un culo caballos si porque es del norte y le gusta cachar caballos no por qué de gratis de gratis según nunca conectó un gol para la selección casa le puedo pegar gratis o qué o no o qué se lo gachan ustedes que son caballos de la nada de la nada que excusa está bien pero qué lo vas a defender no esto se convirtió en un programa futbolístico chucho hacemos acá huevo y tu no 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 cacas y tu es increíble la verdad tu eres baboso increíble ves como lo vas a apoyar nunca fue no va a ser huevón de la nada se volvió sirvió Valencia Minza envía máquinas inoperativas para fumigación contra el dengue en Chiclayo el titular de la jereza Jaime No Nombera Cornejo dijo que suspendieron el inicio de la fumigación en el distrito de José Leonardo Ortiz debido a que no cuentan con números necesarios de termonebulizadores de los 130 que enviaron 94 llegaron inoperativos es impresionante el Cocoroco tiene más grados si Cocoroco desinfectan más deberíamos estar bañando en Cocoroco a todos los zancudos del dengue y a todos los dengues también que están acá son zancudos piuranos esos chupan como mierda como Bren Steven se olvida los shows huevón yo de verdad hay que hacer algo porque la otra vez que fui a Tumbes me contaron que el alcalde prometió que iba a erradicar los zancudos porque prometen cosas viven en un manglar que crees que hay ahí que chucha crees que hay ahí que iba a tapear el manglar voy a erradicar la humedad pero también son cosas que piden los tumbesinos no te acuerdas que estábamos en show y ahí era abierto y comenzó a llover yo estaba en show y comienzan a gritar la lluvia la lluvia están borrachos la lluvia puta madre comienza a decirme la lluvia está cayendo la lluvia y yo le digo que chucha soy Thor controlo el clima ahora pedían que hagamos algo con la lluvia y era como limonada la juntas tiene agüita agüita hablando hueva para todos ustedes yo solamente le pedí que dejaran de bailar y ya está pero no me hacían caso yo solo creo que tumbes es el yumanji peruano porque de la nada en su plaza está un cocodrilo y alan parrish que buena o tiene comediantes y no cabe ese yumanji puta que regrese Robin Williams claro que chucha me pones a la roca me vienes a cagar la hueva acá con la roca es el pizarro de yumanji así es pizarro de nuevo para ti con chato cuando meta gol para la selección y te suelto con chato ya se retiró no me importa ya no voy a poner nunca te voy a soltar claro como preso culo nuevo de preso nuevo no lo voy a soltar así así lo voy a tener así todo el día a pesar dicen que si tiras doble 6 en tumbes aparece papá de brian me gusta me gusta es bueno es buenazo muchas gracias acá a nuestro chiburín con barba moloco podcast se separa porque hugo lezama y carlos orozco decidieron ponerle fin al proyecto luego de 5 años carlos orozco remeció las redes sociales al anunciar que su proyecto colaborativo con hugo lezama no va más pero tú eres el hugo lezama explícanos si sin emero que fue que pasó sin emero aburrí de orozco pe mierda y quien no que pena que no no siguió su relación si si yo creo que terminaron no yo también yo que desde que orozco dijo estoy en una relación abierta y yo orozco dijo eso si 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 hacía podcast por acá por allá que loco bromo loco que loco hay que tener cuidado siempre con eso se está comprando oye no pero bueno bueno a mi nunca me gustó el podcast de ellos pero uy si los han que hace el auto está por la hueva no y eso y eso siempre nos querían o sea están a la orden del día ah si pero eran venecos si si a la orden pero bueno ojalá vamos a ver que hagan en sus siguientes proyectos igual no les deseo el mal les deseo todo el bien del mundo todos los éxitos todo el bien del mundo y que les vaya bien claro Willux Willux los espero Willux el popular cementerio de elefantes te llegas arrastrando a que acabe tu carrera The Flash el chapulín colorado fue inspiración clave para los chistes de la película Barbara y Andy Muschietti 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 no sé cómo decir confirmaron que una de sus influencias más grandes para The Flash fue el chapulín colorado porque los dos son rojos los dos son mexicanos los dos son mexicanos chiste pero para para el protagonista de Sarah Miller su inspiración fue John Kelvin y GTA si más o menos tú sabes que ese huevón está loco si te enfermo está bien enfermito como Sarah Howard cagado todo eso es mal nombre no pero huevón de verdad está loco mi causa ahora el chapulín colorado como son los chistes voy a ver The Flash y estoy esperando entonces yo no he visto The Flash y ahora ¿quién podrá ayudarme? yo The Flash The Flash que no cunda que no panda el cúnico habíamos dejado la acción y The Flash dice claro porque a caballo regalado este cientos se asoma ¿no? ¿y tú qué? ¿qué chucha estás hablando Flash? no que te digo que este que más vale pájaro en mano este que cuando se viste de sed ¿qué? lo que pasa es que cuando el pájaro se viste de chanfle pero dicen que y escapa como no le sale el chiste en esta película Flash está enfrentando al coagináis al chomper y al botiga también así que y a barba negra una chimpandolfo bueno dicen que hay un cameo de Jaimito en el cartero ay no quiero evitar la fatiga y también corre el huevón pero lleva una carta y dice ay que me da sale la vizcabuela de la chilindrina dice ay que no calla con chatumar es de niña nomás sale de niña está corriendo y se lleva y pasa por un tendedero se lleva un polo ¿no? y todo eso ratero 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 el señor hurtado el señor hurtado que buena mierda el chavo ahora hay que poner un capítulo el chavo ahorita no porque una piedra no siempre cae más rápido que una pluma el motivo por el cual no ocurre en la tierra tiene que ver con la resistencia al aire esta fuerza que no solemos tomar en cuenta es que es la que ralentiza la caída de todos los objetos o sea yo pienso que si hubiera habido viento tendríamos a Diego Berti uy pero ese que la densidad ese momento no está tan denso tú no viste el experimento que han hecho hace poquísimo hace dos o tres años creo que fue el experimento donde este ¿cuál fue? Arquímedes Galileo Galilei ¿cuál fue esto? que dice que dijo la teoría que si tú tiras una pluma y una bola de hierro van a caer al mismo tiempo Galileo creo que fue ¿no? Galileo bueno la cuestión es que hace poquísimo se ha hecho el experimento y botan las plumas y botan una bola de boliche ya pero en un lugar donde no hay le quitan todo el aire y toda la fricción y todo o sea solamente es el experimento puro solamente lo único que hay ahí es o sea es una cámara sellada al vacío ah chucha su madre y botan y efectivamente caen al mismo tiempo ¿qué? claro no hay aire no hay nada el aire el aire le hace así a la pluma entonces la pluma así claro claro entonces la verdad es que sí efectivamente es el tema el tema es es lo que las otras fuerzas que influyen pero si le quitamos esas fuerzas efectivamente pues sucede la teoría claro pero hay que cancelar al aire el aire es malo el aire es malo el aire es malo le quita el gas a la vacío tú dices tú dices no qué es lo que te hace envejecer el oxígeno claro el oxígeno es lo que nos envejece cuando un borracho sale se cruza fue porque le dio el aire ahí está claro ahí está el aire es malo el aire es una cagada estamos hoy cancelando comediantes cuando el aire es lo que nos hace daño es verdad tú dejas un plato y el lomo saltado ¿quién lo enfría? el puto aire pe huevo claro pe huevo aire te ruco aire te ruco el aire ¿cuánta gente no se llevó en pandemia? claro el aire se puso caro todavía sí, sí, sí eso de ay que el aire me meto en un balón y ya desahuévate pe aire es igual que que el imbécil de Pizarro cuando vas a hacer igualito este es el aire cagándola claro cagándola cuando quedas con una chica y la chica no va ¿qué es? es un desaire ahí está pues porque todo está mal ¿te das cuenta? ese huevón está mal pe el aire ¿ves? ahí está es que nadaense sí huevón para siempre dense cuenta desencuentro auto se parte a la mitad tras fuerte impacto a alta velocidad conductor quedó en estado crítico imágenes aéreas mostraron el terrible estado en el que quedó el vehículo conduce y se toque excesiva velocidad en Estados Unidos o sea se partió literal mitad mitad del carro ¿ya? pero como esos de que de los tres chiflados que así como el de como el de los carros locos ¿te acuerdas de esa huevada? la carrera loco penelope no sé qué huevada ese de eljana barbara pe puta su madre bacán pe pero usted murió el pato o no 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 yo quiero saber yo quiero saber porque si no no es noticia pe sí creo que sí creo que sí ya vas a morir desgraciado de mierda ahora está en twitter porque dicen que es crítico barras yailin la más viral yailin yailin la más viral yo no sé qué va leyendo esto yailin la más viral le pide el divorcio a anuel a a alcohólico y firme en la brevedad posible los abogados de la dominicana le enviaron el documento de divorcio al puertorriqueño en marzo sin embargo hasta la fecha no lo firma a pesar de estar de estar de acuerdo con la separación pero qué le contendió a yailin a yailin la más viral qué le contagió es que no puede ponerse yailin la papiloma yailin la verrugosa la verrugosa claro yailin la concha sucia no oye pero ese anuel ya está perdiendo todas sí su anuel ya te hueón si ya ¿cómo se llama Karol G? ya pues lo dejó ahora la yailin ahora papáte con Amy G Gutiérrez claro Amy G Amy G Amy ¿qué estás esperando? huevón yo te descubrí Karol G Karol G Becky G y Amy G ya está fecosa y G y Marco claro qué huevón G y Marco son dos son dos cantantes G G y Marco G Tai Sir es otro cantante que vende jeans está el imbécil pero esos cantantes que venden ropa son peligrosos pregúntale a Dalio no James Cameron tras la tragedia del Titán en el submarino dice que te conté de matar Sampi me sorprende la similitud con el desastre del Titanic el director de cine tiene una pasión por la exploración de las profundidades marinas y también por el fisting esto se ve reflejado en dos de sus películas Titanic y Avatar y la próxima que está grabando con este Rocco ¿qué? Siglieri vamos a decir puño de acero se llama Iron Fist bueno este ya lo dije generando huevadas que hagan la dos no va a durar mucho por la implosión que hagan la dos que hagan la dos pero nada que es una tragedia lamentable pero mira lo siento Richao pero para mí no es tan lamentable es que eso es lo que yo quiero decir o sea si tú te mueres por que haces algo imbécil claro no puede no me da pena además no me da pena si tú te mueres en una expedición que te ha costado 250 mil dólares cada uno conociendo de Titanic ¿sabes lo que es triste? morir en una combi ahí sí eso es triste eso es triste si yo muriera en esa guada mi mamá enseñaría la noticia mira mi hijito murió acá era exitoso claro claro no es como morir en una refrigeradora con ruedas que se chocó en una avenida allá en Carabahillo no mira hay una cosa muy real que hablando así de combi de morir en combi tanto cuando te subes al chino como cuando estos millonarios se suben ahí a ese en todo momento se le dijo esta mierda es peligrosa esta mierda es peligrosa en caso de nosotros los peruanos que tenemos que subirnos al chino de lunes a viernes o sea no tenemos otra opción pez imbécil de mierda ¿me entiendes? es eso o no llegar a tu chamba una vez una amiga me dijo estoy bien triste ¿por qué? mi amigo se murió ¿por qué? se accidentó en moto ah que pena porque la moto es complicada ¿y cómo así? se estrelló contra un árbol ah que estaba lloviendo no entonces ¿qué pasó? no es que estaba borracho ya ves y ahí me dejé de sentir pena claro porque es culpa de él claro es culpa de él es que sí si estás borracho y vas a manejar puta madre eres un imbécil claro es que a veces uno ve y parece que estamos en Twisted Metal sí están todos ahí pa 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 un tipo con dos ruedas así tengo que llegar temprano a mi call center atestigo a mi muerte atestigo a mi muerte bolsa de sangre y sale Chupetín Trujillo no sé no puedo sentir ninguna empatía a veces por el muerte es imbécil no igual si están por el Titanic si están por el Titanic y están pescando pueden tener la tita de atún gratet de millonarios que se ha juntado a él oye pero oye de colección claro pero buen capítulo de mil maneras para morir el titán cuando iba a ser no sabemos quiénes son los restos de alguien pero tú elige pero pero le dijeron ya no jodan carajo pero si implosionó si esto no se no vuelven a la vida se pones extraer aquí ah es un winrar me dice claro puede ser los encontró en el mall no cuando los no dice que cuando los encontraron el barco que los recató agarró galletita de soda le puso limón para rico ¿cuánto dinero me descontaría si ganó un millón de soles la tinca toma nota al igual que otros juegos de lotería en Perú el pozo de la tinca está sujeto a pago de impuestos conoce cuánto dinero te descontaría si ganas un millón de soles no lo pusieron prensa peruana yo sé que tienes que pagar impuestos hay un impuesto si ganas mucha plata en los juegos de lotería pero también la tinca no te da el millón de soles inmediatamente te lo prorratea o sea te dicen cuánto tiempo te podemos pagar en ponte tres años y cada mes te damos cien mil soles claro y así pagas también tú menos impuestos porque pagas los cien mil soles digamos que de a poquitos o te dice o te doy todo ahorita pero no te puedo dar los te pones ganas de catorce millones ok no te puedo dar los catorce millones ahorita te vas a llevar te puedo dar dos millones ahorita y tú pagas tus impuestos tú ves que chuchas o te doy catorce millones menos los impuestos dividido en cuatro años entonces ya tú decides oh es como dejar de chambear que rico ahí está la información en pantalla en ese sentido si un afortunado jugador de la tinca ganara un millón de soles se le descontaría cien mil soles por el monto neto que recibiría serían novecientos mil soles claro aunque ganar dicha cantidad de dinero no es nada despreciable es importante tener clara la información para evitar malos entendidos acaban de sacarse la tinca creo has visto que el pato se sacó la tinca y fue con una bolsa en la cabeza para que no sepa quién es es que verdad de ahí te marcan te matan y ya está donde quedó el millón de soles nadie sabe nadie sabe no pego se llevó catorce millones de soles catorce millones y de ahí la única forma de huir es meterte en un submarino y claro lo único que queda es lo único que queda para que no te chaben pego claro ¿cuánta plata de la tinca tenía ese submarino que llevó al Titanic? un culo cabos un culo ay gente ya saben suscríbanse vuelvanse miembros y hagan todo lo que tengan que hacer porque ya saben a Ricardo y a Guillermo les encantan los miembros cuídense y nos vemos en una próxima edición de Nacerio gracias a Guillermo gracias a Guillermo póndanse a Premium queremos plata nos vemos chau 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 ahora si vienen mis chistes del imbécil de Pizarro no no Claudio Pizarro jajaja ¡ay! ¡en nada en serio! resolveremos una duda que lleva rondando por internet durante siglos si existe en internet hay una versión porno de eso para hacer esto nuestro analista económico y también de estadística Ricardo Mendoza sí estaba viendo tiktoks unos culos y no escuché la pregunta pero cuéntame es más o menos si existe en internet tiene su versión porno en internet es verdad esto es ¿quién tiene versión porno? ¿yo? no sé yo no tengo debe haber una versión porno de Hablando Huevadas claro completamente metiendo huevadas metiendo huevadas es con la chuecona es una colaboración de Hablando Huevadas con Tacama vino Tacama ¿cómo lo desenrojo? chau pan noche buena pero grandes versiones Bob Esponja cachándose arenita buena huevón yo no entiendo a ver seamos honestos ok categoría de porno favorita yo creo que me voy me iba antes por el amateur siempre me ha gustado el amateur latino que sea argentino chúpame la pi reventame el orto y es como ver a Franchella es una nena es una nena y viene la policía si es una nena hijo de puta eh locovani loco como de marginal ¿has visto el marginal? igualito pero lo chévere es la veracidad si no vas a dar un amateur que sea ahí con una pared sin tarrajeada usando medias claro que atrás se escucha el perro lariano un partido en la tele y se acerca peligrosamente y andesa y andesa se acerca se culia la chufa una seculia una doce con la tren yo no a mi me gusta la porno bien producida ah te gusta iluminada a mi me gusta bien iluminada buenas tomas a cuatro cámaras cuatro cámaras participación del público ¿no? hoy me cacho un fan así a mi me gusta la porno bien grabada así cinematográfica 8k con lentes roquinón o sea a mi me gusta yo veo yo veo primero antes de ver la categoría yo miro el rider el rider técnico a ver que luces han usado menos de Godox yo no te veo menos de Godox no te veo no te veo si es así con luz de ¿cómo se llama? claro con tu par así ¿no? o con tu ¿cómo se llama? reflector de jardín no 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 te veo eso su luz de minero así como Ray cuando graba con Canela no 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 que si es si es una que es así grabada tipo selfie yo espero que sea una Red Scarlet o una Red Dragon ¿entiendes? que la han grabado en este han volteado la cámara y luego han calado para que parezca y es un PNG ahí con la forma llamadita ¿no? y lo único que pido yo es la continuidad de la historia basta ya de cortes bruscos de hola vengo a traer tu pizza corte brusco basta ya no es que eso también para que compres el premium eso sí pero tú cuál es tu categoría enanos enanos no eso sí quiero aclararle a la gente porque a la semana me llegan tres videos de enanos y yo le digo mano a mí me divierten no me excitan y el pata era broma era broma la otra vez me mandaron un enano vestido de Batman cachándose una flaca y parecía que la flaca se había puesto un USB en el culo un USB de arenales que te venden con virus y ya viene la huevada oye pero últimamente están saliendo mucho las modelos pequeñas pequeñas modelos pequeñas modelos que parecen como ya las muñecas LOL es como cacharse una muñeca LOL pero son guapas claro suenan no producidas son guapas parece que a mí a Califa la comprimieron en zip en RAR una de comprimen claro que sí un saludo a toda la semana es un trial es un trial es un trial solo te deja cachar tres minutos te paga tu suscripción claro que después de tres minutos tienes que bajarte el crack claro no es como si le hubieras pegado a una chica ¿no? no pero ella es del mundo de Mario ¿no? entonces se le fue el hongo ¿no? se le fue el hongo Aguamarina anuncia concierto en Estadio San Marcos por sus 47 años y si nos siguen acompañando dice Aguamarina ¿a dónde van a ir? no tengo la más minimidad pero a los ah pregunta oh y si nos siguen acompañando ¿puede ser o qué? vota yo los acompaño unos tres años más porque de cuatro ya se van para arriba yo no sé después de lo que pasó con la San Marcos en la protesta yo tengo miedo de entrar porque me van a decir tú eres este ruco concha me van a agarrar me van a llevar la tombería huevón no sé oye hablando de eso ha visto que hay uno terrorista que ha llamado a las armas ¿no? ha llamado aló Fernando buena barra alguien de noticias Juan Cayo lo confundieron con el diablo turba casi lincha tiktoker disfrazado como freezer de Dragon Ball o sea es el otaku más asustado que he visto te lo juro el huevo estaba corriendo así disfrazado de freezer al frente de una iglesia y una vieja dice concha su madre el diablo el diablo trae un tronco porque siempre hay gente que lleva troncos ¿sí? me voy a hacer viral el instinto oleré alas no cacharé pero voy a hacer viral pero es que claro es que hay gente que como lo dijimos en hablando huevadas creo no sé si va a salir o si ha salido no sé porque hablando huevadas es así un mundo paranormal este pero en verdad hay gente que nunca en su puta había visto pues a a Dragon Ball que no llegó ni siquiera a la segunda temporada cuando Goku creció ah es que no juegas en el 5 siempre te reiniciaban huevón llegaba Raditz y pa la concha de nuevo de nuevo un chiquito y te cambiaban de serie estabas viendo todo bien estaba chévere la historia de la nada de capítulo de Chavo en Acapulco y la puta madre es que es una cagada pero eso pasaba ese es Tele Trujillana casi un poco respetaban el canon te repetían Dragon Ball Tele Trujillana era más chévere el canal de eso de señal abierta de Trujillo te muestra la película que está en el cine claro si si muchas gracias a esa gente que pasa hablando huevadas en Trujillo no gracias en serio es verdad a las 7 de la noche hablando huevadas ni un mango ni un mango ni un mango claro hemos anunciado como a 20 televisoras ya de sus putísimas freezers madres oye pero es que esos canales son geniales yo me he ido a uno a esas entrevistas para promocionar mi show y tu trabajabas no he trabajado en el canal de Acuña claro comencemos por ahí yo trabajé en el canal de Acuña cuando saliste en el videoclip estabas en el canal si yo salí en un videoclip de un grupo de cumbia de la primera versión de videoclip de tu traición se acabó ya no juegue con el amor por amar a este corazón de mi vida te saco yo voy a buscarlo y sale y hierve llorando porque lo deja la placa y todo y es una actuación bien pa'l culo es una actuación bien pa'l culo con una placa que me lleva como 32 años con Daisy Araujo y él tenía 18 no con Daisy esa fue después y no lo grabaron felizmente felizmente rico entre todo y aparte en ese programa yo era como una carlota un cabrito hola soy Guillermo algo así mierda y lo peor de todo es que regalábamos cosas sabes que regalábamos a la gente que llamaba rompecabezas de Corropun uy que lindo y la gente llamaba y la gente llamaba desde Amazonas acá estoy en Amazonas quiero mi rompecabezas de Corropun que me lo de la carlota gorda una vez una vez una vez tuvimos que llamar a la persona que ganó porque rompecabezas de Corropun costaba 2.50 ya y el envío costaba 32 le yapeamos le depositamos creo dos quinas dijo me la puedo pagar el premio sale muy caro enviarlo claro y ese canal era el ficho el que hacía switch era una rata ¿no? pisaba los botones el peor de todos era una cochera sin techo que tenía banners atrás y que cambiaba la escenografía cambiando los banners y el camarógrafo y el de audio y el de switcher eran la misma persona así que tú estabas ahí en la entrevista y veías como igual un corriente cambiaba de cámara y volvía y volvía para que diga quiero hablarle de esta cámara la conductora y le decía hija de perra un saludo para Antena Norte y yo me acuerdo una vez me tocó ir a un canal de Huancayo puta madre me cae de risa porque la huevada todos cambiaban los banners igual una escenografía a otra pero todos eran brillantes y las luces rebotaban y tú veías la tele y todo era blanco un fondo blanco charoleaba claro haciendo contra luz nomás y tú decías que mierda este video cocún pero bueno un saludo para toda la gente que no es de la capital ojalá algún día se descentralice la tecnología y por favor comience a llegar televisión de calidad por favor que ya basta de ir a entrevistas a provincias shows y que digan que lindo tú es tan cómic estándar también dice ah tú haces estándar si quieres y también para todas las televisiones que hacen televisión para los no contactados al parecer pero igual un saludo porque siempre en toda la televisión de provincia ponen su culoncita y eso se agradece y hasta le rogaron según Kevin Smith Warner Bros le rogó a Christian Bale para que apareciera al final de la película de Flash y se tuvieron que conformar con George Clooney después de que el actor se negó con su tetilla George Clooney si pe viene la dos o que porque así fue el cameo no he visto a Flash que tal está no sé no la he visto tampoco oye chucha a tu madre oye el de Flash claro Flash ¿no lo ha visto? no la he visto no la he visto tiene que verla tiene que verla esa es la concha a su madre uno no puede chambear ¿qué tal está la película de Flash? ¿alguien la ha visto? dice que el CGI está para el culo pero yo he hecho un conversión en el que está de la concha a verlo al cine oye no quiero verla quiero verla yo estoy muy fanático ¿tenemos? a ver entra 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 rápido vamos unihuevo eres un eres Flashito eres Flashito soy un Funko Pau de Flash yo soy un madre sí huevón soy chiquitito Pacocha me hicieron unos musculazos y mis brazos más chiquitos huevón tú no eres Flash es de precoche precoche soy un chiquiplum soy una salchicha huachana hay que decirlo pecarajos salió medio raro pero salió pecaro salchichita de parrillada salchichita de viena oye he visto la última serie de la última parte de la serie de Titanes buenísima la recomiendo la última parte está muy buena para que yo también vi la primera la segunda el final de la serie de Flash también es chévere ¿ya terminó? ¿The Flash? creo que salió una temporadita ¿no? yo no la vi gracias te voy a cachar cachao cachao es hora de saber qué chucha hace frío calor qué mierda frilor porque también hace frilor porque igual que Cortázar el hijo de perro de la nada se lanzó un rayuela sí igual que la sexualidad de Juan Gabriel con el clima no se sabe así que para eso tenemos a nuestra corresponsal Canela ¿cómo está el clima? uy el clima acá arriba hace calor y abajo cerca de mis huevos estamos adictos muchos velados ok regresamos aquí muchas gracias Canela que tiene más huevos qué panizo que es verdad Louis Vuitton lanza la cartera más pequeña del mundo mide menos que un grano de sal de sal debe ser y su precio es de 64 mil dólares yo fui a no me acuerdo dónde fue no me acuerdo si fue Dolce Gabbana Louis Vuitton o Gucci Gucci fue que yo en esa época para Alicia quise comprar un un neceser que era para que lleve su maquillaje que era lindo era del tamaño un poco así 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 tal cual como esto acá pero una cajita que tenía como bolsillitos entonces tú podías abrirlo así y clac clac se abría se abría se abría y tenía un montón de como estuches para guardar maquillaje o joyitas 25 mil dólares a la mierda huevo le compré un odeno de pravia y que se joda huevo yo lo vi y dije qué bonito cuesto cuesta listo no se preocupe señora que en el avión me regalan uno oye no joda huevo es una camioneta changán esa huevada lo hubiera comprado su changán pecado 25 mil dólares con eso te compras toda la empresa de varón dandy toda toda yambal toda yambal te compras yambal claro voliendo rico a yambal 5 mil dólares huevo varón dandy no te acuerdas varón dandy no conoce varón dandy yo soy alérgico a la varón dandy apesta mierda es como es la peor colonia masculina que existe según yo me da alergia huele a pachuli con talco de pies a eso huele varón dandy pachuli con sabes que me gustan esos perfumes que te dicen huele a este que viene en un frasquito que perfume este huele a paco rabán a paco rabán que no es paco rabán sino que huele a paco rabán paco rabán martínez huele a paco bazán el arquero que nos tapaba una mierda concha su madre huele a este imbécil el de paco bazán te lo hechas y comienza a decir todo esto es del nuevo orden mundial este hueves imbécil y se cura con varón dandy ¿qué pasó? que te echaron la paco bazán Ica parque dromedarius Ica planea engendrar no planea ya lo logró planea engendrar dromedarius mediante fertilización de auquén ¿qué me habla huevón? Jurassic Park te lo explico muy sencillamente los dromedarios y camellos son auquénidos son más cercanitos de la familia en los auquénidos son primos ¿así? son así como los primos gigantes tú con un orca algo así no son lo mismo pero estamos ahí va sí es más inclusive hay este no me acuerdo cuál es la mezcla que se va a hacer el orca escupe bastante no sé creo que se quiere hacer en Canarias si no me equivoco se hizo el híbrido entre un dromedario y uno no sé si fue una vicuña o una llama no me acuerdo cuál fue ok y se logró se logró la hibridación ok y la segunda especie que se quiere hacer se quiere hacer aquí en Perú gracias a que se ha logrado pues ya criar a los dromedarios en el desierto de Ica mira justamente hablando de dromedarios nuestro sonidista gordotaku también tiene bastantes a mí ah no ellos son mercenarios un saludo un saludo al tren de Aragua que después todos en su estación engangamos no 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 perdón gordotaku perdón gordotaku perdón gordotaku le tienen miedo ¿ah? camello y llama perdóname gordotaku cama ahí trabaja también la prima de gordotaku mira ahí está cama el 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 híbrido entre un un camello y una llama eso parece que se va a lograr también aquí en en Perú parece que se va a lograr este porque están están tratando de hacerlo o sea está tratando de hacer porque tú sabes que bueno es que la persona que trabaja en dromedarios el digamos el encargado es muy amigo nuestro es veterinario Johannes ajá es muy amigo nuestro y él este ha logrado después de muchos años que sobrevivan al parto los dromedarios mierda y se han o han nacido un culo de dromedarios oye y son muy chéveres porque son como perritos tú te acercas ponen su cabeza así como para que le hagas cariño juegan entre ellos también son como chiquitos pobres sí sí como los hermanitos de Johan que ay cariño sí porque también vienen en el desierto y también espera espera los dromedarios también toman chocolate solo en navidad ah ok jack black jack black interpreta pitches no jack black interpreta pitches en vivo desde el concierto de the game awards el actor que le puso la voz a bowser lo dio todo sobre el escenario con esta interpretación hoy en la canción es que la canción es pegajosísima yo he visto papás que están comprando en plaza vea si yo estoy comprando mi chela y los papás están con su chibol y no es uno son varios cojuegos tú comienzas a cantarla y se te pega tú escuchas que tú estás caminando escuchas y dices puta madre ya se me había ido tú eres papá panizo te ha pasado esa de que estás así tranquilo duchándote y de la nada comienzas baby shark y dices a la mierda hasta que se rasca su huevo y el pollito amarillo faltó un hermanito y solo hay un huevito me siento tan agradecido joven venezolano cuenta como una peruana le cambió la vida el hombre de nacionalidad venezolana contó detalles de cómo fue su historia junto a su enamorada en el Perú y su enamorada justamente del gordo taco si no pones tu audio en esta edición te saco tu mierda eso tiene que salir como amenazarte salió el vernego que viene dentro de bolas que salió mamacuevo me acaban de amenazar en vivo gente un poco peñalada mamacuevo chucha su padre el verdadero choque de mundo lo único que quiero decir es que también deberían reconocer al talento nacional cuántos jóvenes deberían agradecerle a Lucía de la Cruz cuántos les cambió la vida cuántos Luisito Caicho huevo más Nike también claro yo una vez estudié una novia que era china la yin yin y la yin yin tenía un chifa y en el chifa iba un señor que tenía una peluquería un señor mayor que era era este gay ¿no? este señor gay este siempre siempre venía con chicos diferentes y les regalaba los este los vestía ah como te chito bros para que los culé ¿no? sí pero es que es lo que se acostumbran y una vez le dijo me agarró así y le dijo a la china le dijo si no lo quieres tú me lo llevo yo así y me agarró la cara y me dijo que labios ricos tienes ¿ah? si quieres vestirte bien te vienes y me ofreció este que y la china le dijo no 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 mío 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 menúzca todo el clé mío mío es mi hombre es mi hombre así qué bien no 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 pero no es la china pero no es la china eso fue como una película de Jackie Chan pero no no es la china Quiero disculpar Retiro la palabra maricón No, no, no Yo estoy en contra de esa palabra Homosexual Como debe ser Ya no está bien Me excedí y quiero pedir disculpas una vez Quiero hacerlo una vez Hay que reconocerlo La comedia me llevó a un lugar donde no me gusta Claro, ha llegado muy lejos Igual, ya saben Tabaporano es lo que se estila Es un problema No No Premios Oscar Director peruano Francisco Lombardi Es invitado a formar parte de la academia Con David Soroco La academia Ah no, esa era la pre La pre, la pre La academia era de America Kids Ah, la academia Con Sacha Y con los demás Y Sacha Y Yaco, Yaco estaba ahí también Yaco también Yaco estaba ahí Fravia al lado Fravia al lado Simena Hoy Simena Hoy Simena Hoy Simena Hoy María Gracia María Gracia María Gracia Gamarra Parque Canipa Es una combi Hoy un saludo para la familia Gamarra Son muy amigos míos Sí, los conozco hace años Un pataloncito Ve para la gente Pedile No, no, pero no tiene nada que ver con Gamarra Ah, chuchas Oye Este, ¿qué? ¿Lo van a invitar a la academia? Sí Sí, 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 sí A la academia de America Kids El aclamado director de cine fue uno de los 398 invitados Ah, pero son 398 Para que se unan a la academia de artes y ciencias y cinematográficas en 2023 Y ahora te lo resumo así nomás También hace los resúmenes para que ellos puedan verlos Mi pregunta es ¿De verdad hay una academia? O sea, ¿existe una academia? Sí, sí, es una academia ¿Es una academia, en verdad? Es un culo de gente Que se sienta a ver todas las películas nominadas Y entre ellos deciden, pe Somos 398 cojudos Hay que votar, pe Hay que votar, pe Para ver cuáles son las mejores películas Por eso a veces dicen No, la academia está comprada, pe Oh Claro, pero también Si es de César Acuña Está comprada ese huevo Ok Está lavada también Presuntamente Pero esa academia es con H adelante Hacademia 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 Pero un saludo para ¿Cómo se llama? Lombardi Lombardi Francisco, ¿no? Un saludo para Pancho Lombardi Chévere cosa Tu chamba Yo le he visto todo ¿Qué hizo él? ¿Retablo? No sé qué hizo ¿Anaconda? No, Pantaleón ¿Pantaleón hizo? Claro Él hizo Pantaleón ¿Dónde está Michelle Alexander en la academia? Esa sí estuvo en la M Eso sí estuvo en la David Jorosco Sí, sí A la pre Bueno, un saludo para David también Que próximamente vuelve a la pre Que tú sabes que Que la continuación de la academia va a salir, ¿no? ¿Qué? ¿De la... ¿De la... ¿De la... ¿De la... ¿De la... Sí, va a ser... El sauna, sí Vendió pan con pollo en HH y Academia a la beca hasta que ingresa a la Universidad Mayor de San Marcos? No se enorgullesen Una joven estudiante dio a conocer en el show Hablando Huevadas Conducido por Jorge Luna y por Moa Que vendía panes con pollo para pagarse sus estudios Si la recuerdo a la chica Su caso no solo como vio a los usuarios en TikTok Sino también a su academia Dicho recinto aprovechó que ella salió en Hablando Huevadas Para poder hacerse más popular y así ganar likes A pesar de que no le interesa a sus alumnos Claro, si estaba vendiendo pan con pollo Eso es lo que pusieron No, eso dice el trome, ¿eh? Así que academia de mierda No, mentira, un saludo mentira, mentira Oye, gracias a la academia por haberla becado Ah, sí, de chaleza Gracias a la academia por haberla becado Y gracias a la chica que puede vender sus panes con pollo Puta, voy a vender pan con pollo para ver si el banco me perdona mi... Pero desde acá les digo No vayan Hablando Huevadas intentando hacerlo de nuevo Ya pasó una vez, se acabó, se acabó el saludo Eso iba a decir, por lo menos ella fue a vender algo Porque hay gente que también de mierda Que ya pasó ya esa época de que van a cada rato hablando huevadas A decir, sí, lo que pasa es que quiero viajar a Corea Para conocer a Lee Min Ho Y enamorarme de un actor de mi dorama Y quiero que Jorge y Ricardo lo paguen Gente de mierda El otro día me escribió un chico que me dijo Hola, ¿qué tal? Oye hermano, estoy metido en un gran problema Aposté todo en el casino Y debo 20.000 soles ¿Qué quieres que haga por ti? Le puse Puta, si me puedes ayudar con 5.000 soles para comenzar de nuevo ¿Para comenzar de nuevo? ¿Qué? Escúchame Si tú juegas a las apuestas ¿Por qué me quieres invitar a mí a que apueste por ti? Tú eres la peor apuesta Es la peor huevón Y lo peor todo ¿Desde cuándo acá? 5.000 soles Porque siempre te ponen Siempre ponen esta odada Mira, para ti no es mucho Pero para mí significa bastante 5.000 soles ¿Quién dice que para mí no es mucho? Huevón Todos chambeamos por la plata que tenemos Huevón Es como que yo tengo un problema con el alcohólico Oh, Guillermo Me tiré toda la plata de la pensión de mi hijo Que todavía no he firmado Por estar chupando Plata, dame plata Oye, ¿sabes cuál es la que más me llegó de pincho? Perdona, Arruchado Pero lo voy a decir Estamos acá Estamos acá para eso Un anciano de 83 años que quería ir a Japón A competir en nado sincronizado Sí, sí Tienes 83 años ¿Por qué chucha se te ocurre hacer esto ahora? Ahora, claro No, no, no No, no, no Ya se le pasó el tiempo Ya se le pasó el tiempo Cuando tu escrota ya está en la rodilla Ya no saltas No, se puede enredar también Lo que pasa es que el señor ha enseñado Nado sincronizado enseña Enseña natación Pero él hace saltos ornamentales Él le salta desde la... Hace clavados Ya Ok Y ha sido el profesor de todos Aquí en el Perú De todos los que han ido a las olímpidas Y él está en la categoría senior O sea, en la categoría ya más alta Prehistórica Claro, claro, claro Él hace... Él ya no hace saltos ornamentales Si no hace salto de fe De esta no vuelvo Claro, él todos los días se arriegan Simplemente él dice... Quizás salir a las calles es un riego Quizás es el último, claro Quizás es el último No, pero si quiere ir a Japón Ha tenido 83 años por juntar Digo nomás, ¿no? Digo nomás, ¿no? Para acá, para ver para acá Le pago su posaje Ah, bacán, pecado Para ver para acá Le pago su pasaje Y su embalsamamiento Va a quedar como una momia de Paracas Rosado, dice Encontramos esta momia rosada Un saludo para el señor Y verdad que... No, pero si van a ir a pedir... El otro día también me dicen No, que por favor ayúdame Que tengo tres hijas Cierrate la puta concha Cierrate la puta concha Córtale un huevo a panes Y por qué yo... Mira, yo no he tenido hijos Para justo no mantenerlos Y tengo que mantenerlos tuyos Por el amor de Dios No, pues hermano Otra vez me traen una chibola de mierda aquí Y me traen... Si tu hija, pues también que me traes Puta madre del vestigio de tu otro huevo La muestra que existió un huevo antes Y había dos Eso no es una vez que es evidencia Es evidencia Entonces me... Saludos Isabel No, pero igual linda la chiquita No, pero no me la traigan No, pero si... No me la traigan No, paniso dijo No, pa'l chongo, pa'l chongo Y ahí estaba pidiendo No, pa' la matrícula El otro día me dan un bebé Tómate foto con mi bebé Que es muy fan de hablando huevaz ¿Tú bebes? ¿Tú eres fan de hablando huevaz? Haga ya, 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 ya Me dijo Y le dije, bueno, sí Porque hablas como tarao No todos Pero según YouTube hasta Es la estadística de YouTube Ay, Dios mío Pero solo quiero decir Que yo sí creo lo de bebé Porque si fue concebido Mientras se veía hablando huevaz Ah, eso puede ser Porque ahora hablando de huevaz Hace como de reggaetón Conciben gente Mientras están viendo Ya es el video De recomendación YouTube En el telo Claro Sí Te sale Mira hablando huevaz Vos vas a cachar Estás cachando cuatro Y tú me pones cuatro Ay, qué rico, ¿no? Estás viendo Colga a Ricardo Espérate, espérate Le van a comprar su pan Se ríen Perú Momia de 3.000 años Se ha encontrado Junto a una serie de ofrendas La momia se llama La Tigresa del Ori Una momia de 3.000 años Antigüedad Fue encontrada Junto a una serie De objetos como Maíz, hojas de coca Y semillas Los expertos estiman Que el cuerpo encontrado Es de la época Prehispánica Lo bueno Es que papel higiénico Paracas Ya mandó esta momia A Japón Para que cumpla su sueño Así que gracias Paracas Hagamos pues Oye, a mí me encanta Este tema A mí me encanta El tema De las momias Me encanta El tema De los fardos funerarios De la arqueología Es un tema Que me fascina O sea, a mí particularmente Sí me gusta No sé ustedes A mí me encanta Pero también me encanta Big Brothers Los bocaditos más adictivos Que han parido el Perú Así que síganlo Porque está bien rica Está huevada Y olvídate que parecía Una noticia Pero mira Te rompí la cadera Primero auspiciador De nada en serio Estamos muy contentos De que entre aquí Entrado con platita Y con bocaditos Qué rico Es una empresa familiar La mamá tiene Las mejores recetas Y tiene que probar Las empanaditas Que vienen con triple queso Lo puedes encontrar En Chorrillos A la media Los horizontes 820 Los Cedros De Villa San Borja Distrito del Club Naval Pero también Búscalos en Instagram Y hacen delivery Sí Y uno El que justamente Su jefe de marketing Le falta media lengua Pregúntenle ¿Qué mierda te pasó hermano Para que te falte media lengua? Eres como un Venom Pero a la inversa Increíblemente Habla mejor que Maicelo Siguiente noticia Cómo ir de Zapayal A la PUC Y a San Marcos En tiempo récord Métase un cohete En el culo Señores y señores Puede optar Por la más Esta ruta Paradero Fundición En Puente y Piedra En la Panaclicana Norte Con Avenida Central De ahí La Daivo De ahí La Daivo 1511 Le asegurará Que con un solo bus Llegues a tu destino En la avenida Universitaria Se mete una bellana Esa De fiesta patrón Y hago rápido Pero que mi culo Rote hermano Y cae en su clase Morosini Presente Quemado pero presente Me voy a llevar Al hospital del niño Por favor El inspector Gachek Pero cabros Cohete en el culo Actívate Truco cohete Se le va a lograr Una pierna Como una vaca loca Anda Cáspitas Huevón Puta madre Ahora con la moto También te das cuenta Que en verdad Es que es bien peligroso Igual las motos Se meten por todos lados Yo me meto Yo intento Meterme un poco Intento meterme Lo menos posible Hoy día me metí Muy mal Pero es que si no No llegaba Este Me metí Puta madre De verdad Me pongo a pensar En el nervio Y la gente que realmente Está apurada Creo que la solución Es salir antes Si es la solución Esa es la solución Si todos fuésemos a tiempo Si sales una hora antes O dos horas antes De lo que normalmente Te saldrías No tienes por qué Hacer esas maniobras No 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 Pero y ahora Porque igual están Los rapis Que ellos tienen que hacer Tiempo rico Para que le dure la gasolina Y eso Concha de su madre La otra vez casi Me llevo uno en contra Huevón Yo estaba manejando de noche Estaba siguiendo la ruta De la hueva Puta que doblo Y el rapi venía en contra Casi me lo llevo En una intersección Un rapi Se metió Entre un carro Mi moto Y otro carro Pero Era O sea Mi moto y el carro Estábamos volteando bien Ya El rapi vino de allá Y se metió así Y se fue Mientras que venía otro carro Entonces nosotros No sabíamos O sea Nadie supo qué hacer Para poder esquivarlo Y lo único que atinamos Fue a voltear el timón todos Y terminamos mirándonos A la cara a los tres ¡Ricardo! ¡Ay! Hablando hueva Estoy vendiendo poco pollo Hermano ¡Bum! ¿Cuál es la cláusula De Shakira Que impedirá La boda De Gerard Piqué Y Clara Chía Gerard Piqué Y Clara Chía Habrían montado Tamaña rabieta Luego de que Shakira No permitiera Que sus hijos Milán y Sasha Asistieran a la boda De su tío Mar Piqué Es que resulta Que Shakira Puso en su cláusula De divorcio Que Piqué No le puede presentar A sus flacas De turno A sus hijos Entonces Si él está Con sus flacas De turno No puede llevar A sus hijos O si en un evento Está con una de sus flacas En ese momento Los niños No pueden ir Oiga Shakira Te estás poniendo Un poco espesa Déjame decir Shakira Que ya también Te estás poniendo Eres un poquito Tóxica O sea No hay nadie Como tú No sé Pero la boda Está picona Está picona Yo la prefería A loba No Shakira A la firme Ya creo que Bájale los huevos Shakira O sea Como panizo Bájale los huevos Bájale de huevos Shakira Porque de verdad O sea Ya entiendo Pero puta Si su papá Quiere llevarlo Ahí a un lugar Ya Claro Y cómo va a ser Cuando esos niños Cumplan 18 A qué trocadero Lo va a llevar No Tiene que dejarlo salir Con la puta Es que Ya creo que Debería ser un poco Más amable La relación entre ellos Pero bueno Yo no soy quien Para meterme Chucky Escúchame Tranqui Chucky 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 Mi querida Mi querida Oye Mi querida Chucky 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 Oye No deja de ver A sus hijos Puta Es cuando tienes Una piña Como la de Piqué Las hueves Locas Esa buena Date cuenta Es que Piqué es pingonazo ¿Sí? Sí ¿Confirma? Mierda Ah por eso Se ha quedado así resentida Ha quedado loca Ha quedado tarada Aguanta Aguanta Y si Piqué Se casa con la aclarachía Ya se arregla el problema Claro Porque no es placa de turno Ya pues cásate Pitarao Claro ¿Quieres ver a tus hijos? Cásate Ya está ¿Qué? Un civil nomás Vas a Guaral Así Igualito que Mario Hart Y vas a Guaral Chin, chin, chin Ya está Ya está Ya Prostituta Uno cree que cuando va a hacer la pausa Lo va a pensar Ah no, no La pausa es solo para dar drama Que Shakira de tu parte Bueno, bueno, bueno Adulto mayor aparece con un sorprendente vehículo en medio de una autopista en Lima Un joven que manejaba su mototaxi se percató de que el hombre de avanzada edad estaba yendo en lo que parecía una silla de ruedas con motor No es que parecía, es que yo imagino que debe ser porque hay una empresa aquí en Perú que está haciendo ese tipo de cosas Es una adaptación increíble y muy bonita en verdad Que es como un motor Inclusive hay unos gasolineros eléctricos Y es un timón que se añade a la silla de ruedas O sea, esto O sea, tú puedes ser silla de ruedas Pero después Le agarras Y la otra vez Estaba caminando Y un discapacitado Imprudente Hay que decirlo Me atravesó con este dispositivo Y todavía hizo un caballito Y le dije ¡Esperda, weón! Weón así Se levantó así un poquito más Y tenía que ser Travejo sin mano porque soy manco No, weón Era Las piernas no le funcionaban Pero la silla estaba fina Pero lo mejor es que ¡No tengo nada que perder! Weón No tiene nada ¿Por qué no tiene nada? Ya te he hecho un pierdazo Weón No, pero a mí se me cruzó Este, te juro Esto es cierto O sea, una persona discapacitada Se me cruzó con un dispositivo Muy parecido al que describen En la noticia Y yo, de verdad Hasta le grité, ¿no? O sea, lógicamente no le dije ¡Ay, discapacitado! ¡Ay, de mierda! No, no Simplemente ¡Oye, ten cuidado, concha tu madre! ¿Entiendes? Es inclusivo Concha tu madre es inclusivo Claro Concha tu madre es concha Tú, pues, conchabón Hubiera sido Te espero parado y sin polvo Ahí hubiera sido cabón Eso sí, no Eso hubiera sido desatinado de mi parte, ¿no? Lo hice, ¿no? Para eso Dios te quita La habilidad de caminar, imbécil Eso hubiera sido feo Pero tengamos en claro Que no por ser discapacitado Eres buena gente No Son dos huevadas Porque hay mucha gente con judas Que dice No, mi amigo es cieguito Le voy a prestar toda la plata que quieras Y de ahí te meten una cabeza Y dice Uy, no veo al ciego Y el ciego tampoco Claro El ciego eres tú Porque no la viste No veo la hora que me regrese mi plata No va a ver tu plata Oye, pero esa descripción del vehículo No te hace pensar en un personaje Twisted Metal No, me hace Sería un gran personaje Sí, puede ser El diabético Pero bueno, igual No sé El otro día vi esta empresa Búsquenla por ahí Está la empresa que está haciendo las adaptaciones Por favor Pongan La empresa, por favor Pongan límite de velocidad Haga instrucciones Porque de verdad Hay O sea, todo bien Pero hay discapacitados Que O sea, yo entiendo que no le funcionen las piernas Pero el cerebro Por el amor Ya pues Pero sería chévere una adaptación Que se junten cinco Y haga un Megazord Yo soy el brazo Y el tronquito en la cabeza Listo Go, go Teletón Dominos Estrenó su delivery de pizzas Usando jetpacks en Reino Unido Durante el festival de Glastonbury Dominos probó por primera vez Repartir pizzas usando un jetpack Yo creo que es la pizza más cara del mundo Pero llega a cualquier piso Señor Su pizza Uy, no tengo plata para pagar Señor, el jetpack no me permite Llenarlo con cachep Uy, me olvidé el pedo ese Qué chévere, weón Mi pizza tiene una cucaracha Pero hay que ver el lado positivo Eso hubiera salvado a Diego Berti No ¿Por qué ya? No, si Diego Berti era cantante No, no era repartidor de pizza Oye, pero Pero te imaginas Su pizza es 18 dólares El delivery 423 Por el chocope Porque el octanaje que usa esa gasolina No es gasolina barata No, ni tabaño Es un octanaje ¿Me imaginas? Claro Eh, chamo Tienes cococete ¿Qué cosa? Uy, mira Es exclusiva Señoras y señores Nuestro delivery Ha llegado el delivery Este funciona con mecha Chamo, lo puedo dejar parqueado aquí Chamo Me presta su bañito Luego ya sigo con la entrega Pero tú crees This is the way Camino así, eh, pecado O sea, Mandalorian Véanlo Ah, bueno Pero a mí me voy a ir volando ¿Volando? Sí, pegue En edición Yo jamás me sé volar en edición Me voy a ir Ya Ahora sí llego A Caracas Uno Dos Tal imbécil Me voy a caer No tiene gasolina Lo único Lo único que quiero Son esos edits de internet De Kakashi volando No, lo pronto es que no lo voy a hacer Johan Solamente Lo voy a dejar Lo voy a dejar mal Sí, sí, sí Y ojalá Lo estoy flojo ¿Qué pasa si intentas meter una aguja en el agujero que está debajo de tu smartphone? Mucha gente confunde este edificio de su teléfono con la bandeja de SIM o micro SD E introducen agujas para abrirlo Al final se terminó demostrando que sería muy difícil dañar el micrófono debido a su diseño Claro, es el micrófono ¿Qué pasó? Que antes, cuando tú ponías la aguja ahí, se malograban Pero como los diseñadores de celulares se dieron cuenta que hay mucha gente imbécil Ah, sí Tuvieron que hacerle una especie de orificio que va aumentando Y que al final no entre la aguja para dañar el micrófono Porque era una de las razones por las cuales más gente llevaba su celular a mantenimiento Claro A servicio técnico Ahora, si tú crees de verdad que a tu iPhone le puedes poner una micro SD ¿Por qué tiene ese iPhone? Asco de Android Tienes que comprar tus... ¿Cómo es? iCloud iCloud Hay un borde, hay un momento de tu vida Borrar y fake GPS Johan, sácame de acá Buena 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 Bien, los actores de esa época Vuelan Sin jetpack Diego Berta dijo, Johan, sácame de aquí Pero Johan fue flojo La flojera pudo más Johan, ¿por qué no hiciste ese croma, Johan? Y sigamos Marcha del Orgullo, Lima, 2023 ¿Qué avenidas estarán cerradas? ¿Y a partir de qué hora? La avenida de la peruanidad fue cerrada a partir de las 9 a.m. La ruta... Qué homofóbica Qué homofóbica la peruanidad Oye, no sea homofóbica Dejé no pasar, güey Dejaron su dolorcito acá, pero déjalo La ruta iniciará en el campo de Marte Luego continuará por la avenida Guzmán Blanco Paseo Colón Garcilaso de la Vega Tacna y Girón Cepita Claro, por Colón pasa Por Colón te rajea todavía Pero hay que avisar a la policía de tránsito Porque ahí todos van en contra Un saludo a todos nuestros amigos Oh, excelente chiste, güey Qué bonito Ahorita tiene que entrar la Dayanita Contra Natura, papá Junio Contra Natura Atimón cambiado Japoneses son pecados Finalmente La movilización regresará por la avenida Garcilaso de la Vega O sea, Wilson No, no, no Listo, la funada La funada máxima Premium, pecados El dramático caso de Henrik Como la mordedura de su gato Le quitó la vida tras cuatro años Henrik Krichbaum Pletner Amante de los gatos Jamás imaginó que la mordida de uno de sus meninos Le iba a ocasionar la muerte El hecho causó gran consternación en todo el mundo Cuéntanos, Guilherme Supuestamente lo mordió Pero tenía una bacteria rara Y esa bacteria como que se alojó en su cuerpo Algo así Y a lo largo del tiempo Como que su salud se fue yendo a la mierda O sea, los gatos no se crían Los gatos se fuman O te los comen Pero nada de esa mierda No, cría gatos Yo sí Pero los gatos son cabones Yo estoy casi seguro que fue planificada esa mierda Sí Una vez Max Atibañez Comediente cuida gatos Le encantan los gatos Un gato lo mordió y se murió el gato Es que Max es de cono Este hueón era de Estados Unidos Conjudo Es gringo baboso Vénganse al cono Venga a vivir acá Max es apellida Pacahuala Este es también Pletner Hay una diferencia Obviamente vas a morir Si te muerde un bicho Pero si te apellidas Pacahuala Es como Ampa y me salvo De contra Dios dice No, madre gracia No le voy a mandar Está huevón locuda Claro, todo bien Pero puta Me llevan pincho los gatos Porque encima te juzgan Están en tu casa Tú le das de comer Le das las cosas Estás ahí tranquilo Y te quedan mirando Sí, güey No sé Cómo Estás cachando Estás mirando al gato Y juzgándote Claro, el gato Estás cachando Y luego se pone a bailar El gato Referencias No lo esperaba No lo esperaba No lo esperé Y ojal Sácame de acá Periodista Dominicana Visita central Restaurante Y video Otra vez central Yo ya estoy harto Ya ¿Qué venden allá? Vayan a comer en paz Carajo Gasten sus 1500 soles Por comer Este Tres mazapanes ¿Qué es central? Central es el restaurante El restaurante de Virgilio El restaurante más importante Del mundo No, no, no Es un restaurante que Le han hecho una película El restaurante Le han hecho una entrevista El restaurante Le han nombrado El mejor restaurante del mundo Y para comer ahí Cuesta 1250 soles El menú más sencillo Aguanta ¿Tienen podcast? De repente tienen podcast Así como hablando huevada No, no tienen nada Pero igual Está súper, súper top Ahorita top trending Pero para mí es sobrevalorado La señora que vende En mi barrio Ella es un milagro Lleva tres años Vendiendo hamburguesas Y jamás compró carne Sí Ese es un milagro hermano Más bien Cuidado con los gatos Un saludo para la gente central Que no sé qué venden Pero en el mercado central Venden buenas cosas Así que espero Que también importen Del mercado central No, no, no Pero bueno Igual un saludo para Virgilio Y ojalá que nos invite Claro, pe Te rompemos el chico Porque ya no sea Virgilio Su rico chiste de caca gente Por el mes del orgullo Eso fue anterior Cortemos, pe Esa parte, pe Oye Para premium, pe Para premium No, tú tranquilo ¿Cómo es que no me contraten Homofobia? El cine peruano Tiene una gran deuda Con la comunidad LGTBIQ Plus Mira que esa es una nueva plataforma ¿No? Sí, sí Ahí puedes ver en vivo Uy, mira Ese no es mi vecino No decía que era hombre Como contramedida El festival Outfest Perú 2023 Reivindica a los miembros Que han sido víctimas De discriminación y violencia Es que hubo un escándalo Porque en el Este festival de cine Dedicado a la comunidad LGTBIQ Plus Este Tienen su afiche A Santa Rosa de Lima En un diseño Y mucha gente se ofendió Porque como en un festival De LGTBI Va a haber Santa Rosa en el afiche Bueno A Santa Rosita le gustaba Ese masoquismo Así que Es lo que yo digo Mira Una imagen No significa nada No, pues Escúchame Solamente Han puesto eso Y me parece que es un Es como una suerte O sea No creo que haya sido Para ofender a nadie No Es que no hubo intención de ofender Si te has ofendido Es porque tú estás sesgado Claro, pues Que tu mente Está completamente chiquita Y deberías rezarle a Santa Rosa Para que te dé Un poquito de iluminación Además no creo que a Santa Rosa Le importe Si estuviese viva Mira Ella es la patrona de la policía No pitea No jodas Si la policía te echa mierda Claro No me jodas Píntenle Pónganlo a San Martín A con falda Si wevón Hagamos intervención Pónganlo a San Martín Con falda A San Juan Hasta dedo Quiten el H Y pónganlo un consolador Claro Al corazón de Jesús Quiten el corazón Un alfajor Así con todos los colores Del arcohíbrido Ya está No pasa nada Mierda Esos huevones Ni existen Como quejarte de que Goku Le pusieron colores Y al pique de chucha huevón Pero a la zarita no la toquen Ay no 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 Esa es milagrosa A la zarita no la toquen No 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 A la zarita no la toquen No la toquen para nada Esa concha de su madre Como así milagros Se nota que era de con un Como trabajo Perrito Asombra el ladrador Para ayudar a sacar El auto de su amo Declaró el perro Se ganan las croquetas El Khan realizó Peculiar ladridos Para guiar a su dueño Mientras retiraba El auto de su casa La escena emocionó A miles de usuarios En redes sociales Bueno ok El perrito que cobrás Es de esos huevones Que te ayudan a estacionar el carro Bueno si Hay perros parqueadores Ah Los parking perros Y hay parqueadores Que parecen perros Porque están todos Todos tuidos Huele a caña Ah si Puta madre Hay huevones Que la plata Se las tira Como eran croquetas Esposo de Isabel Acevedo Lanza indirecta A Rafael Cardoso El anillo no se devuelve Rodney Rodríguez Se mostró En contra De la actitud Brasileño Que le pidió A su expareja Que le volviera La joya Con la que le pidió Matrimonio Pero si no se casó ¿Le dejarías el anillo Que le compras el compromiso? Yo creo que Porque no joda Mira yo solamente Yo solamente lo pido Si es como que el anillo De mi abuela Que yo pongo el Titanic Y ahí necesito Claro y el anillo De la familia Ahí se lo pido Escúchame este es el anillo Mira mi mamá Era Rose Mi mamá era Rose ¿Con huevo? Este es la perla Al mar donde la tiró La volvimos anillo Y ese es el que te he dado Así que como no me voy a casar contigo Por favor devuélvelo Eso puede ser Lo acepto Claro Pero si ya compré el anillo Si lo has comprado Quédatelo y no jodas Es que es verdad Es más Véndelo 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 y no me hables Claro Véndelo y bloqueamelo Por favor Ya no te quiero ver Claro Yo también haría esa mierda O devuélveme Devuélveme para cortar una luna Puede ser Porque tiene su diamante Oye pero Yo estoy de acuerdo Si tiene un valor sentimental No sé Si es de Titanic Se implosionaron Cinco pitucos Que querían verlo O no sé Del holocausto Su abuelita se lo metió al ano Y lo tuvo ahí Hasta que terminó Toda la época esa Y de ahí cagó Y se lo dio Y ha pasado Claro ¿Sabes cómo se llama La historia de ese anillo? ¿Cuál? El diario de Anno Frank El diario Qué imbécil Por eso no van a fundar Hablando de Anos Jimmy Santi Se enfrenta Mr. Pete El gran chef Tengo 60 años de carrera Sorechucho a tu madre Te voy a reventar la cara Pelado de mierda No toleró su soberbia Mr. Pete quedó sorprendido Tras la declaración De Jimmy Santi A su persona Durante la competencia El gran chef De famoso que dijo No voy a tolerar A otro pelado imbécil Lo más divertido Esta noticia Es que Mr. Pete Es pelado Si alguna vez Mandate a la mierda Un pelado Déjalo acá abajo En los comentarios Listo Siguiente noticia ¿Quién nunca ha gritado Un Fuera pelado de mierda? Raúl Porque si no Deja de comer Toby Vars Pongan acá Raúl y a Toby Gracias Perrito reconoce A su dueño Después de un año Tras ser robado Robaron al perro Hay que aclarar Eso da miedo Alguien robaron Lalo Llora de alegría El hombre En cuanto vio al Candy Se lo llamó por su nombre Y este le hizo caso De inmediato La tierna escena viral Se viralizó La tierna escena Se viralizó En TikTok Tenemos un amigo en común Que robaba perro Si Estamos así conversando Tranquilos Tenemos dos amigos Que han robado perro No ¿Cuál más? No Este concha subido No No vamos a decir El nombre de Jorge Panizo Pero No, no Pero por algo Dios Lo castigó Quitándole un huevo Porque él quitó mascotas Huevón Una vez Yo estaba con la pulguita Y de repente un niño agarró Y la cargó Y comenzó a caminar Y le dije ¿Qué haces? Ah, perdón Y lo soltó Y se fue caminando Hijo de perra Y yo estaba Es que la pulguita Como desde que era Desde que era el tamaño De mi mano Caminaba sola en la calle Porque le enseñamos A que camine con nosotros Entonces un día Estaba caminando solita La pulguita Porque ella es independiente Ella se subió Se puso Se puso Y se puso Y se puso Y se puso Y se puso Solo llama Para que pare O después pare Claro, sí Entonces un chingulo Agarró el labio Que caminaba Una perrita sola Qué bonita Que escuchase Ah, perdón, perdón, perdón Pensé que 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 Buenas tardes Sigo caminando Y se fue Puta No roben mascotas No, ya basta No roben mascotas Roben carros Billeteras Celulares Pero mascotas No No, roben culos Pero mascotas no No, veo Hay un límite Y ese es La mascota Pongamos el límite De este programa Las mascotas Así que por favor Ya saben Cuídense mucho Protejanse Pero también hay que ver Que hay mucha gente Que su mascota Le diga El pincho Si tú abres la puerta De tu casa Y tu perro sale corriendo Te odia Si estás en la calle Y tu perro comienza A seguir a otra persona Se quiere ir de tu vida Déjalo Es verdad Gente de mierda También que tiene Esos que visten al perro Y le ponen ropa de mierda Shampoo de mierda Los odio No, pero tienes que llevarlo A ponerle un buen shampoo Y si tu perro está con frío Puta, no Carepapa Si quiere que le pongan ropa Huevón Ese perro es una huevada Es que huevón Los perros de depa Los perros de depa Tienen frío Puta, es una mierda Huevón A mí me Es el primer perro Que tengo en mi vida Había tenido puro chusco Y ella te escucha Su madre Quiere ropa Huevón Estás en una tienda Esa Ve, jala la ropa Y yo Puta madre Con ropa anda Yo una vez estaba Yo una vez estaba en una tienda En una tienda Gucci En Chile Y había una chica que entró Que estaba toda vestida de Gucci Ya, toda vestida de Gucci Con un perrito Un pomeranian Y estaba así Y la chica como que se distrajo Porque en Gucci Cuando tú entras Te dicen Hola, buena Cuando entras Y vas a ver No te dicen nada Pero cuando ven Que vas a comprar Ya Te dicen Buenas, le ofrezco algo Y tú puedes pedir Lo que quieras Puedes pedir gaseosa Agua Comida O trago Y la chica dijo Bueno, es un champán, porfa Y pidió un champán Y la chica Súper guapísima La chica Así pidió un champán Mientras que veía Así todo Y de repente Perro de mierda Me comenzó a morder el pantalón ¿A ti? Y yo Ay, qué lindo tu perrito Y comencé a jugar con el perrito Buena gente Pero un poquito mal evocado el perro ¿No? Pituco Perro petuco Perro petuco, ¿no? Y le dije Oye, este Oye, tu perrito No, perdón Lo que pasa es que mi perrito Este, no sé qué cosa Y yo Ah, ya no te preocupes No te preocupes Y ahí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Puta, perdón Se distrajo la chica Y tenía esas correas retráctiles Y el perrito comenzó a jalar la correa Comenzó a jalar la correa Comenzó a jugar con unas bufandas Gucci Agarró Se subió así ¡Jaj! ¡No! ¡No! Jaló una bufanda Gucci ¡Le llegó el pincho! Y yo no dije nada ¡Jaj! 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 No dije ni pinga Después de casi unos 10 minutos Dije Oye, tu perrita Volteó ¡Jaj! ¡Jaj! ¡Se cagó la concha de su madre! ¡Jaj! La perrita jugaba Rompió la bufanda Gucci Perreón La vendedora le quitó la bufanda Y dijo ¿Sabes quién es mi dueña? ¡Jaj! 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 El juguete más caro de la historia Mi perro juega con una botella de Coca-Cola La mía con San Luis O una bufanda Gucci Lo que me gusta de la pulguita Es que es pulguita de barrio Rechado le compra los juguetes más caros Del Perú a la pulguita Y la pulguita los mira Los deja Y va con una botella vacía Y muerde una chapa durante 8 días Es como los niños, ¿no? Que tú les compras un juguete Pero juegan con la caja Claro, a un primo le regalaron una caja Bueno, los niños con plata, ¿no? Porque los niños pobres No juegan con la caja Duermen en la caja Yo tenía un primito Y le regalaron Como siempre agarraba el juguete Y se quedaba con la caja Una vez le regalaron una caja Y como se quedó con el papel de regalo Son cosas que pasan con el auto ¡No! ¡Auto baludo! Que tienes que pagar No te olvides Pagar tus impuestos Y tú auto baludo Bueno, señores Nada, cuídense mucho Esto fue nada en serio Nos vemos la próxima semana Y nada En serio ¡Chau! ¡Claro, fecosa! ¡Úndete a Premium! ¡Úndete a Premium! ¡Suscríbete! Porque, puta, estamos... Si te contaron... ¡Ah, las conchas ahora! Johan, sácalo de acá ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, basura! ¿En qué chucha estás? ¡En nada, fecosa! ¡Porque tú eres Premium! ¡Úndete a Premium! ¡Y ya, fecosa! ¡Ya, fecosa! ¡Ya, fecosa! ¡Me estás quedando, gente! ¡Porque no soy Premium! ¡Oye! ¡En nada, en serio! ¡Resolveremos la duda! ¡Oye! ¿Podemos comprar pollo de Norkis? ¿O de repente la pollería de mi barrio más chévere o más rica, más chévere o... Porque, de verdad, yo tengo una huevona que ahí en San Juan de Lurigancho pollerías Kelly, huevón. ¡Qué rico pollo! ¿Con cuánto papiloma llega? Hermano, ¡qué rica esa mierda! ¿Qué vale más? ¿La pollería de cadena o la pollería de barrio? Yo siempre admiraré el afán de los pobres de ponerle su nombre a la pollería y ponerle un apóstrofe sin saber qué significa. Ellos no saben qué significa eso del inglés. Pero lo hacen. Estuardos. ¡Estuardos! ¡Kellis! ¡Kellis! No tienen la más perra idea, ¿no? No, y así le ponen a su hijo. ¡Kellis! 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 Y mejor, la Kelly creativa, la Kélico. ¡Kellis! 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 ¡Kellico toda la vida! Yo me voy por la pollería del barrio porque la pollería del barrio Yo también A mí me gusta mayonesa a punto de vencer. ¡Uf! ¡Es buena, huevón! Sí, porque tiene un gustito que no te va a dar la otra mayonesa vencida que es ese avinagrado, sino que es justamente una cosa como que de olivo. ¡Claro! Es una huevadita Es como ese ese vinagre que come cuando el Hershey al final del Hershey's ¡Uy! ¿Te das cuenta? Es que te lo venden en oferta y listo. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Antes que le aparezca el hongo blanco. ¡Ese! 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 ¡Qué güey! Su bizcochito comó toda la vida. ¡Uy! ¡Salfajor con más blanco! Te voy a contar que mi chocolate favorito de la vida era el relleno de fresa de Donofrio. No sé si se acuerdan del relleno de fresa de Donofrio. Era un chocolate que la última edición era con un empaque azul que tenía como un jarabe rosado. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! El relleno de fresa pero antes el relleno de fresa en los 90 se vendía con un papel manteca y un papel blanco que rodeaba. Sí, me acuerdo. Y son tabletitas. ¿Ya? Este... Yo, ese era mi chocolate favorito de la vida pero ese chocolate se descontinuó ¿Ya? Y la señora de mi bodega de la bodega por mi casa ¿Se guardó? Me compró unos lotes porque sabía que a mí me gustaba y ya. Pero lo que no sabía la señora... Ah, y te tenía ahí como ¡Oh, Ricardo no me vas a abandonar! ¡Ah! ¡Claro, claro! ¡Ah! Y me soltaba ahí me soltaba... ¡Ah! ¡Ya! En vez de vuelto ¿qué tal te hiciste? ¡Uy! ¡Chomolatito! Por tableta todavía! ¡Uy! Y me acuerdo pero la señora no se dio cuenta de que ya estaban vencidos. El hongo blanco le sale el hongo blanco weón. No, ¿qué? ¿Peor? ¿Peor? El gusano. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! El verdadero gusano de plaza vea. ¡Tú, tú, tú! Si me ha pasado. Parecía el malo de Pirate del Caribe. Chin, 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 chin. ¡No! ¡Joda, weón! Ricardo comiendo y sonando. ¡Tarátá, tarátá, 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 tarátá. ¡Ah, qué difícil, weón! ¡Horrible, weón! No, hablando de cosas podridas una vez sí esto es Fidel, ¿no? Y yo he tenido mis problemas con Plaza Vea por los productos No, con los productos Bells. ¡No! Una vez compré una docena de huevos los últimos huevos hermanos como los de pan Podcast son podridos, weón. ¡Ah, la게요! Podrido, weón. Cancerígenos. No, porque le tiré el huevo directo a la sartén ese olor de mierda y su gusanito señor cómame y huevo podrido es una de las peores mira si el huevo normal huele fuerte el huevo podrido es una cosa no se va no se va como el puma no se va el puma no se va un saludo para el puma carnal tengo una gran historia que fui a la cachina pues por la aventura de comprar cosas robadas robadas receptación es un crimen que estás con un poquito un poquito de crimen uno necesita adrenalina en su vida pero encontré un huevón que estaba con su chocolate ah tirando chocolate no estaba ahí con su plumón de tinta indeleble tachando la fecha de vencimiento y colocando otra así uno por una y la saluda a la jorga y lo hacía tachando fecha de vencimiento y el poniendo a su criterio y no se vence y no se vence es un hechizo la fecha de vencimiento es un hechizo tachaba y un símbolo infinito claro vence cuando quieras era un alquimista vence a mi nada me vence y ponía mensajes motivacionales vence tachaba todos los todos los obstáculos de la vida me estás diciendo que era descansé con su rústica de mierda tachando mi hermano lindo hermano lindo unido jamás será vencido hermano lindo tráete una rusa que esa necesitan villa un saludo para todas las chicas doradas las chicas doradas que han quedado viviendo acá en Perú por acá por allá que culazo como para poner tu agüita encima no todas eran extranjeras han venido unas nuevas ahora no colombianas han venido también han venido buscando el carnet de extranjería y se lo vamos a dar gracias a toda esa gente que hizo progresar a Western Union Nicola Porchela dejó a todos en shock con revelación sobre su sexualidad acepto soy pansexual pero alguien le explicó a Nicola Porchela que es pansexual no es que se cachó a un bimbo se estaba cachando un panchabata entonces Nicola dijo yo soy pansexual que rico cacharse un chabata en Solo Queremos Conversar dijeron mi última búsqueda de Google fue que es pansexual porque Nicola lo dijo pansexual significa que se cacha lo que encuentra lo que ve ahí que no es nada nuevo todos en el barrio teníamos un pansexual de popular cacható claro yo me acuerdo en mi caso me decía cinco solos me cortan el pelo pero tengo que dejar que me arrime mi bulto acá es un pansexual si es un loro claro como pirata del caribe así que mi causa Nicola Porchela parece que le entra pero a todo y con todo yo creo que sí claro ojalá sea consensuado es lo único que puedo ir porque de repente una platita está tranquila y de pronto Nicola Nicola se le está cachando claro ¿por qué se está retorciendo ese girasol si no hay sol? Nicola está ahí ahorita termino amiga uy no 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 ciérrate con el sol es tu capitán ¿quién es tu capitán? gran frase gran frase porque ¿quién sería mi capitán? Nelson Fabio no Nicola huevo qué tan imbécil Japón designa a un hombre que presida la reunión de ministros del G7 para el empoderamiento femenino ¿no debería ir una mujer? ¿o Nicola que es pansexual? digo no claro que sí pero es un caer de risa porque hay seis mujeres y un japonés así como que puta creo que decidieron mal ya bueno mano voy como canela en gata de vato versión mujer teníamos que mandarlo fue nuestra perra laica fue nuestro intento ruso hermano chucha vamos a hacer se mandó no regresó ya está ya perdón perdón canela robot de inteligencia artificial confiesa impensable predicción podemos liderar el mundo mejor que los humanos en el marco de una conferencia tecnológica realizada por las Naciones Unidas la robot Sofía afirmó que su especie en un futuro cercano estará apta para tomar decisiones de gran relevancia e incluso superaría los seres humanos terminé Héctor hermano terminé Héctor ya empezó la rebelión de la máquina bueno no chuchas unero ahorita mismo es una inteligencia artificial hermano me va a cachar pero nosotros tranquilos porque aquí la tecnología llega 20 años después así veo gente en San Juan del Urigancho reclamando la tecnología nos va a dominar no a ti no espérate 30 años todavía si ni luz tienes imbécil de mierda como te va a dominar la tecnología si no tienes ni desagüe ni agua solo hasta las 6 porque a partir de las 6 ya no tienes servicios claro y ahí va a empezar la resistencia ahí van a ser John Connor John Connor John Connor John Connor John Connor Johan Connor Johan Connor John Connor John Connor Johan Connor nuestro editor es de Connor Johan Connor Johan Connor Johan Connor todavía se sabe en números de memoria nosotros a ver llama a tu mamá no sé llama a tu viejo no sé está muerto pero a lo que voy pero ya traigo un tablero un vaso mata una gallina claro fácil de comunicar con Alan que está ahí tratando de salir pero por ejemplo Johan se sabe el número de su flaca el de su mamá su papá no tiene pero se sabe varios números porque él es analógico él no necesita su celular porque tiene una tarjeta 147 la tarjeta 147 es lo que nos va a salvar hermano así que a todos aprendernos ahorita yo creo que lo único que hay que hacer es que si bien es inteligencia artificial hay que bajarnos un programa de tipo un Ares si y con eso se acabó con eso se acabó así acabó Toby con su canal porque no podemos nosotros acabar así con la inteligencia artificial bajando y el Ares le da sida que petero de pronto arma su circo de la inteligencia artificial atención eliminar el perfil de threads elimina también la cuenta de Instagram no me digas no ya tiene tweets claro que sí yo también tengo tweets no pero sí me gusta o sea mira a mí me gusta escribir más que publicar que fotos claro pero el twitter nunca fue como nunca fue mi nunca me gustó es que no claro tú no querías pelear con nadie ese es el problema claro entonces como que threads todavía todavía está tranqui threads es que ¿sabes qué es lo peor? que cuando quieren meter la granja de troll te piden número de teléfono como en Instagram piden número de teléfono nombre real alias y un culo de cosas que cuando quieran hacer cuenta fake no pasa entonces ahorita todas las cuentas de twitter que son este granja de troll quieren entrar no pueden entrar hay gente pendeja de que quiere cancelar a alguien y tiene como 7 o 8 cuentas y en tweets no se puede no se puede pero la huevada es que por eso mueven tan rápido su hashtag o roban tan rápidamente su hashtag y puedo crear rumores así de la nipinga por eso pagaría un rumor de chino pinto y brian steven son la misma persona si huevo ahorita mismo si nos estás viendo colabora con nosotros haciéndote premium y nosotros vamos a ver esta huevada este hashtag o no escúcheme a todas las personas que están viendo este video vayan a threads y pongan se han dado cuenta que chino pinto y brian son la misma persona este hashtag complot no porque yo teoría conspiracional es increíble oye huevón tanto chino pinto como brian steven solo con era huevón solo levanta con era huevón y se han dado cuenta que cuando brian está en tumbes chino pinto no graba el show de larry si si a que empezó esta huevada a que empezó esta huevada chino pinto y brian steven son la misma puta persona huevón lo que convertiría a roxana molina y a jellie reati en la misma persona y son y son y jellie reati es una gran actriz has visto como como la impersona como se ponen las extensiones se rellena acá se rellena atrás es jellie es jellie roxana molina siempre fue jellie reati o sea roxana molina es un personaje de teatro que ha hecho jellie reati acá lo supieron primero jellie reati chino pinto no existen solo son brian steven y roxana molina así que si siguen a roxana molina sigan a jellie reati y son la misma huevada y es una genialidad huevón porque el show de darry para llegar a los conos se vuelve que somos claro huevón y abarcan a todo el perú huevón bien ah bien me gusta es como guillermen negra siendo este sin esmero es lo mismo huevón es lo mismo tú lo ves soy gordo barbón la misma huevada es lo mismo así que ya saben hoy se enteraron en nada en serio de que jellie reati y chino pinto son brian steven y roxana molina es una verdad internet y debe recorrer todos los rincones son la misma mierda guapa pública Sergio George fulmina a Gabriel Herrera por tildarlo de patán oye tiktokera no me interesaba firmarte Sergio George es lo más parecido que tenemos a un vicio humano así que yo creo que hay que tener no 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 es una suerte de como se llama de beso de moza andante si 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 y el beso moza lo quitaron del mercado porque estaba un guiao y Sergio George sigue trabajando es como si Andy feliz fuera triste más o menos claro es como un gasparín pero bañado en zambito zambito gasparín zambito si gasparín zambito oye que ahora me doy cuenta de verdad que si cambiamos la mazamorra negrita el zambito también debería de si se debería llamar porque se llama zambito el zambito jorjito hay que poner el jorjito jorjito su jorjito afrodescendito afrodescendito me gusta me da un afrodescendito me da un helado de dos bolas pero afrodescendito de pronto sale con un platanazo a la mierda que tal salchichón lobatón revela como conoció a Jesús Barco él tenía ocho años yo veintisiete me estaba separando de Melisa de pronto él me dijo oh causita estás aburrido que tal una paja más no cambiada el murciélago reveló que conoce al futbolista desde que era un ves ese weón que se está cachando a mi ex esposa lo conocí a los ocho años Jesús Barco se está cachando a Melisa Club es su esposo ahora yo lo único que digo es que la concha de Melisa Club debería tener un MIP por lo menos un EIRL porque mira como hace negocio tiene uno dos tres cuatro cinco seis seis cojudos que están por acá por allá y todo le cae plata yo creo hay que pagar de impuestos bueno está bien yo de verdad un saludo para Melisa no es empresaria empresaria Melisa Club debería dirigir la Sunat porque ella le quita más plata a los futbolistas que la propia Sunat efectivamente imagínate si se hubiera tirado al gerente de Movistar cuánta plata le estaría quitando la Sunat ni lo toca pero Melisa Club ella no perdona yo solamente creo que es un semillero es muy elegante el chiste lo cierro ahí lo cierro ahí claro Melisa Club y su jotita yo quiero tener el semillero de Melisa Club Cristian Cueva responde tras bochornosas imágenes déjenme mierda déjenme chuchatumare déjen tranquila mi familia y yo seré borracho pero mi familia es digna pero has visto lo que pasó que mi causa desapareció de los entrenamientos de Alianza y luego salió una foto de él pero así con una torre de caja de chelas yo soy cuevita yo soy cuevita el cuevita de la comida sí, sí, sí tengo my life my life es cuevita de verdad es un estilo de vida es un estilo de vida así que nada por favor oye si tienen problemas de alcoholismo como el cacash no sé qué hacer porque todavía no puedo lograr lo supere no, no, no voy a hacer un taller voy a hacer un taller este anda para alcohólicos este anda para alcohólicos y me voy a llevar toda la plata así como nos hace el toby ahí me bloquean el canal ¡Kin Kardashian! no, no, no se quiebra y confiesa se quebró Kim Kardashian de lo que ya estaba quebrado se quebró más que bestia, ¿no? su columna se hizo mierda porque ya no te puedes quebrar más y confiesa que haría cualquier cosa por recuperar a Kanye con el que se casó dice es tan diferente de la persona con la que me casé eso es lo que amaba y eso es lo que recuerdo habría cualquier cosa para recuperar a esa persona fue lo que confesó Kim en el adelanto del próximo capítulo en The Kardashians güey, no, no, no pero hay que decir una cosa es que me causas rayadito Kanye West está pero como parmesano está pero rayado está más rayado que Betito diciendo el canon es mío no, no, no está rayado está rayado está rayado está rayado te he hecho mierda sinceramente bueno también y ahora tampoco Kim Kardashian es una Santa Paloma no, no pero qué güey gano solo quería recargarlo sinceramente ese ese culo el caño el caño el caño ese culo está en negritas sí, sí, sí yo creo que si te abandono un culo así también yo me volvería loco soy Donald Trump no tengo el color pero lo soy yo creo que de una sentada le quitó el oxígeno al cerebro nunca volvió a ser el mismo Kaina para mí que le metió un pedo porque ese pedo debe ser horroroso ese pedo yo he conocido gente culona que acaba muy feo y te digo no, es algo que no se habla hermano es algo que no se habla y hoy lo vamos a hablar aquí en nada, en serio la gente culona ¿sabes qué me preocupo vos? su esposa nada más la gente culona acaba feo hermano la gente culona acaba muy feo no sé en qué te vas a me vaso me vaso es que estaba temporada con actrices muy culonas te digo que acaban feo hermano no voy a decir nombres pero pueden revisar el elenco buscando pantalón en la visita Idol de BTS revelan que grupos mayores y menores trayectoria lo menospreciaban dice oye ¿por qué no se odian conches humanas el libro de BTS dice Beyond the Story se lanzó oficialmente este 9 de julio en sus páginas los integrantes de la agrupación contaron un penoso porque también tú sabes ¿no? algunos muchos penes muchos penes inciden en atravesarlos no incidente que atravesaron ay ay perdón escúchame sí a mí me contaron que la combinación de La Habana a mí me contaron que Grupo Nietzsche mucho tiempo les tiró los chapis también les tiraban mierda oh esos chinos con chasumare que se van a echar Grupo Río no Grupo Río uy no esos son apristas esos son apristas no cuando BTS se quería presentar ahí en Quilca ¿qué? Grupo Río frenó que se presenten en el Salón Imperial hermano local de Fonavistas huevón huevón o sea hemos podido tener BTS de los 80 acá huevón cuando BTS te lo unió a leucemia que me habla fue bien fea la huevón sí eso está en el libro a mí me dio el pincho cuando Jean Paul Strauss con Miguel Mateos les tiró mierda pero de ahí poco a poco saliendo en los mañaneros en Hola Todos así BTS comenzó cuando salía con Lorena Caraveo con la Nicolasa ahí salía BTS cantando son buenas BTS cantando ahí y ahí poco a poco hasta donde están después de tres semanas en Canto Andino reventaron mierda es que BTS tenía para más huevón huevón BTS puta tiene como mierda ¿no te acuerdas cuando Jimin salió un mediodía de criollo cantando con Cecilia Barraza antes de Bartola antes de Bartola claro antes de Bartola porque BTS ustedes no saben nosotros somos más viejos por eso sabemos salió en Miskitaki en Miskitaki terminó contra Natura y empezó Miskitaki de verdad y eso que John Cook perdió el casting con Davis Orozco para la academia huevón eso la gente no lo sabe la pre hubiera sido con Joe Cook me estás diciendo el primer drama peruano claro pero eso son cosas que están en el libro o sea siempre lo malo es que la gente solamente sabe lo último no obviamente no saben como la gente ha guerreado la gente no se acuerda es que ese problema es que falta memoria claro de verdad un saludo para los BTS y nada la mejor de las 20 horas nosotros siempre lo vamos a amar un corazoncito coreano pero nosotros nunca fuimos así tan atorrantes como este huevón que hacía la banda de cumbia que lo choteó huevón porque iba a ser corazón BTS pero fue corazón serrano huevón lo rasearon huevón si yo a John Cook lo he maquillado para que salgan las calentitas de nivel warra yo lo he maquillado y le dijo no que me falta me faltan mis polos yo le dije ya te presen los míos y le puse y conversamos y eso que antes los manejaba mágico González porque ellos iban a ser en vírgenes de BTS claro vírgenes de Corea o sea porque la mágico mágico habrá llamado a Tula a Mari Carmen Marín pero la primera opción siempre fue BTS así que vean la novela miren estudian hay que estudiar si no hay que ver bien la novela porque te das cuenta de que Tula o no es John Cook o sea es la misma historia hermano es la misma historia pero la Tula alumno de San Marcos sorprende a compañeros con disfraz de vaca en su exposición plan estratégico el alumno tuvo que presentar un proyecto sobre la empresa Gloria pero yo decidió vestirse de esta forma e inevitablemente causó furor en TikTok claro y además la gente de San Marcos hace tiempo no toma leche toman a Ginomen que es lo que le dan en el menú porque es que hay que alimentar un culo de gente estoy muy feliz de que de verdad yo siempre me sorprendo cuando me dicen donde te grabaste en San Marcos y es joven me da mucha felicidad me da mucha felicidad que no hayan tenido que luchar tanto ya felizmente como que han bajado un poquito las yo tenía un vecino que estudiaba medicina en la San Marcos y ese concha de su madre tenía como 45 cuando yo tenía 20 y el huevón seguía yendo y le digo oh pero por qué no saca tu cartón y me dice no es que si apruebo ya no voy a comer menú y el huevón está ahí aguantando la huevada solo para comer menú la gente de San Marcos cuando alguien frena en seco huele y huele a mi universidad que mae llanta que mae llanta hay gente hay gente que de verdad yo sí conocí el caso de papá e hijo en universidad en el mismo salón o sea que compartían que todavía estaban claro porque el papá nunca se pudo graduar por las huelgas y el hijo ya había entrado a la mierda pero es que es así hasta en la Villarreal también es así de que empiezan la carrera y la terminan mucho después porque es protesta tras protesta tras protesta de hecho está pendiente que todavía no lo hacemos porque nos faltan materiales el nuevo set de nada en serio y lo tenemos construido ¿dónde? está construido está en mi casa ¿sí? sí ¿qué chucho están hablando? ¿y quién chucho lo construyó? ¿alguien de San Marcos? no lo construyó de la uni de la uni de la uni construyó un arquitecto de la uni construyó la maqueta que viene a hacer porque lógicamente todo esto es falso claro hay gente tarada que dice ay que buen check no 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 esto es falso pero hemos construido un set para hacer un croma más pro ah ese con perspectiva claro a la concha huevón y está construido costó 15 mil soles ha costado a la mierda ¿qué estás hablando? le hemos dado de comer a toda la uni huevón pero ese huevón ese huevón se ha graduado o sea ese huevón estudió casi 10 años para graduarse una carrera de 5 el arquitecto a la concha ¿en serio? es bueno el hijo de perra pero sabe morangre porque de verdad ha sido bien dura la carrera no claxon con tanta huevada no es como Johan Johan es al revés se ha graduado una carrera de 2 meses 3 años de 3 años ha hecho el no escolarizado universitario claro ha salido con oficio edita videos y pega zapatos edita videos y pega zapatos comunicador la soñada pelea entre Elon y Mark los dueños de Meta y Tesla llevan semanas jugando con la idea de agarrarse a golpes en una pelea de la MMA aunque el enfrentamiento de fondo es la competencia entre Twitter y Treads la nueva red social de microblink que acaba de lanzar Mark Zuckerberg posdata Tesla hackeó la cuenta de Toby no hay una huevada bien cierta de que este Treads hace como 4 días sigue siendo tendencia número 1 en Twitter llegó de este Elon Musk puso una huevada de que está bien jugar pero no está bien jugar así con cheats o sea con trampas y todo el mundo oh calla yo no soy rechucha de tu madre no está bloqueando los tiktok no los tweets no lo está bloqueando a 600 pero solo puedes leer 600 y ahí tienes que pagar como Spotify pego weón ¿sí? sí pego weón por eso toda la gente está que se quita pego weón porque oye 600 tweets es una actualizada y se acabó pego weón claro ya la gente entre más gente siga peor es más rápido es pego weón claro claro y si te lees un hilo puta tú sabes cómo son los hilos pego uh rico rico no claro tú lo abres el hilo los hilos son rico rico abres el hilo y ves no si de repente está escaldada no está escaldada y los hilos son así pego weón aparte el hilo el hilo dura muy poco sí 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 porque cuando te has arrecho lo haces así plá y hilo pego se fue el hilo y hay gente que no se sabe limpiar bien y el hilo queda con caca ah la mierda igual no es verdad claro cuando de repente el hilo embarrado un hilo con hate claro es un hilo es un hilo con hate un hilo mos no pero hilo está que la pierde porque toda la gente está que se quita a tris pero igual tris no es igual que de twitter pero supuestamente ya demandó a tris diciendo no que están usando la palabra hilo y esa está patentada por twitter porque los hilos son de twitter no no el hilo está patentado desde iris losa de la poderosa iris losa iris losa patentó el hilo si o no gente weón quien chucha no ha ido a una mecánica correse la paja viendo a iris losa carlata un abrazo para toda esa gente que lo popularizó un abrazo para mónica daro sacame acá iris losa un poquito acá un poquito para que mónica daro para que los chibos lo sepan lo que teníamos y esa no ya sabe la parece un cabro pero igual ponía porque no hay internet pero su maribel velarde maribel velarde a la mierda si 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 la potoncita que locura aunque de verdad nosotros no teníamos esto es guerra pero si había si tenemos nuestra calata al mango había calatitas nuestra mónica cabrejo en su tiempo la mariela sanetti yo siempre me voy a acordar que salía tenía un bloque en risas y salsa que salía solo vestida de globos y se lo veían reventando claro que buen culo carajo si me está viendo mariela cualquier momento como no hay ventanas aquí en el estudio vamos con el reporte del clima allá con el loco Wagner está recontra pero recontra caluroso es más ya me da igual pincho este calor de mierda que se larga el verano concha su madre que calor de mierda no se como me suda los huevos este váyanse a la concha de su madre chao muchas gracias loco Wagner por haber salido de clamor en el barrio y decirnos el clima huevo de verdad increíble el loco Wagner es increíble que siga vivo si es nuestro bananero peruano si lo chévere con él es que puede haber mucho calor pero en su casa siempre hay nieve y no por su caspa uy como será el jalón que está en la caspa así lo he visto al loco Wagner huevo se me encontró que se ha puesto como siete vacunas huevo si que huevo si si dos contra Andy y y y y baja y una contra Pietro y la demás de que sea es que siempre le gustó la sobredosis no más whatsapp web esta versión para pc pierde soporte y deja de funcionar para siempre whatsapp web no va más dice y meta ya tomó una drástica decisión porque dice que se va a invocar más a lo tripe lo que lo tripe que lo tripe lo tripe es lo que se mete el johan como papelito lo trips ah trets ah trets trips esos son otros esos son trips trips lo rico viejo claro que se me derrite mi ojo me voy como a erra howards ahí al psicólogo ¿por qué? ¿por qué? ¿de verdad va a dejar de funcionar este whatsapp web? no creo no todavía no hay fecha de término de la aplicación pero que ya no la van a continuar porque también microsoft y todo el sistema de windows se le está complicando y se le está poniendo negras para que ellos hagan las actualizaciones pero ¿por qué racismo? ¿por qué negras? ¿por qué no se la ponen peruanas? pero si whatsapp web funciona con chrome ¿por qué? ¿no es la tecnología de chrome? oye de verdad cada vez se vuelven más imbéciles los de microsoft ¿no? si huevo microsoft ya microsoft ya debería ya ya colgar los tenis si huevo como magali cuelga los tenis esa cuncha su madre está payando con mi cosa ambulante hermano creo que ya no es relevante bueno yo no yo no soy ambulante oye verdad 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 ambulante tu pinga que se va por todas partes hizo llorar en tiktok hombre une su foto con la de su esposa y suegro fallecido una dibujante estremeció los corazones de miles de usuarios de tiktok con un dibujo que ha pedido o sea que supuestamente en la foto de su boda ha pedido de lo que ha perdido ha perdido a su papá dijo ¿sabe qué? un dibujo dibujo a mi papá de la foto porque ya murió y yo quería mi foto de boda ¿y qué chucho pasó? y lo dibujó así todo bonito y quedó perfecto que la flaca vio la foto de su papá con su ternito nooo su papá gasparín su papá gasparín su tío gasparín oye pero tú ahora puedes con la inteligencia artificial en el photoshop tú pones ahí o photoshop reír a mi viejo patro reír nooo en serio te da tres opciones viejo dice tu viejo Paul Martán o Gustavo Bueno no Gustavo Bueno pa que sea el viejo de verdad el otro día una foto con Jorge nos puse en unos trajes espaciales y en una nave espacial huevón si si me mostraste porque él me dijo mira esta foto yo cuando se han puesto esos trajes para qué no inteligencia artificial huevón apretó un botón quitó la capa y eran ellos sin trajes nosotros así cualquier huevada ya despido Johan te despido ok perdimos un editor pero ganamos inteligencia artificial Johan de O'Connor Johan de O'Connor de O'Connor de O'Connor de O'Connor de O'Connor O'Connor Sur o O'Connor Norte O'Connor Norte O'Connor Norte solo quiero decir Nor'Connor Nor'Connor Johan Nor'Connor Nor'Connor su mamá ya no es Barbosa oye pero eso de poner a tu viejo con inteligencia artificial son huevadas o sea yo pongo pongo a Messi pe huevón para qué su papá su papá ganó un mundial no ganó pe huevón ganó balón de oro no ganó pero si tu papá no le ganó ni al cáncer pe huevón me robaste la palabra de la boca ya en link la más viral Anuel ah 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 Takeshi 61 tecashi tecashi ah tecashi 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 y el ex tecashi 6ix9ine y el pleito que estremeció redes sociales la cantante dominicana hizo diversas acusaciones a su expareja lo que generó que se arme una gran pelea en redes además ya en link la más viral este filtró el número de Anuel en redes escúchame es que esa gente tiene plata pero jamás ha dejado de ser de cono mi abuela decía pero uno lo saca de la pobreza pero la pobreza no sale de ellos pero es que te voy a explicar o sea de verdad ahora lo que está pasando es que ya se están tirando mierda en redes y ya por las huevas o sea se están tirando mierda en redes están publicando cosas íntimas de cada uno ya está volviendo bien idiotas de esa pelea entre 6ix9ine entre Anuel y Yailin la parte que para mí perdió más fue el idioma español la RAE está llorando ahorita va a sacar su hueva con Bizarrap la RAE la Bizarrae la Bizarrae la Bizarrae la Bizarrae la Bizarrae esto es para que tú te eduques de verdad Santillana le ofreció Tilda puntúa puntúa la voz archapaza qué imbéciles que Santillana le dé canja a Yailin no sé alguien un diccionario por favor se tilda alatú 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 claro peor todavía ahora me va a hacer uno a mí se tilda el pronombre él ella se tilda claro se tilda ella no chiste de mierda chucha a tu madre cállate la boca a Yailin cállate la boca a Yailin pero loco ese chiste se critica y pone tilde en la idea crítica es el pasado plus con perfecto la Bizarrae la Bizarrae deberíamos intentarlo deberíamos intentarlo deberíamos intentarlo la Bizarrae estén atentos a la Bizarrae de sesión de repente sale ojalá su pierna queda atascada en pasarela yo se da Argumedo no no nuevamente ha sido atacado por el aeropuerto y médicos lo amputan para liberarlo la afectaba por dos cintas mecánicas del aeropuerto Don Muech de Tailandia cuando topresó con su maleta y una de sus extremidades se quedó mutilada por la máquina porque hay máquinas que te dan de comer que te dicen lo que tiene que comer ese es la mente ¿qué pasa contigo hoy día? perdóname domingo de mierda para ti no ayer no tomo chelo hermano pero estoy descuadrado tú sabes que las impresoras se cuadran con tinta pero originalmente ayer no tomo chelo me estoy cuadrando con el whisky ahora y no cuadro me siento mal todo por la culpa este imbécil de mierda le están inyectando tinta en su cartucho ¿qué es lo que está pasando? puta huevón no, 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 no siguiente noticia el alcalde de un pueblo en México se casa con un caimán en un ritual ancestral indígena una inusual boda se celebró en la localidad mexicana de San Pedro Guamelula se trata de un matrimonio entre el alcalde de un pueblo y su lagarto acá también pasó eso un notario se casó con un caimán uy, no, no no, igual acá pasó en Trujillo un hijo de un alcalde se casó con una comelona Bruno de la Horta lo curioso es que a todas asistió Susi Díaz y su árbol sí, claro y su perro y su perro un saludo para el perro y Susi Díaz que ahorita se está repitiendo de la boda yo no me quería casar me obligaron pobrecito Chuchito me parece genial el abdomen de Richard Acuña a mí también esos bizcochos de obrero que se ponen acá y viene con incacola la hueva ¿por qué hay un incacola en tu abdomen? dice que si tú le aprietas aquí así uno de sus coquitos mama dice mamá mamá abrázame toca el titánico en el de acá la otra vez fue a hacer un abdominal y se no hay tu obvio y ya no hay más noticias esto fue nada en serio ya sabes es el noticiero más fidedigno de todas las historias peruanas de lo que pasa y no deja de pasar en el Perú suscríbete vuélvete miembro y ya sabes dale un like al OnlyFast de Ricardo Mendoza que te está enseñando los pies señores nos vemos por esta semana en nada en serio ya saben suscríbanse y síganos en threads y como dijeron en la marcha queremos más miembros hoy en nada en serio resolveremos la duda que todo el mundo del Perú tiene por su pólvora porque sí todo el mundo se pregunta tú cuando llegas a tu casa y sabes que has sudado te huelen las alas después de una rascotao así como yo digo que sí a mí no me huelen las alas pero sí tengo una suerte de guirito de cómo se llama de un guirito de desodorante porque uso desodorante en crema entonces se me hace como una suerte de guirito un pequeño de este pleido con tu amasado de platilina claro yo a veces lo junto lo trenzo y lo meto al horno 20 minutos que rico unas rosquitas y por eso hacemos alfajores en Baker Brothers ya sabes la mejor opción para tu desayuno pero la preocupación mayor es si huele a culo o no porque hay su gente que tiene un aroma especial en el culo que todavía no se ha inventado el desodorante de raja debería inventarlo debería porque a veces cuando estás mucho tiempo sentado estás en una actividad así yo por ejemplo que edito todavía mi mierda porque soy un duro y mi mierda no pienso pagarle a Johan mi culo a veces huele a cacamaracuyá cacaracuyá cacaracuyá claro porque se junta olor a la bola olor a culo y de pronto te rasca oye cacaracuyá ese sabor lo vi en Pinkberry así que si tú te hueles la bola te huele el culo de repente una amiguita en casa se dedea tengo infección cuéntanos acá abajo en los comentarios porque también queremos saber que tan aquerosa es nuestra comunidad o el popular esmecma uy no el esmecma esmecma esa palabra la aprendí hace no mucho Lucina esmecma ¿alguien sabe lo que es esmecma? claro donde luchan donde luchan todos este Ken todos esmecma esmecman claro todos con suciedad en el cuello claro es igual que Smackdown pero todos tienen acá una lechecilla acá muy bon que cosa tan horrible el esmecma alguna vez has sufrido tú has sido esmecmado es un esmecmen tengo poderes que esmecmen eres esmecman esmecman su pichulita con un casco de metal magneto magneto de zorra Wolverine esmecman no pero no solamente sale por eso es como cuando como si fuera un refribo de pichula es cosa así ah si que de repente está muy arriola y también ahí cuando eres chivolo también una masilla no pero es porque por ejemplo una vez mira a mi me salió una vez lo confieso yo lo confieso yo soy así tú eres abierto abierto en todos los sentidos de mi vida no lo que decía era que una vez me dieron como una cremilla ya una crema no una crema no fue una pastilla que me cayó mal alérgico y generó como una suerte de mecmun claro yo al primer día no más dije que es esta mierda que pasa acá puta madre ya eso no es leche eso es queso yogur griego porque mi glande está glaseado exactamente entonces fui al doctor y me dijo quítate la pastilla te vas con la pastilla va me dio otra y automáticamente desapareció se desapareció y dice uy este es mi glande una dona bavaria si chiste que es como si fuera el sapo este que le sale por la espalda el veneno buena pichula ven y no se me deja la chiste alguien lamiendo la espalda de tu pene no luces claro me la chupas con alucinaciones tu pichula con capa le volteé los ojos a mi flaca como están bienvenidos a nada en serio una vez más estamos en el youtube siempre ya saben pueden encontrarnos en el mismo canal a la misma hora desde siempre hasta que nos hackeen como a toby por estar bajando software pirata pe gordo yo te he dicho invierta le paga como a siete cojudos no pagas no pagas la cojude de software no seas pendeja ok cada vez que baja cada vez que baja un software suena viene un huevón con pelo de pulpo ¿qué pasó mi toby? ¿qué vienes a buscar? ¿tienes rilas? estamos hoy nada en serio con el cacash con Guilherme Ricardo Mendoza aquí para contar estas historias noticias que a nadie le interesan por personas que a nadie le importan y vamos con la primera el cholomena ¿por qué pagaría mil soles por ir a central cuando mató cuando mató dos restaurantes elogia a Gastón Acurio y más o sea ¿alguien entiende? no, no, no eso es lo que quería decir lo puse intencionalmente anuncio de mierda del trome agarrando a Cholomena quitando una parte de algo que él dijo en algún lado descontextualización ¿me estás diciendo? exactamente ok y cuál es la verdadera el verdadero contexto de esta mierda eso es lo que quise saber leí y no había el contexto porque solo pusieron esa mierda porque querían poner la cara de Cholomena y alguien tirándole mierda a central oye hermano pero no hay ni contexto ni sintaxis es una oración exactamente huevón no del pericultorio Pérez Araníbal de los niños recién llegados huevón no tiene sentido yo conozco al Cholomena ok y él me ha dicho personalmente que central es la peruca del mundo no no lo dije uy Cholomena y me lo dijo en el año 2010 cuando lo conocido y central no existía y sabes que me dijo también el señor Cholomena que Virgilio tiene smegma no y lo echa te lo vende como requesón acá remoja tu croissant así te dice chucha no a mí Cholomena me dijo que buen culo tiene Virgilio pero causa que se corte las manos yo le dije que porque para que no 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 cocine me dice no 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 me lo quiero cachar sin manos tengo acá un fetiche con los manquitos así que si ven con el Cholomena diré oh soy manco per mano vamos a cachar ya está picado te cachas y te ponen tu sticker en la nalga a mí el Cholomena me ha dicho que Gastón Curio ok que Gastón Curio ok para poder entrar a su restaurante él a degustar primero le tiene que degustar la venga bien bien y Gastón Curio dice eso me lo dijo el Cholomena y lo digo acá a mí el Cholomena me ha dicho de que le encanta la mollejita la saltea se la pone en el culo hace una flor como una rosa y me ha dicho así yo me voy a la calle a conseguir chamba a causa y consigo así que yo voy a hacer lo mismo con Cholomena puedo decir algo de todo lo absurdo que dijimos lo de Richavo si es creíble lo de Gastón si te creo pero es mentira es mentira todo es mentira queremos decir que así hacen las noticias a la mierda me hacen las noticias así Ricardo Mendoza se raspó un huevo con una cochera ya está ¿qué es eso? es la noticia del peruqueado tiene que poner su foto Michelle Swiffer opina no debería ser eso ¿por qué Michelle Swiffer? ¿qué tiene que ver? o no se mete con mi amiga Michelle un solo loco para mi amiga Michelle no lo que te voy a decir es que juntan gente y preguntan de la vida de otro que no tiene nada es la boda te estoy contando que en los programas de peluchín por ejemplo ampayan a alguien y van donde otro que ya han ampayado antes y le preguntan ¿qué opina del nuevo ampay que hemos hecho de este huevo y un pato se queda frío pero no es mi ampay no a mi que chucha dice a mi que chucha dice pero yo admiro a Cristiano Domínguez me lo admiro mucho porque después de 52 ampayadas sale a su programa a decir que mal estos tipos que salen con otras mujeres en vez de estar con su esposa ¿cómo van a salir? si están metidos en un compromiso el compromiso del amor es un compromiso por el amor de Dios respeten a sus parejas y sus 20 hijos afuera papá poquito menudencia papá tienes chifa no seas pendejo me estás de chidencia un saludo para el Cholomena que seguro que ha sido descontextualizado por la prensa y dejemos ya de creer a la prensa estas narrativas son estupideces y un saludo para Cristiano Domínguez ojalá algún día respetes a alguien ven un restaurante usó un falso sacerdote para que su personal admitiera pecados en su puerto cura le preguntaban si habían llegado tarde al trabajo si habían robado a su jefe o si querían perjudicarlo de alguna manera por ahí preguntaba tendrás un hijito ahí que no estés cuidando el restaurante se ubica en Sacramento de Estados Unidos y este cura y Ape no ganó porque todos eran mayores de edad claro Sacramento no pero es un falso cura o sea hizo unas falsas como se llama confesiones no lo que pasa es que los curas no pueden revelar el secreto de la confesión ah verdad como se llama la confesión sincera ah no ese es legal no pero hay un hombre para eso claro claro que así confiesen crímenes ellos no revelan no pueden no pueden revelarlo no no y de verdad no lo revelan o sea de verdad no lo revelan porque si el Vaticano se entera que lo han revelado ajá les quitan los niños uy no imagínate viene uno feligrés soy pedófilo chócalas necesito nada más y nada más es lo que pasa todo está los valores están de cabeza yo he conocido curas chéveres si si primero te invito yo he conocido curas chéveres primero me metió un pollo porque me iba a doler me dijo no 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 Carlos Cacho tuvo un romance con expareja de Michelle soy Fer ella me llamó y me preguntó si era verdad Cacho soltará una bomba que involucra a los integrantes de su guerra y remeserá a todo Hollywood o sea yo no dice esto es guerra esto es caca sería auspiciado por Hellman esto es guerra pero de Troya bueno ye ateniense ustedes son de los azules o de los amarillos yo soy más del mostaza pero todavía Cacho no ha dicho nada muchas gracias espartano mi padre dijo hoy Cacho ayer Michelle ayer Michelle hoy Cacho Gisela Barcarza revela que tiene Tinder y que ha conocido a un chico estoy empezando a salir un poco dice no vas a salir de esa mente toda cerrada que te ha hecho la iglesia guárdate tía clonacepanera presuntamente 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 a pa y me salvo presuntamente 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 a pa y me salvo presuntamente la fiesta gay que sacudió a Lima en Pacata Lima de 1959 una fiesta de travestis sacó a la luz homofobia y racismo de autoridades y periodistas de la época una reciente investigación académica reconstruye el episodio hubo una fiesta en 1959 de travestis enorme y que no y rico no pero en que fiesta de la comunidad LGTBIQ no se sacuden o sea entre todos hermanos igual de todos oye y aparte todos comieron torta así que se imaginan donde se sentaron dice homofobia y racismo o sea que alguien dijo todo bien porque sean gays pero negros hubo su redactor en la época en el diario comercio en ese entonces presuntamente presuntamente delincuentes matan a un perro que intentó defender a su dueño de un asalto en Trujillo en Trujillo ampones bajaron de un automóvil y trataron de encañonar a un ciudadano para despejarlo de su despojarlo de sus pertenencias pero el perrito entró ahí y quiso y no y no y no fue atacado y papá lo mató el perrito dijo una de sus últimas palabras dijo los bocaditos más adictivos que ha parido el Perú son los de Baker Brothers así que tienen que comprar esos bocaditos en honor a ese perrito si tú no compras no respetas la memoria de ese perro si respetas ese perro si eres como Tim John Wick carajo entra a TikTok Facebook Instagram sigue a Baker Brothers los locales están en Chorrillo la media los horizontes 820 los cedro millas morgan dentro del club davant Baker Brothers punto P ya saben los mejores los mejores bocaditos según el perrito wow wow siguiente noticia la vez que un presidente chileno sospechó ser descendiente de Huayna Capac y Alan García lo confirmó a raíz de una investigación casi de una tuviera a raíz de una investigación hecha por Alan García uno de los presidentes chilenos más conocidos se enteró de que era descendiente de Huayna Capac uno de los últimos gobernantes de Incas y dijo no me pueden dar pedazo de Perú pero no yo también Huayna Capac pijo peruano andate a la concha pero porque que pasó supuestamente Alan por congraciarse con este con este chileno hizo la investigación y tú sabes que Alan mete su floro pero no no ha hecho nada de ese huevón ese huevón Alan era el mismo huevón que nunca preparaba en tu colegio la exposición pero que hablaba bonito sí buenas tardes compañeros profesores alumnos todos no he hecho papelógrafo porque me lo aprendí de memoria profesora lo puedo hacer igual que caer y ser esa mierda me encantaba hacer esa huevada las células eucariontinas son las células pero que es una célula vayamos primero a analizar que es un átomo y yo me pregunto por qué sigue así y floree Cervantes dijo una vez el huevón que no sabía ni mierda pero llenaba las seis líneas que bestia llora ese llora ese yo en escrito así la hacía cuando no sabía en oral yo le decía profe otro día le chupo la pinga pero colegio católico claro pegosa piura pobladores de Máncora protestan por la ola de inseguridad la ola en Máncora es ola de choros estás surfeando no estoy raqueteando chucho a tu mar los polores quemaron llantas afuera de la comuna y bloquearon la Panamericana Norte nadie va a entrar acá pero te imaginas que te raquetean el surf perdiste pe gringuito con chatumar y que gría que no sabíamos surfear caete con tu tabla su pirañita en su bodyboard nunca nunca mejor dicho un pirañita Deadpool 3 Deadpool 3 pausará su producción debido a la huelga de actores pero que pasa alguien me explica que pasa con los actores que están haciendo huelga carajo lo que pasa la huelga no sabe quien está liderando esa hueá la Nana Fine la Nana Fine de verdad huevo es que no sabe muy bien hija de perra y su discurso es hermoso y tú te das cuenta que están pidiendo una retribución y una distribución de la riqueza más equitativa entre la gente que produce las películas y los actores y los guionistas entonces me uno porque ya puta aquí en Perú nunca le han pagado ni un sol a nadie tú sabes cuántas veces ha pasado canal 2 a su mare y no me han dado ni un mango y vamos más allá ¿sabes cuánto le querían pagar a Richavo para salir a su mare? por favor en el cine no pagan te dicen es tu pantalla es tu momento es exitoso pero claro lo que estás diciendo es que los actores se han puesto como ya oe puta paguenos un poquito puta claro porque ya no sé más allá de los actores que ya reciben millones hay muchos actores de reparte cosas así que no reciben casi ni mierda a mí me gustaría preguntarle a Adolfo Chuyman cuánta plata ha recibido de taxista rarra por supuesto de taxista rarra mil oficios de todas las el perro de taxista rarra ¿dónde está el perro de taxista rarra? ¿cuánto le han dado? ¿un rico can? le deberían estar dando cambo ese perro con Chasumare hablaba actuaba puta mejor que don Simeón mierda un saludo para el perro de taxista rarra qué buen perro mierda qué bestia ¿por qué no tenemos uno así? es que es así hay actores que son muy buenos como la la Fáin como la otra que qué bestia o como por ejemplo este Michelle Soifer hay una película de terror donde sale Michelle Soifer haciendo enfermera por la Sara te lo juro sale la huevona y le preguntan ¿dónde está el enfermo este de mierda? puta yo que chucha sepe y se quita Michelle Soifer te lo juro huevón también en la película de Néctar hay un cameo de un huevón el Kakash ah ya ves muy bueno también y mi cameo ¿sabes qué? como fue en esa época que todavía no existía el fulacoso hermano y me acuerdo me acuerdo claro o sea cuando se grabó la película todo bien pero tú sabes que en el Perú se demora un toque en editar y salir entonces cuando sale ya la película y viene el cameo puta yo no fui al estreno yo tampoco fui al estreno no fue una pendejada huevón huevón en Néctar huevón en esa película me saqué la mierda en la moto y le tuve que hacer pagar a Davis una moto o qué gran película deberíamos ponerla acá en nuestro canal no por favor cuevana oye si sabían lo de cuevana ¿no? ¿qué? se bajaron cuevana se bajaron cuevana los gringos toda la gente se puso ya mucha huevada concha de sumar y vamos a bajarnos cuevana ¿dónde está su servidor principal? Perú Piura sí sí un primo de Brian Steven que emigró porque emigró más abajo Brian vivió en Piura toda su infancia o sea Brian Steven lo hizo de cuevana y el servidor estaba acá el principal servidor de cuevana Piura Perú carajo así que fuerte la palma que vive Perú con P de Patria la sede cuevana guau ya no puedo subir películas guau justo quería ver Deadpool 3 policía héroe chapó a mirada de tiburón teniente Perales quien rescató a empresaria secuestrada en los olivos participó en escenas de al fondo hay sitio después de 60 fríos hay que limpiarle la cara a la tombería yo no sé yo no sé se pudieron con el huevón de Galeani al fondo hay sitio yo creo que después de una buena afunada una buena sospecha tienes que pasar por al fondo hay sitio sabes que sería divertido que le metan lacrimógenas a Charito porque eres de la sierra toma mierda oye pero estos estos son cameos invertidos ¿no? si gente que no es famosa que sale un cameo en el fondo hay sitio son como los cameos de panizo acá es como ¿quién mierda es? eso mismo pregúntate en el fondo hay sitio oye pero déjame decirte que hace poco no mucho le tomaron una foto a Gordotaku tú eres Gordotaku y le tomaron una foto a un fanático si es verdad ya la gente saca a Gordotaku y es cano si si ya es cano se ha vuelto conocido la otra vez vino es cano ball no la huevada es que este vino con una raja yo le digo yo le digo ¿qué ha pasado a Gordotaku de nuevo ¿cómo se llama este? el herpes el herpes y me dice no si no que la gente me ha conocido chupando patas gracias a ustedes mi fama de chupapatas se ha hecho tan grande que me he hecho una herida le chupé la pata a una tía con cuñero y me he hecho acá mi herida así que muchas gracias a todas las viejas que están dejando chupar la pata por Gordotaku y justamente su próximamente su canal de OnlyFans y eso es que Gordotaku hace pedicure ahora también pero es como Sohan así que si ven a Gordotaku en la calle pídale una foto y una chupada de patas ¿por qué no? Euphoria 3 se pospuso nuevamente y ahora se estrenaría en el 2026 debido a la huelga de escritores la realización de la tan esperada tercera temporada de Euphoria ahora sería en el 2026 ¿hay huelga de escritores ahorita? sí hay huelga de escritores y actores pero yo me había quedado en Euphoria cuando entró Gerber porque se fue se fue Rucarina primero de ahí se fue Ana Kohler llegó Gerber con el y con Euphoria pero yo no sabía que había más pero bueno ahora está Zendaya ¿Zendaya? Zendaya ah Zendaya ah la de Pair la saco la Zendaya que nadie le ha dicho que no es negra no le digas nadie le ha dicho que no es negra tiene vitiligo no no la verdad que Zendaya tú sabes que Zendaya es gran fan del programa y Zendaya siempre actúa de afrodescendiente en The Greatest Showman ella hacía de una chica afrodescendiente ok y su hermano que era afrodescendiente y su hermano era afrodescendentísimo o sea ya ni siquiera afrodescendiente era el primero no era descendiente no era afro era el afro ascendiente afro ascendente afro ascendente afro ascendente de grises exactamente ella era un valor claro me estás diciendo eso y era y era el hermano de sangre de Zendaya no lo veías y tú lo veías y decías oh no jodas oye nadie le va a decir a Zendaya nadie le va a decir Zendaya es chola es como nosotros Zendaya es peruana si pe Zendaya es peruana claro pe oye si Zendaya es que mi color yo tenía una compañera en el colegio igualito de Zendaya igual de despeinada igual de talagüenton por favor pe hay alguien que le diga o sea contor increíble talentosísima bellísima y todo pero hay alguien que le diga de verdad oh Zendaya puta madre tú por favor eres marrón pe Zendaya eres marrón Zendaya Zendaya has estudiado en el Cisalancho pero también te estás haciendo la pendeja que te bota con Hollywood claro hermana del de que buena raza sí ella debió hacer su cameo en el fondo del sitio no no la prima de la Yuli el libro de Jamie Lynn hermana de Britney Spears de Britney Spears se estaría vendiendo por un dólar se hizo viral esta imagen en el que aparece el libro de Jamie Lynn a un módico precio de 1.25 dólares la Jamie Lynn es su hermana que salía en Soy 101 ¿te acuerdas? la cabezona ah ella Jamie Lynn Jamie Lynn y tú no sabes que la gente dice que esta concha de su madre le apañaba toda su huevada al mañoso ese de las patas gordotaco como se llama Dan Snyder Dan Snyder y esa huevona dice que salió en bolero disque no esa cojuda que me va a decir presuntamente salió en bolero de Dan Snyder dicen pero son teorías conspirativas pero esta huevona le hacía bullying pues a otras a otras flacas del elenco entre ellas a Alexa Nicola que hizo de su mejor amiga en la primera temporada y se fue en la segunda porque ya no soportaba y ahorita van a hacer una película Britney Spears también dijo que esta huevona se portó malazo con ella cuando estaba en su juicio eso y cuando estaba bajo la tutela de su viejo ahorita mirando acá su cara de la Jamie Lynn Jamie Lynn Phil tranquilamente canta en Son Tentación lo juro tiene esa pinta claro yo la tiro para you salsa Blur sobre ACDC no somos ACDC sobre chucha tu madre nunca la hemos sigo nos llamamos Blur imbécil tocamos demasiado acorde para ser tan básicos como ACDC nosotros estamos nivel de chacalón nivel de armonía 10 chucha tu madre que ACDC métete tus palabras al culo le dijeron al trome cuando descontextualizó una de sus declaraciones no eso si lo dijo directo mi causa que pasó Blur le tiró mierda así no 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 como que la compañía ustedes tienen influencia de ACDC no que vamos a hacer esos dones si son básicos canciones de tres acordes chucha tienes tres acordes son chéveres cosas chucha se para no sé qué decir la verdad porque puta yo la verdad o sea yo escucho mucha influencia de ACDC ACDC sin banderas y si 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 y entonces no no podría opinar de verdad que no yo escucho mucha influencia de por ejemplo este corn en toda la música en toda la música de este como se llaman los hermanos estos que cantaban música folclórica los castros los chipilinos mucho de corn claro mucho de corn yo le he sentido un gustito como que a Slipknot si no sé si te ha pasado si igual este también se da la inversa porque tú cuando escuchas System of the Down han escuchado System of the Down System of the Down claro igualito tú presta atención y escuchas yo lo soy está atrás es un vocal déjame en mi puna qué bonita canción un saludo para Luis Abanto Morales en donde esté perdóname y definitivamente Chacalón influenció toda la carrera de los Red Hot Chili Peppers Chacalón que es más versátil que Chacalón esa canción que tienen de Playstation eso es lo que le compró Chacalón a su hijo Chacalón Junior su Playstation claro así que bueno yo creo que simplemente la música es así es una cosa bella claro que se entrelaza es una cosa bella y Aguabella también porque escuchan Aguabella escuchan Aguabella que claramente está influenciado por el concierto de Vivaldi claro Aguabella o Atrataciones pero para ella siempre verano porque siempre es la estación que más le gusta es la estación que más le gusta que siempre Aguabella bella bella son bella me encanta que siempre hay la palabra bella ahí que tiene que estar bella dona es una droga que a veces uno ve los grupos y dices esto puedo denunciarlo a Indecopy porque esta es propaganda engañosa lo único que no es bello en esos grupos es Nílber Warack no Dios mío tanta plata señor pero es el cachorro no digo un poquito de decoro pero es que ya consiguió la plata le pone tetas a la teta no seas pendejo hoy Misión Imposible Sentencia Mortal Parte 1 o Misión Imposible 7 se impone como mejor film de opción en lo que va el 2023 superando por poco a John Wick 4 críticos elegían la película dicen que está buenísima sí la nueva la de Misión Imposible yo iba a verla con Hop pero yo iba a ir al cine con Hop pero puta no pude al final se me postergó la huevada dicen que está increíble dicen que los remakes o las nuevas pelis que está haciendo Tom Cruise son muy buenas Tom Gunn dijeron que estaba muy buena no la he visto todavía la de Misión Imposible y que el tío sigue haciendo varias de sus acciones escenas de riesgo vi el making of de la escena esta de la rampa oye huevón este imbécil huevón se manda nomás así sin doble huevón está así de estilo Jackie Chan pero estaba en la cientrología ¿no? así que sí sí pero lo abandonó su esposa le dejó casa me divorcio está así enfermo huevón bueno pues hermano pero parece que nada Tom Cruise sigue con ese estilo de vida ya sabes hueve full ejercicio claro claro y sangre de bebé tres veces al día en la cara así ya está en la popular chupa de placenta le funciona chupa de placenta siempre popular tardamiento Bruno Pinasco claro uy pero a los curas no le funcionan porque ellos también chupan bebés no es que a ellos se la chupa el bebé entonces ahí es cuando es que su problema presuntamente presuntamente un abrazo ¿por qué? Gabriela Serpa explica por qué aún no oficializa la relación con su saliente a los seis meses la figura de JB en ATV dio algunos detalles de su vínculo con su popular pretendiente Gabriela Serpa precisó cuánto tiempo debe pasar para contemplar una relación ahora este yo me acuerdo no sé si fue ella o su hermana que un día entró a mi casa ¿qué? ¿por qué? se metió a robar siempre lo he contado lo que pasa es que ella era muy amiga de Clara Seminara que trabajaba con nosotros entonces en esa época yo vivía enfrente de un karaoke en Shell y en esa casa era tan seguro el condominio que yo dejaba mi puerta sin seguro entonces un día yo estaba viendo televisión con mi novia en esa época Alicia y de repente entra Gabriela era un sketch de JB tu huevada lo peor es que yo no la conocía dime si esto es amor yo no la conocía salía Hop señora con su cartucho escúchame pero esto es muy gracioso porque yo no conocía Gabriela a ninguna de ellas yo solamente conocía a Clara y de repente de la nada entra una chica riquísima a mi casa que yo no conozco y me dice Ricardo vámonos ¿qué? ¿y tú? y yo y Alicia me mira así y yo le digo no sé no sé quién es no sé quién es para aclarar a la gente eran otras épocas eran otras épocas muy distintas y de repente agarra ahí y entra Clara y dice Ricardo vamos a Caraboc y yo a la mierda huevo puta qué mierda parece esos sketchs de programa de broma argentino huevón sí un saludo para todas las hermanas serpa son muy divertidas las hermanas serpa cartolini no 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 la gastronomía peruana supera a la mexicana según un reconocido chef según el chef mexicano Ricardo Muñoz la comida peruana está entre las más ricas mundial ¿cómo logró sobresalir? nadie lo sabe ese lajo pez imbécil de mierda si cuando he comido en México no le echan ajo a nada todo el ajo lo meten en la salsa de mierda métanle su guiso de mierda desabrido métanle ajo carajo qué fea mierda la verdad la verdad ya no puedo opinar perdóname ya les tiró mierda con ventilador George Pepper de los magníficos el triste final de Hannibal Smith murió solo odiado y en el olvido no me jodas sí era racista Ricardo George Pepper se robó el corazón de varios televidentes al interpretar al popular Hannibal Smith en los magníficos sin embargo nunca tuvo el mismo aprecio con sus compañeros de rodar de ahí salió todo lo que decía de Mr. Tipe yo no voy a estar en el mismo camerino que te de mierda yo no cómo le pagan tanto a ese de mierda de verdad te lo juro ya tiene bastante con tener trabajo sí huevón era pero era nivel las tías de Mateo no nivel las tías de Jaime Ferraro así huevón así si hubiera estado en esta época le hubieran dado un programa en Plus TV en Willax tendría 3, 4, 5 qué locura igual que buena serie sí de puta madre me encantaba solamente lo único que no me gustaba era el negro pero actuaba bien porque no se notaba ese odio en pantalla no le gustaba subir a los aviones claro es que es negro él lo secuestraba y lo metía en un barco así viajaba oye oye eso dijo Hannibal no eso dijo Pepper eso que Pepper dijo que estás luchando contra el crimen debería estar cosechando arroz uy no eso dijo Pepper Pepper eso dijo Pepper eso dijo Popper ¿qué pasó con Vaticano? el narco más poderoso del país que se alió con Escobar y acusó a Montesinos si no Vaticano es un personaje importante tras estar 22 años preso el narcotraficante más conocido de Perú salió libre en 2016 y tuvo pleno de hacer una miniserie sobre su vida a cargo de Michelle Alexander no no hermano no va a meter a Hitler también empezó a publicar un segundo libro pero ahora está desaparecido del ojo puro ustedes ya lo mataron no jodas pero mi causa no sí ha sido uno de los bravos bravos ¿no? sí 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 hablará cosazo como ninguno saludo para Vaticano y esperemos que estés vivo y pontificado y pontificado claro porque está en el Vaticano ahora está ya con Francisco che rellíname la nariz de Faló ahí se habla el papa perrito saca los pasos prohibidos y se roba el show en plena actuación escolar un adolescente se encontraba haciendo su bela y actuación escolar y al perrito no le importó esto se coló en el escenario para demostrar su arte claro porque todos tenemos arte en las venas y otro tenemos en las galerías en los museos también hay arte y si te consigues una chica la chica ideal puede mirarte la cara así que no le gusta escúcheme vuelve a tomar vuelve a tomar ves que así estoy más sano Opsitel usuario tenía más de 7000 líneas telefónicas móviles que no había contratado en el 2022 una de las empresas registraron cerca de 80.000 reclamos por contratación huevón te sacan números a tu nombre yo tenía como 3 yo no sabía tengan cuidado gente tengan mucho cuidado claro eso por estar dejando el DNI por caja de chela ahí es cuando pasa ahí pasa esa mierda una abuelita voy a sacar otra línea hija de puta el Perú el Perú promoverá su territorio como destino de locaciones para películas internacionales de acuerdo con los datos extraídos por el MEF la inversión de producción audiovisual en la región repercute positivamente en la economía local quieren promover así como hicieron Transformers que nuestro país sea locación de películas así Transformers se debió grabar abajo del puente de Tocongo yo siempre lo voy a decir ¡Karendejo! solo quiero decir antes que pases que gran mecha sería un Canela versus Optimus ¿qué tiene la espada más larga? ¡Karendejo! defiende a guerreros históricos ah de repente claro Miguel Grau estamos en televisión porque tenemos talento la popular sabrosura no descartó seguir participando en las futuras temporadas de reality pero sería chévere que hagan uno así con gente disfrazada de Bolognesi de Ugarte ellos son los verdaderos guerreros y que sea con guerreros de Chile también ¿no? esto es guerra esto es guerra claro y que premio un trofeo no salitre y la guanera y para el equipo que gane un barco en su frontera que se bajó del otro país Lindsay Lohan presume nueva habitación para su bebé mira pude tener un bebé la gente que decía que era drogadicta pero mira a través de sus redes sociales la ex chica Disney subió nueva fotografía de su avanzado estado de embarazo y del decorado del nuevo cuarto de su bebé como se sabe la actriz se encuentra esperando su primer hijo con Vader Chamás con quien tiene cuatro años de relación y nadie puede creer que funcione ese útero hermano con toda la coca que se ha metido ese útero está no ese niño es un caminante blanco así como en el juego de gemelas ella aspiraba por dos un saludo para su bebito Pietro Civile ¿qué le dijo a Yankee cuando conoció a Jaira Plasencia? creo que básicamente vamos a resumir toda esta mierda básicamente le dijo eres la dura de la salsa eres la mejor salsera eso le dijo le dijo ¿quién? ¿Daddy Yankee? ¿Daddy Yankee? ¿Daddy Jaira Plasencia? dice eres la mejor salsera y dijo ¿qué te parece buena mi salsa? no, no, no que tu culo parece una salsera hermano y con eso nos vamos aquí en Nada En Serio recuerden de que pueden comentar suscribirse hacerse miembro porque si no ¿dónde quedaría esta noticia de Daddy Yankee diciéndole que tiene culo como salsera? uff claro un saludo para Yajaira Plasencia sí, por favor el día que pueda viene para decir el clima y cuídense nos vemos la próxima semana en Nada En Serio ya saben suscríbanse y síganos para poder hacer más programas sin ustedes no podemos hacer nada y esto es Nada En Serio cuídense húndete a premium húndete húndete ya viene su reality de Guillermo y que lo hacemos bajar de peso me gusta liberen a Guille chao que lo hacemos a la próxima chau que lo hacemos a la próxima chau Gracias por ver el video.